Continuamos con la novela con nombre desarrollé Pacific Rim y fui expuesto por actores globales capítulo 31 la tortuga laud vio que su caída no causó ningún daño sustancial al vagabundo de venganza. Aún más furioso. Con un rugido, corrió hacia los vengativos vagabundos en el puerto. Zouning miró a Xiaotuanzi y gritó. Vamos, vamos juntos. Xiaotuanzi asintió pesadamente en respuesta. Frente a la tortuga laud que corre rápido. El rover vengativo también corrió. Paso a paso es pesado pero rápido. Justo cuando las dos partes estaban a punto de chocar. El vagabundo vengativo salta hacia adelante. De arriba a abajo, un puñetazo golpeó fuertemente la cara de la tortuga laud. Luego, mientras la tortuga laud estaba mareada. Agarrando su cabeza, fueron algunos golpes más. Enciende el propulsor del codo. Zouning gritó. La mano derecha del vagabundo vengativo está en la articulación del codo del brazo izquierdo. Un pequeño propulsor de cohete se activa, hace un gran rugido. Llamas azules calientes salieron disparadas del codo. Acompañado por la aceleración del empuje, el grueso brazo mecánico del vengeante Wanderer golpeó fuertemente la cara de la tortuga laud. Hubo otro fuerte estallido. La tortuga laud ya estaba mareada por la paliza. Ahora con otro golpe serio, la tortuga laud cayó pesadamente al suelo. El vértigo de la tortuga laud es solo momentáneo. Sobrió pronto. Después de despertarse, inmediatamente agarró una grúa torre en el suelo. Date la vuelta y golpea al vagabundo de la venganza en la cabeza. Zouning reaccionó rápidamente, manipulando el mech para esquivar y esquivar. ¿Crees que eres el único que puede sostener un arma, y yo también? Zouning gritó. Pequeño Tuanzi, has visto esos contenedores en el suelo, recógelos y déjame ir y golpearlos. Al escuchar las palabras de Zouning, Xiao Tuanzi se sorprendió. ¿También hay contenedores disponibles en el suelo? Si la bestia de apertura puede tomarlo, ¿por qué no podemos tomarlo, podemos tomarlo? Mientras hablaba, Zouning manipuló su brazo derecho para agarrar cinco contenedores en el puerto. Xiao Tuanzi hizo lo mismo, agarrando un puñado de contenedores con su mano derecha. Los dos manipularon la venganza sin hogar para sostener el contenedor, golpeando a la tortuga laud con fuerza con los golpes izquierdo y derecho. De repente, las chispas volaron y los fragmentos de metal se dispersaron por todo el lugar. Al final, Xiao Tuanzi cooperó con Zouning, y llegó un Shuang Feng Wanner y todos los contenedores se rompieron por completo. Esta ola de operaciones realmente hizo felices a los amigos del agua en la sala de transmisión en vivo. WDNMD, es tan impactante, todavía puedes luchar así, sosteniendo un recipiente como guante. El puño volador propulsado por llamas en este momento fue realmente genial. Este es un verdadero juego de hombres. Usar un recipiente para perforar la oreja con doble pico, esta operación es demasiado increíble. Sí, hay una mejor manera de luchar que esta. Contenedor. Nunca me han hecho tanto daño en mi vida. Ja ja ja, cómete mi recipiente con un puñetazo. Oye, la gente siempre usa ladrillos para cubrirse la cara. Este es un recipiente para cubrir sus caras. Hay una manera más increíble de cubrirse la cara que esta. Y la va una después de un ataque tan humillante. Finalmente completamente furioso, después de golpear enojado el suelo varias veces. Corrió hacia el vagabundo de la venganza locamente. Es como la lucha de Sumo. Empuja al vagabundo de la venganza de un lado a otro. Este rango cercano es justo el momento para un cañón de plasma. Zowning no dudó en absoluto. Listo para disparar el cañón de plasma. La mano derecha del vagabundo vengativo comenzó a deformarse. Un cañón de plasma parpadeante de arco apuntaba a la conexión entre las extremidades inferiores y el torso de la tortuga laúz frente a él. Es una de las pocas áreas en la baúla que no está cubierta con un caparazón. El cañón de plasma se ha activado. Lanzamiento. Zowning rugió. Una luz deslumbrante brilló. Una masa de plasma de temperatura ultra alta golpeó el abdomen blando de la tortuga laúz. Luego vino el segundo disparo. Tercer disparo. Aunque la tortuga laúz estaba sufriendo, todavía empujaba al vengativo vagabundo de un lado a otro. Dispara la munición. Los proyectiles fueron disparados uno por uno. Las costillas de la baúla son ahora claramente visibles. Pero su tenaz vitalidad lo hizo estrellarse contra el suelo después de empujar al vagabundo vengativo a la costa. Fue sólo en este momento que la gente se dio cuenta de lo difícil y tenaz que era la bestia inicial de cuarto nivel frente a ellos. Al mismo tiempo, la batalla en este momento hizo que los amigos del agua en la sala de transmisión en vivo hablaran de ello con gran interés. Es demasiado violento, demasiado sangriento, me gusta. Me gustaría llamarlo la cara más fuerte de la historia. Esta ola es realmente carne, huevos y pollo con cebolla. Cara a cara es demasiado feroz. Estaba tan nervioso que casi me asfixié hasta la muerte en este momento. Y aquí en el juego. Xiao Tuanzi exhaló un suspiro de alivio cuando vio que la tortuga laúz se cayó y guardó su aire. No olvidó que había otra apertura, de hasta el limoze, que no se había resuelto. Debería estar furioso en la ciudad en este momento. Listo para apresurarse a apoyar. Pero en este momento Zou Ming se detuvo. ¿Qué pasa? Preguntó Xiao Tuanzi. Zou Ming sonrió y dijo. ¿Has olvidado a la primera bestia contra la que luchaste, la cabeza de Oz? Por supuesto que no lo he olvidado. Después de decir las palabras, Xiao Tuanzi se sorprendió. La primera bestia a la que se enfrentó, Esquitead, fue porque creía erróneamente que Esquitead estaba muerta. Así que fue atacado por la cabeza de Oz. Llevando a la muerte del hermano mayor del protagonista, el peligroso sin hogar fue seriamente dañado, incluso hasta el punto de ser desechado. Ahora entendía lo que quería decir Zou Ming. No importa qué juego, debes recordar inventar el cuchillo cuando mates al jefe. Entiendo, aunque la tortuga laud no tiene signos vitales, pero por el bien del conservadurismo, será mejor que lo confirmemos. Después de escuchar las palabras de Xiao Tuanzi. Zou Ming tenía una expresión enseñable. Luego, los dos manipularon al vagabundo para disparar algunos cañones de plasma más a la cabeza de la tortuga laud en el suelo, y luego se fueron contentos. Ja ja ja, Xiao Tuanzi finalmente recordó inventar el cuchillo. No olvidé inventar el cuchillo esta vez, es cómodo. Es un buen hábito inventar el cuchillo. Los amigos del agua en la sala de transmisión en vivo vieron a Xiao Tuanzi a los dos después de golpear a la tortuga lauda hasta la muerte. Aún así, no olvides el último cuchillo. Inmediatamente recibió muchos elogios. Incluso los regalos en la sala de transmisión en vivo de Xiao Tuanzi han aumentado mucho. La pantalla en el juego gira. En este momento, otra bestia de inicio de cuarto nivel restante ha entrado en la ciudad. Arrasar todo el camino. Aunque los residentes de la ciudad fueron evacuados al refugio especial antiaéreo del búnker muy temprano. Sin embargo, las pérdidas causadas por la ardilla a la ciudad son inconmensurables. El lado de Zou Ming. Después de terminar el cuchillo para la tortuga laud. Zou Ming y los dos iban a correr al lado del ratón. En este momento, Zou Ming vio el carguero en el puerto. Como si pensara en algo, sus ojos se iluminaron. Siento que estamos frente al ratón parado de cola, y todavía nos falta un arma conveniente en nuestras manos. Todos estaban un poco perplejos cuando escucharon las palabras de Zou Ming. ¿Qué armas te faltan? Preguntó Xiao Tuanzi. ¿Hay alguna arma que el vagabundo vengativo no haya sacado? Creo que necesito una barra de hierro. Zou Ming giró la cabeza del mecha hacia un lado del delegado buque de carga con una longitud de más de 50 metros. ¿Tú, quieres usar el carguero como arma? Xiao Tuanzi preguntó con incredulidad. Zou Ming sonrió y asintió. ¿Por qué no? Xiao Tuanzi se sorprendió por los pensamientos de Zou Ming. Si fue una pequeña bruja quien usó un contenedor como guante en este momento, entonces es una gran bruja que usa un carguero como garrote ahora. Piénsalo y empieza a hacerlo. Bajo el control de Zou Ming y Xiao Tuanzi. El vengéance Wanderer recogió el carguero fácilmente. Para ahorrar algo de energía. Zou Ming sostuvo un extremo del carguero de 50 metros de largo en su mano y arrastró el otro extremo por el suelo, emitiendo chispas continuamente. De esta manera, corrió hacia la dirección del ratón parado de cola. ¿Dónde han visto los amigos del agua en la sala de transmisión en vivo tal escena? Explotó inmediatamente. Exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre. F asterisco asterisco K, esto, esto, me hizo llorar. Esta TM es genial, usa un carguero como una gran espada, y solo pacific rim. Wow. Este es el romance de un hombre. Es esta realmente una operación en la que los humanos pueden pensar. Es genial. Comparar a una mujer con un mecha es como comparar una luciérnaga con un sol brillante. Mira lo que has protegido, pero esto es tan guapo. Se acabó, se acabó, este equipo de producción del juego realmente me entiende demasiado bien, me están espiando. Solo habla de un mecha que puede balancear un carguero y usarlo como bate de béisbol. ¿Hay algún hombre al que no le guste? Soy una mujer y no puedo amarlo, ¿qué debo hacer? No, tengo que probarlo cuando juego, ¿cómo se siente balancear un carguero? Celebridad mundial, Napoleón. Punto punto punto. Sin mencionar que los amigos del agua en la sala de transmisión en vivo explotaron. En este momento, incluso los anclajes como eggplant estaban demasiado emocionados para contenerse. Aunque la berenjena y el señor man no murieron. Pero debido a Eureka Riders fuera de servicio. No hay manera, y no hay manera de actuar. Así que decidí colgar y me volví para ver la batalla del lado de Zouning. Cuando vi esta escena, dije que era demasiado hermosa. Al mismo tiempo, también están reflexionando sobre por qué no pensaron en una forma tan genial de apariencia. Y decidí intentarlo la próxima vez que transmitiera en vivo. ¡Bum bum bum! El vagabundo de la venganza caminó paso a paso hacia el ratón de pie de cola no muy lejos. La audiencia en la sala de transmisión en vivo miró emocionada al hombre sin hogar que conoció a Wey Lissou. Tal batalla es demasiado para esperar. Solía estar luchando en el mar. Ahora el campo de batalla se ha vuelto hacia la ciudad. La altura de rascacielos del vagabundo vengativo y el ratón de cola. La sensación de conmoción y opresión se refleja vívidamente en la imagen. Especialmente si es el automóvil el que aparece a los pies de las personas sin hogar vengativas en la imagen. Un paso elevado que se puede cruzar a pie. Junto con los efectos especiales de animación real, el impacto visual es demasiado fuerte. En este momento, Zou Ming, que estaba manipulando el mecha, también estaba un poco emocionado. Cuando Zou Ming dio Pacific Rim en su vida anterior, su parte favorita fue la batalla con Tailissou. La batalla entre el vagabundo vengativo y el ratón de cola es definitivamente la más intensa y emocionante en la cuenca del Pacífico. Ahora es el turno de Zou Ming de manipular al vagabundo de la venganza para luchar contra el ratón de la cola. Esto hizo que Zou Ming, un fanático de los mechas, no se emocionara. En este momento, la cara de Xiaotuanzi estaba sonrojada por la emoción. Aunque ella no sabe la dirección del juego a continuación. Pero ahora piensa en el vagabundo de venganza manipulado por Zou Ming, Sosteniendo un carguero como arma en la mano. Inmediatamente, me sentí omnipotente y guapo. Pronto el ratón de la cola, que estaba causando estragos en la ciudad, también encontró al vengativo vagabundo caminando hacia ella. Los dos gigantes se encontraron en los altos edificios circundantes. Los enemigos están celosos cuando se encuentran. El ratón de pie de cola yacía en el suelo y rugió. Dirígete directamente al vagabundo vengativo. En este momento, Zou Ming y los dos ya habían hecho preparativos. Pequeño Tuanzi, vámonos. Sí. Los dos manipularon al vengativo vagabundo para que se diera la mano. Sacudió el carguero detrás de él. En su lugar, sostenga el carguero con ambas manos, como si estuviera golpeando un bate de béisbol. En el momento en que el Tai Lisu se apresuró, balanceó fuertemente la cabeza del Tai Lisu. Inmediatamente hubo una violenta tormenta. Mínima, lo que es un cuchillo de 40 metros de largo, lo vi hoy. Esta operación es tan increíble, mi adrenalina se está disparando. Mi adrenalina y mis hormonas se dispararon al mismo tiempo, amo tanto al vagabundo de la venganza. Resulta que todavía existe esta forma de luchar. Es increíble, este juego. La sala de transmisión en vivo estaba extremadamente caliente. Inumerables internautas fueron testigos de este estilo de lucha sin precedentes. Estallidos excitados de exclamación. En el juego. Incluso si el carguero está hecho por Longuo, no puede permitirse usarlo así. Entonces, después de usar el carguero como una barra de hierro y golpear a la rata de cola más de 10 veces, el carguero se ha desmoronado. Zou Ning miró el carguero roto en su mano, aunque es realmente genial balancearlo con un carguero, ya está podrido ahora. Tiró el carguero en su mano. Prepárate para luchar cuerpo a cuerpo con el ratón de pie de cola. El ratón de cola también miró en el momento adecuado. Aprovecha este tiempo. Con su gruesa cola, golpeó al vengativo vagabundo. Aunque Zou Ning había tomado precauciones temprano. Pero incluso si está bloqueado, la fuerza en la cola de la rata de cola es asombrosa. Voló directamente a las personas sin hogar. Cuando Zou Ning y Yao Tuanzi manipularon al ratón de cola para que se pusiera de pie, el ratón de pie de cola se ha perdido hace mucho tiempo. Zou Ning miró los altos edificios a su alrededor. Sabiendo que el astuto ratón de cola debe estar escondido detrás de cierto edificio. Pequeño Tuanzi, ten cuidado. Se está moviendo demasiado rápido. No podemos ver dónde está la ardilla ahora. Zou Ning condujo al vagabundo de la venganza por las calles bordeadas de edificios altos. Busque rastros de la rata de pie. Porque esto es un juego, no una película. Estos monstruos reciben una cierta IA en el juego, y elegirán el método de ataque más favorable de acuerdo con la situación de batalla y el entorno circundante. Y cada ataque es diferente. Entonces, Zou Ning no puede descubrir la ubicación del ratón de pie de cola confiando en la trama de la película de su vida anterior. Y los jugadores no pueden saber dónde aparecen los monstruos y los movimientos de lucha de los monstruos a través del panel posterior. Así que cada juego está lleno de incertidumbre. Este era también el efecto que Zou Ning quería lograr. Si se trata de un modo de combate de proceso lineal. Te aburrirás después de jugarlo una o dos veces. Porque cuando aparecen los monstruos, cuando y que movimientos son fijos. Pronto el juego pierde su novedad. Sin embargo, si las bestias de apertura en el juego son ya muy avanzadas, no hay tal preocupación en absoluto. Cada vez es una nueva experiencia de combate. Hablemos del lado de Zou Ning. Mientras que los vagabundos vengativos buscaban un rastro de la rata de cola. Toda una vida de flequillo. El ratón cola no sabía cuándo ya había acechado un piso lejos de las personas sin hogar. Atraviesa el edificio directamente desde la parte trasera del edificio y ven con sorpresa. El vagabundo vengativo fue golpeado así. Perdió el equilibrio por un momento y se apoyó contra el edificio detrás de él. Zou Ning y Aotuanzi se chocaron entre sí. Oscila en la cabina. Pero pronto los dos recuperaron el equilibrio. Un uppercut izquierdo golpeó hacia atrás. Tengo que decir que el ratón con cola es realmente áspero y grueso. Era como si un puñetazo fuera golpeado a alguien que no tenía nada que hacer. El vagabundo vengativo aterrizó un uppercut derecho que fue esquivado por Tails. Aprovechando esta brecha, el ratón de cola atrapó al vagabundo vengativo. Mueva vigorosamente. El vagabundo vengativo se estrelló contra el edificio con un fuerte golpe. Con el impacto de las personas sin hogar, todos los vidrios de todo el edificio se rompieron. Y aún no ha terminado. El ratón de cola de repente ejerció fuerza. Empuja al vagabundo vengativo hacia el edificio y sigue retrocediendo hasta que todo el edificio se haya ido. Zowning si puede no ser el oponente de Whaley's o hasta que luche duro. Todo con el empuje de un ratón de pie de cola. Un retroceso directo amplió la distancia entre él y el ratón con cola. Tilemouse ve al vagabundo vengativo fuera de control. La boca se abrió y se cerró, y un líquido azul espeso brotó. Zowning sabía que las dos partes más peligrosas de la ardilla son la cola y el veneno. Siempre presta atención a estos dos trucos. Entonces Zowning sabía que la rata de cola iba a liberar su veneno en el momento en que la rata de cola abriera la boca. Uno de lado y ágilmente evitó el veneno de la rata de pie. El veneno de la ardilla fue rociado por todo el edificio detrás del vagabundo vengativo. No pasó un momento para que la parte del edificio que fue rociada con veneno se corroa por completo. Xiao Tuanzi vio el horror del edificio detrás de él. Inmediatamente, tuve miedo por un tiempo. Afortunadamente, Zowning les recordó que reaccionaron rápidamente y esquivaron. Si esta cosa se rocía en la cara. Juega GG directamente. Atención, aún no ha terminado. Zowning recordó. Solo entonces Xiao Tuanzi volvió a sus sentidos. En este momento, el ratón de cola volvió a abrir la boca. Zowning sonrió. Te hizo usarlo la primera vez, pero también puede hacer que lo uses la segunda vez. Mientras hablaba, agarró firmemente la lengua azul del ratón de pie de cola. Haga que la ardilla ya no pueda rociar veneno. El ratón con cola sintió dolor al instante. La cola flexible se envolvió rápidamente alrededor de la otra mano del vagabundo listo para atacar. Las tres garras en forma de oza al final de la cola se abren y cierran continuamente. Agarrando hacia la cabeza del hombre sin hogar, Zowning y Xiao Tuanzi rápidamente agarraron la cola del ratón de cola. No lo dejes ir más lejos. Sin embargo, lo que es más vergonzoso ahora es que ambas manos del vagabundo están restringidas por la rata con cola. Y el poder del vagabundo vengativo no es tan grande como el del ratón de cola, si continúa aquí. Tarde o temprano sus cabinas serán atrapadas por las patas de cola de las ardillas. Pensando en esto, Xiao Tuanzi entró en pánico. ¿Qué debo hacer ahora? Xiao Tuanzi inconscientemente le pidió ayuda a Zowning. Zowning sabía mucho más sobre vagabundos de venganza que Xiao Tuanzi. Aunque la situación es extremadamente crítica ahora, Zowning todavía mantiene la calma. A juzgar por la situación actual, el vengeance Wanderer fue contenido por el Tile Mouse. No hay manera. Pero esto es desde la perspectiva de las operaciones convencionales. Si abandonas el plan de combate convencional, todavía hay una manera. Debes saber que el vagabundo vengativo de su familia es un reactor de energía nuclear. Un reactor de energía nuclear significa que debe haber suficiente refrigerante en el METS para enfriarlo. Por lo que Zowning sabe, el lugar donde se almacena la sangre fría del vagabundo es en el fuselaje. Si se excluye el refrigerante, el robot totalmente de acero del vengeance Wanderer naturalmente estará bien. La falta de refrigerante de corta duración para el reactor no es un gran problema, siempre y cuando la rata de pie de cola se pueda tratar lo antes posible. Es posible que el cuerpo del ratón de pie de cola no pueda soportar la baja temperatura del refrigerante. Pensando en esto, tomé una decisión de inmediato. Pequeño Tuanzi, déjame controlar el METS ahora. Ve y drena el refrigerante del cuerpo sin hogar. Al escuchar las palabras de Zowning, Xiao Tuanzi se sorprendió por un momento. Pero inmediatamente comenzó a actuar. Aunque no entendía el significado de las acciones de Zowning, decidió seguir el método de Zowning. Sal del control del mecha. ¿Dónde está eso? El botón para drenar el refrigerante. Xiao Tuanzi estaba un poco ansioso. Era tan condescendiente que estuvo de acuerdo, pero no sabía dónde estaba el botón para drenar el refrigerante. En este momento, Zowning apretó los dientes e hizo todo lo posible por resistir, mientras decía. Detrás de ti, ese botón rojo está. Oh oh. Xiao Tuanzi liberó el refrigerante en el cuerpo del vagabundo de la venganza como dijo Zowning. Solo se ve afuera en la toma. El refrigerante se rocía desde el fuselaje en un instante. El refrigerante rociado se vaporiza instantáneamente cuando entra en contacto con el aire. Rocía continuamente sobre la feroz pata de cola del ratón de cola. Pronto, la cola del ratón de cola que intentaba pellizcar la cabeza del vagabundo se congeló gradualmente. Congelar completamente al final. En este momento, Zowning vio el momento adecuado y ejerció su fuerza de repente. La cola congelada del ratón de pie de cola se hizo añicos por completo en un instante. Realmente funciona. Xiao Tuanzi volvió a entrar en el enlace de conducción. Al ver la cola, el arma más poderosa del ratón de la cola, siendo aplastada por el vagabundo vengativo, exclamó. La mano derecha enredada finalmente fue desellada. Zowning también puede concentrarse en lidiar con el ratón parado frente a él. En este momento, la lengua del ratón de cola todavía estaba firmemente sostenida en la boca del vagabundo vengativo. Estire la mano izquierda para agarrar la protuberancia en la cabeza del veterinario. Con un fuerte tirón, se sacó la extraña lengua azul de Weili Su. La audiencia en la sala de transmisión en vivo estaba entumecida cuando vieron esta escena. F asterisco asterisco K, hay una operación tan piadosa. Hermano Zhou, no, Dios Zhou, no esperaba que existiera este tipo de estilo de lucha. Sobre cuantas formas de luchar contra el vagabundo vengativo. Aplasté la cola de la ardilla con una mano, es realmente agradable de ver. La palabra servir en mayúsculas, incluso pensé en congelar líquido, la tomé. Esta TM es el juego que quiero jugar, como quieres pelear, depende de ti. Guau, impresionante, ahora la cola y el veneno más poderosos del Tai Lisu han sido destruidos por nuestro dios Zhou, ahora ganaremos. Justo cuando todos pensaban que no había nada amenazante en que una rata de pie perdiera su cola y veneno. Cuando la batalla está a punto de terminar. Siempre ha sido un ratón con cola que está a cuatro patas y lucha en el suelo. Salta. Las piernas y las garras se juntaron para agarrar la cintura del vagabundo vengativo. Con fuerza, salió un sonido perforante de dientes. Las afiladas garras afiladas se sumergen en el cuerpo del vagabundo vengativo. Duele solo mirarlo. Zhou Ming tampoco esperaba que Wei Lisu hiciera este truco. Uno fue atrapado sin prestar atención. En este momento, el Tai Lisu abrió sus delgados brazos. A vanicar. Un par de enormes alas de pata y un se extienden desde la parte posterior de los brazos del ratón de pie de cola. Con una ligera solapa, tomó al vagabundo vengativo en el aire. F asterisco asterisco K, esta cosa tiene alas. ¿Cómo puede volarla? El bueno puede volar, esto es demasiado desesperado. Es increíble aquí. Como dijo la audiencia. Debido a las extremidades anteriores largas y delgadas y las alas retraídas en la parte posterior del antebrazo, no se notó que el ratón de cola en realidad tenía alas. Y ahora, en el momento en que se mostraron las alas del ratón con cola, la sensación de opresión y coerción hizo que algunos espectadores se desesperaran. En este momento. El vagabundo vengativo fue atrapado en el aire por la rata de cola y siguió estrellándose contra el edificio. Los Rangers vengadores siguen siendo golpeados. Luego agarra al vagabundo de venganza y despega lentamente en el aire. Más y más alto. Pronto voló a una altura cercana a la atmósfera. Oh. La presión arterial de Xiaotuanzi se disparó y dejó escapar un grito. Originalmente, Xiaotuanzi tenía un poco de miedo a las alturas, pero ahora se dice que tiene miedo a las alturas a esta altura. Incluso las personas que no tienen miedo a las alturas no pueden soportar ver esta altura. No mires abajo. Después del recordatorio de Zoumin, Xiaotuanzi se calmó gradualmente. En este punto, el planeta azul es claramente visible detrás del vagabundo vengativo. En este momento, la sirena penetrante sonó dentro del vengeance Wanderer. El gas en la cabina está perdiendo. La temperatura está bajando y el oxígeno está a punto de agotarse. Nuestros cañones de plasma en ambos brazos se han ido. No hay nada que podamos hacer. Xiaotuanzi estaba desesperado en este momento. En la situación actual, se han quedado sin municiones y alimentos. Solo puedo verlos cada vez más altos siendo atrapados por el ratón de pie de cola. Hasta cierto momento, cuando cayó desde una gran altura, su cuerpo se rompió en pedazos. Los espectadores en el estudio también pensaron lo mismo. En este momento, sus corazones ya estaban en sus gargantas. Se acabó, se acabó, realmente no hay nada que podamos hacer ahora. Sí, incluso si no te caes, te congelarás hasta morir después de un tiempo. Es demasiado alto. Con un mecha tan pesado, si te caes, definitivamente morirás. ¿Quién hubiera pensado que la ardilla tiene alas? No me atrevo a mirarlo, debe romperse en un tiempo. Justo cuando todos están desesperados. Zoumin no dejó de operar. No hemos fallado, todavía tenemos una oportunidad. Zoumin operó el instrumento operativo del mecha frente a él dos o tres veces. Se revela un icono en forma de espada de cadena. ¿Te acuerdas? El vagabundo vengativo se ha fortalecido. Así que instalamos esto más tarde. Habla un poco con Zoumin. El vagabundo vengativo desde la perspectiva exterior. Una cadena de metal se extendía desde la mano del vagabundo. Cuando la cadena de metal se apretó y se dobló, se formó una espada de cadena dominante en un abrir y cerrar de ojos. Mirando la hermosa espada de cadena frente a él. Todos se sorprendieron. No esperaba que Benjean The Wanderer tuviera esto. Y esta cosa es demasiado hermosa. Zoumin también es inequívoco aquí. No más tiempo para explicar. Porque cuanto más alto vuela el ratón de pie de cola con ellos, mayor es la tasa de mortalidad cuando caen más tarde. Vamos, dale el último golpe. Vamos. La cara de Shia Otuanzi estaba tensa y sería. La espada de cadena del vagabundo vengativo cortó el ala de la rata de la cola. Los dos trabajaron juntos. El ratón de cola se dividió instantáneamente por la mitad en diagonal. La sangre del monstruo azul brotó. Acompañado por el fondo oscuro en el espacio, y los rayos del sol que se elevan gradualmente en el lejano oriente. Forma un hermoso pergamino de imágenes. En este momento, la tensa audiencia no pudo evitar gritar. F asterisco asterisco K, esta imagen es tan jodidamente impactante. WDNMD, esto es genial, ¿no es así, aplastando monstruos en el espacio? Esta imagen es simplemente una pintura mundialmente famosa, ¿no? Mi mamá me preguntó por qué vi el vídeo de rodillas. Los vagabundos de venganza son increíbles, los humanos son increíbles. Lloré. Al principio estaba desesperado, pero no esperaba que hubiera una reversión. Aunque derrotamos a la bestia de apertura, la altura para morir es demasiado alta. Pronto alguien en la sala de transmisión en vivo hizo un discurso sobrio, rompiendo instantáneamente un recipiente de agua fría para la audiencia emocionada. Sí. Aunque al final el vagabundo de la venganza hizo todo lo posible para matar al ratón de pie de cola en el espacio exterior. Pero era obvio que Zouminis y Outuan 100 Vengeful Wanderers tampoco sobrevivirían. Tan alto. Caer del cielo definitivamente rompería el cuerpo en pedazos, no hay otra posibilidad. A menos que el rover vengativo pueda volar. Pero esto es aún más imposible. Como pensaba la audiencia. Sin la cola, el ratón de pie despegó con el vagabundo vengativo. El vagabundo vengativo comenzó a caer bajo la influencia de la gravedad. Y la velocidad es cada vez más rápida. Desequilibrio de velocidad vertical. 50.000 pies del suelo. En la cabina, llegó un sonido de recordatorio del sistema. Debido a la fricción de la atmósfera, el exterior del Mets brillaba un poco rojo. El vagabundo cayó rápidamente como una estrella fugaz. En este momento, muchos miembros tímidos de la audiencia ya se habían cubierto los ojos. Incluso han olvidado que esto es un juego. Se acabó, se acabó, esta vez realmente se acabó. La cara de Xiao Tuanzi estaba pálida, y la sensación de ingravidez la hizo querer vomitar. A juzgar por los datos físicos de Xiao Tuanzi, su ritmo cardíaco ha superado los 200 en este momento. Es demasiado miserable. Aunque derroté al monstruo, todavía tengo que morir. Entonces la misión sigue siendo un fracaso. Realmente no estoy reconciliado, ya he matado a dos monstruos, pero aún fallé. Mi mentalidad se ha derrumbado, este sentido de sustitución es demasiado fuerte, no estoy reconciliado. Los amigos del agua miraron la pantalla con desesperación. Todos esperando que llegue el último momento. En este momento, los otros anclajes también suspiraron. No esperaba que la misión fallara. Aunque ellos, Pedre y la hermana Zhou, no eliminaron a los monstruos, también hicieron todo lo posible. Y en este momento, estaban más suspirando por Zou Ning y los demás. El vagabundo de venganza conducido por Zou Ning y Xiao Tuanzi mató a las dos bestias iniciales con dificultad. Pero sigue siendo lamentable fracasar. Hermanas Xiao Tuanzi, no se preocupe, lo abriremos más tarde. La hermana Zhou la consoló. El gran monocaballo también saltó para hablar. Así es, voy a abrirlo más tarde, te garantizo que no necesitas jugar, podemos encargarnos de estas dos bestias de apertura. El hermano Zhou también hizo todo lo posible, pero no hay manera, es la primera vez después de todo. En este momento, las anclas habían comenzado a consolar a Zou Ning y Xiao Tuanzi. Zou Ning en el vagabundo vengativo se quedó un poco sin palabras después de escuchar la comodidad de muchos presentadores. Todavía no estoy muerto, ¿no es un poco temprano para que me consueles? Ustedes lo olvidaron, soy lo que llaman colgar exclamación de cierre. Al escuchar las palabras de Zou Ning, todos se sorprendieron. F asterisco asterisco K, ¿hay un punto de inflexión? De ninguna manera, con un cuerpo tan grande, los dioses no pueden salvarlo incluso si vienen. No me vengaré. Los vagabundos realmente tienen alas. Si realmente tienen alas, ¿por qué no volaron antes? Imposible, absolutamente imposible de volar. Si puede volar, ¿seguirá siendo transportado en helicóptero de transporte? Preste atención al ahorcamiento del hermano Zhou. ¿El hermano Zhou va a colgar? Ah, si realmente está haciendo trampa, ¿cuál es el punto? Si, si es hacer trampa, es demasiado degradante. Espero que el hermano Zhou no sea esa persona. Como miembro de una compañía de juegos, es aún más intolerable engañar a la propia gente. Los amigos del agua en la sala de transmisión en vivo hablaron mucho. Pero Zou Ning no tuvo tiempo de prestarles atención. Zou Ning comenzó a operar. Primero, Zou Ning aflojó todos los amortiguadores de todos los vagabundos de venganza. Reequilibrar con giroscopio. En este momento, el vagabundo de la venganza ya había abierto los brazos, aumentando la resistencia al aire. Reduzca la velocidad de descenso. Pero solo estos no son suficientes. Empuja para escalar. Usa todo el combustible. Mientras decía eso, las deslumbrantes llamas de la turbina de energía en el pecho del vagabundo de la venganza brotaron. La potencia expulsada ralentizará en gran medida la velocidad del descenso del vagabundo. Todos exclamaron cuando vieron la operación de Zou Ning. Iré, todavía puedo hacer esto. Es como un pequeño cohete empujando en reversa. Pero esta velocidad parece ser un poco rápida. Zou Ning no sabía si podría tener éxito. Lo que se debe hacer ya se ha hecho, el éxito o el fracaso es solo un momento. La expresión de Zou Ning estaba un poco emocionada. Xiao Tuanzi, agárrate fuerte. Estamos a punto de golpear el suelo. Demasiado tarde para responder. Las personas sin hogar cayeron hacia un estadio de la ciudad a una velocidad extremadamente rápida. Zou Ning y Xiao Tuanzi estaban en el último momento cuando las personas sin hogar cayeron al suelo. Dirija el rover para que aterrice primero con las piernas. ¡Bum! El humo y el polvo se elevaban por todas partes. Junto con el humo y el polvo está la ola de aire causada por la caída de las personas sin hogar. Todos los autos estacionados fuera del estadio fueron volados. ¿Qué tal? Ya sea que aterrizó con éxito o no, no me atrevo a mirarlo ahora, ¿alguien puede decirme? Este impacto no es menos que un pequeño terremoto. Todos están nerviosos. La atmósfera no se atrevía a respirar. Sin embargo, debido a la gran cantidad de humo y polvo, no sé cuál es la situación. A medida que el humo y el polvo se disipaban gradualmente. El vagabundo de la venganza apareció gradualmente frente a todos. En este momento, el vagabundo de la venganza se movió de repente. Bajo los ojos sorprendidos de todos, lentamente se levantó del bache en el estadio. En este momento, todos, tanto dentro como fuera del juego, se volvieron locos. Zou Shen es increíble, ninguno de ellos está muerto. Maldita sea, lo viste, en el momento en que cayó del cielo, fue tan jodidamente guapo. Este juego realmente hizo que el hermano Zou lo entendiera. ¿Quién dijo que el hermano Zou está haciendo trampa? El propio hermano Zou está haciendo trampa. Lloró, los titanes caen del cielo. Es una pérdida de sangre comprar este juego para el hermano Zou 298. Es la primera vez que veo un aterrizaje tan hermoso. Doy la máxima puntuación a este aterrizaje aéreo. Jugar juegos es simplemente un disfrute visual y sensorial. Es genial. La hermana Zou y otros presentadores también estaban muy emocionados cuando vieron esto. Aunque fracasaron, Zou Minish y Outwancy tuvieron éxito. No cuenta como un fracaso. Y lo que más les impresiona ahora es el encanto de este juego. Genial, guapo, explosivo. Puede satisfacer todas sus fantasías sobre los mechs. Especialmente la berenjena tiene el sentimiento más profundo. Después de ver la berenjena de esta batalla. Respira hondo. Se puede decir que esta es la batalla más intensa y emocionante que el planta visto desde que jugó. Es tan guapo. No esperaba que el mecha pudiera pelear así. Puedes recoger el carguero y girarlo. Los contenedores se pueden usar como guantes. Puede golpear a la carne. También puedes usar balas de cañón de plasma para disfrutar de la emoción de la explosión de monstruos. Esta TM es el mecha. Este tipo de comprensión de que la mano de obra no puede lograr es con lo que los fanáticos de los mechs están más obsesionados. Los ojos de la berenjena son rojos. Decir eso en esta vida, si solo dejó un juego. No se atrevió a decirlo antes, pero ahora elegirá Pacific Rim sin dudarlo. Zoumin, que estaba entre los vagabundos vengativos, manipuló el mechs para que se pusiera de pie lentamente. Zoumin mostró una sonrisa de satisfacción. Fresco. Es genial. Es genial y emocionante. Este es el juego que debería aparecer en VR. No hay un sentimiento real caído por la cuenca del Pacífico en la realidad virtual, como el viaje en el tiempo y el metro. Pequeño Tuanzi, ¿cómo te sientes? Zoumin sonrió y miró a Xiaotuanzi a su lado. Un. Zoumin se sorprendió. En este momento, Xiaotuanzi bajó la cabeza y no dijo nada. Zoumin frunció el ceño. Podría ser que Xiaotuanzi esté fuera de línea. De lo contrario, ¿por qué no hay respuesta? No debería ser, según la red actual, básicamente no habrá llamadas caídas. Oye, Xiaotuanzi, ¿estás desconectado? En este momento, Xiaotuanzi negó con la cabeza y levantó la cabeza confundido. Estaba tan asustado que me desmayé hace un momento, hermano Zhou, ¿estamos muertos? Xiaotuanzi recordó vagamente que cuando el vagabundo de la venganza estaba a punto de golpear el suelo en este momento, estaba tan emocionado que se desmayó. Zoumin miró al aturdido Xiaotuanzi con una sonrisa y dijo, Si morimos, ¿todavía puedes verme en el juego? Xiaotuanzi de repente abrió mucho los ojos. Sí, así que no estamos muertos. Entonces Xiaotuanzi miró a izquierda y derecha. Al ver el humo y el polvo a su alrededor, todavía están entre los vagabundos vengativos. Y el lugar donde estamos ahora parece ser un estadio. Sin embargo, el estadio estaba en condiciones ruinosas en este momento. Maldita sea, no morimos. Ja ja ja. Increíble, hermano Zhou, es bueno que esté en el mismo grupo que tú haciendo trampa, de lo contrario habría muerto no menos de 100 veces. Xiaotuanzi dijo emocionado. En este momento, finalmente entendió que no murieron en el impacto, sino que lograron sobrevivir. Sala de transmisión en vivo de Xiaotuanzi. Ja ja ja, bengbu está atascado, está bien desmayarse de miedo. Una operación tan hermosa, me sorprendió. Matándome. Xiaotuanzi no tiene habilidades en absoluto, pero tiene la capacidad de abrazar su muslo. Pero abrazar el muslo es realmente delicioso. Como resultado, no importa cuál sea el juego. A los jugadores les gusta abrazar sus muslos. Debido a la fuerte operación de Zou Ning. El vagabundo vengativo no fue seriamente dañado. Los Eureka Riders conducidos por Everplant y el señor Mano sufrieron ningún daño sustancial. Solo algunos problemas de circuito. Entonces, cuando la tarea está resuelta. Dos Mets, el vengeance Wanderer y el Eureka Raider. Entró correctamente en la siguiente parcela. Y Storm Crimson y Cherno Apa han sido completamente destruidos. Según el diseño del juego de Zou Ning. No puede aparecer más adelante en el juego. De lo contrario, habrá problemas en la trama. Aunque Zou Ning expresó algunos arrepentimientos. Pero al igual que la hermana Zou y Pede B, piensan que no es nada. No pasaron esta vez, tal vez pasen la próxima vez. Lo más importante es la siguiente trama. Saben que estas dos bestias de apertura no son la última invasión de la civilización alienígena. Si el agujero de gusano que conecta la civilización alienígena y la estrella azul no se destruye. Tales bestias de apertura y bestias de apertura aún más fuertes continuarán llegando. Así como se desarrolla la siguiente trama. Esto es lo que más les preocupa. Hermano Zou, Xiaotuanzi, Berenjena y Maestra Má, el resto depende de ti. Así es, debes despejar el juego. Debemos jugar la siguiente trama. La hermana Zou, Pede B y otros vitorearon a Xiaotuanzi y a los demás. Al principio jugaban a este juego porque se sentían atraídos por los mechs. Todo el mundo tiene esta mentalidad. Al igual que el protagonista Yamli, tiene la misma mentalidad. Al principio, solo consideraba que conducir el mecha y matar monstruos era algo genial. Los cambios psicológicos de todos están sincronizados con los cambios del protagonista del juego. Sin embargo, con una serie de cosas en el juego. Todos comienzan a crecer junto con el protagonista. Date cuenta de que conducir un mech no solo es guapo e impactante, sino también una responsabilidad. Este sentimiento es especialmente obvio cuando el mecha que conducen es dañado por la bestia de apertura, lo que lleva a monstruo a invadir directamente la ciudad. En ese momento, sus sentimientos eran solo culpa y remordimiento. Es este tipo de experiencia de juego lo que les permite entrar realmente en el juego. Juega el papel en este juego tú mismo, experimenta la historia en el juego y experimenta las emociones que otros medios en Pacific Rim no pueden transmitir. Este sentimiento es más real que la película. Y aquí. Xiao Duanxi escuchó el aliento de los presentadores. Se palmeó el abultado pecho y dijo con confianza. No se preocupen, todos, definitivamente completaremos la tarea. Mírame a mí y al hermano Zhou, los dos nos estamos matando. Al escuchar esto, los amigos del agua en la sala de transmisión en vivo se quedaron sin palabras. Xiao Duanxi, preguntemos si podemos mostrar algo de cara. El hermano Zhou está a cargo de asesinatos aleatorios, y Xiao Duanxi está a cargo de graznar. Ja ja ja, los dos somos realmente fuertes, cara divertida. En un ambiente jubiloso. El juego sigue avanzando. Lo mismo que animar después de ganar una victoria fuera de un juego. En el juego, Zhou Min y Xiao Duanxi regresaron a la base. También fue tratado como un héroe. Decenas de miles de miembros del personal en la base aplaudieron y vitorearon. En este momento, Xiao Duanxi interpretó a Mako Mori. Y Zhou Min interpreta al protagonista de nuestro juego. En cuanto a Eklant y Mr. Ma, interpretan a los dos conductores que conducen el Eureka Rider respectivamente. Xiao Duanxi y Zhou Min nunca habían visto una batalla así tampoco. Esta sensación de ser un héroe los hizo un poco engreídos. En ese momento, la multitud se separó. El mariscal Scott caminó rápidamente desde allí con una cara seria. He estado luchando durante tantos años, nunca ha habido, una sonrisa apareció gradualmente en el rostro del mariscal Scott, que siempre había sido seria. Vi una gran actuación. Bien hecho. Xiao Duanxi escuchó el cumplido del mariscal. Más feliz que escuchar cumplidos de todos los demás. Pero, por duro que parezca, no tenemos tiempo para celebrar. Scott respondió con una expresión seria de nuevo. Perdimos dos tripulaciones. No hay tiempo para llorar, en este punto todos entienden. La batalla final está a punto de comenzar. Hoy. Scott guardó silencio por un momento y caminó hacia una plataforma alta. Hoy nuestras esperanzas penden de un hilo, nuestra era está llegando a su fin. Y todos elegimos confiar no solo en nosotros mismos, sino en los demás. No tenemos salida, porque detrás de nosotros hay seres humanos. La pantalla se muestra a las decenas de millones de empleados a continuación. Todos parecían serios. Los hombres y mujeres que están aquí hoy no están solos. Hoy definitivamente no es, Scott parecía cada vez más emocionado. Hoy vamos a enfrentarnos al monstruo provocativo directamente y tomar la iniciativa de luchar contra él. Hoy abolimos Tom. Un rugido mostró la voluntad del mariscal Scott. Todos los amigos del agua en la sala de transmisión en vivo también se conmovieron con el discurso del mariscal. F asterisco asterisco K, este discurso es realmente impactante. Hace que me hormigue el cuero cabelludo. El himno de la humanidad es el himno del coraje. Morale jamás 100. Déjate ver toda mi fuerza, este mundo no será destruido por ti. Hereda la voluntad de los muertos y lleva el futuro salvado. Después del discurso. Scott llamó a Zouninis y a Otuanzi, los pilotos de los Benjeance Rangers, y a los pilotos de los Eureka Raiders, Berenjena y al señor Ma. Scott miró a su alrededor a los cuatro. Debes saber que esta es nuestra batalla final. También sabes sobre esta misión. Usa Mets para lanzar ojivas nucleares y volar brechas en las profundidades del mar. El puente que conecta el mundo pionero con el nuestro. Este es un escape estrecho. Espero completar la tarea y regresar a salvo. En este momento, los ojos del mariscal Scott estaban rojos. De hecho, entiende que la tarea de este tiempo es decir que un escape estrecho es ligero. Esta tarea es casi mortal. La detonación de una ojiva termonuclear destruye casi todo a su alrededor. Ni siquiera el piloto en el Mets sobrevivió. La razón para decir esto no es porque Scott quiera mentirles. En cambio, quiere dar a sus hijos un poco de esperanza. Al mismo tiempo, deja un poco de esperanza para ti. Al ver esto, Zounin y los demás también tenían la nariz ligeramente dolorida. Este mariscal que mostró una cara muy fuerte y fuerte frente a todos. En este momento, mostró un lado tan emocional. Hablando de emoción, el mariscal Scott brotó una bocanada de sangre de su boca. Los tres de Xiao Tuanzi se sorprendieron. Solo Zounin parecía normal, obviamente entendía lo que estaba pasando. Pero Zounin también parecía un poco triste. Scott obviamente no quiere que la gente vea su lado vulnerable. Sacó un pañuelo y se limpió la boca. Después de mirar profundamente a los cuatro, se volvió y se fue. Hermano Zou, ¿qué está pasando? Sí, ¿por qué el mariscal Scott vomitó sangre? ¿Hay algo aquí que no sabemos? En este momento, los tres de Berengena y Xiao Tuanzi preguntaron con cierta preocupación y emoción. Obviamente también fueron conquistados por el carisma del mariscal Scott. Al ver al mariscal Scott así, estaba muy preocupado y curioso. Zounin guardó silencio por un momento y dijo. En realidad, estas cosas no deberían ser dichas por mí. Pacific Rim es un juego de acción de trama, y se obtiene mucha información a través del diálogo con los personajes del juego. Si hablas con diferentes personas, obtendrás más información sobre el mundo alrededor del Pacífico. Al mismo tiempo, también escondemos muchos menús en el juego, que necesitan que los jugadores descubran. La razón por la que el mariscal Scott es así es que realmente puede interactuar con los personajes del juego y obtener fragmentos de memoria a este respecto. Pero viendo lo curioso que eres, te lo diré. Después de escuchar las palabras de Zounin, todos entendieron. Los NPC en el juego original también son útiles. Anteriormente, solo se enfocaba en la armadura de la máquina y la lucha contra monstruos, y no se comunicaba con muchos NPC. Así que se pierde mucha información. Afortunadamente, tienen a Zounin como gancho. Puede verificar si hay brechas en cualquier momento. Zounin organizó su lenguaje y dijo. El mariscal Scott, como nosotros, solía ser el piloto del Metshaunter. De ninguna manera. El mariscal también es el conductor. Xiao Tuanzi estaba un poco sorprendido por la noticia. Zounin asintió. Marshall es el piloto del primer lote de Metsh Cazadores. Scott es el piloto del robot cazador de primera generación Tango Wolf. El lobo de Tango usa el mismo reactor de energía nuclear que el vagabundo vengativo. Sin embargo, debido a que la influencia del sistema de energía en el conductor fue ignorada en ese momento, la radiación nuclear dentro del Metsh podría afectar fácilmente al conductor dentro. En otra batalla, el compañero de equipo Sehuella, que conducía con Scott, cayó en coma debido a la radiación nuclear, y el general Scott solo condujo al lobo de Tango para enfrentar a la bestia de apertura de segundo nivel, la bruja demonio, y finalmente mató al monstruo. Durante este periodo, el mariscal Scott continuó conduciendo solo durante más de tres horas. Es debido a esta batalla que ha afectado seriamente el cuerpo del mariscal. A juzgar por el estado actual, al mariscal Scott probablemente no le quede mucho tiempo. Después de escuchar la explicación de Zounin, los ojos de Xiaotuanzi estaban rojos. Inesperadamente, hay una historia detrás del aparentemente sonriente mariscal Scott. Conducir el Metsh solo durante tres horas. Conocen el entorno de Wantai. Si una persona conduce el Metsh, apoyará enormemente al espíritu. Los casos graves pueden incluso desangrarse hasta morir en el acto. Y el mariscal Scott luchó contra la bestia de apertura durante tres horas solo bajo la influencia de la radiación nuclear. Es difícil imaginar cómo se hizo esto y cuánto dolor tomó. Aunque es un personaje de juego. Pero no sin admiración. Tal personaje puede ser considerado como un héroe de la humanidad. Estoy llorando hasta la muerte. Pensé que era un comandante, pero no esperaba una historia así detrás. Un general muere en cien batallas, pero un hombre fuerte regresa en diez años. Un hombre de verdad debería ser así. Me duele la nariz. Resulta que el mariscal ha estado comandando operaciones a pesar de su enfermedad. El equipo de producción tiene un corazón, y la imagen del mariscal está llena en mi corazón en un instante. Este juego es increíble. Necesitas mechas, necesitas mechas, necesitas sentimientos humanistas. Punto punto punto. Zou Ming vio que el estado de ánimo de estas personas estaba un poco deprimido. Luego consoló. En realidad, no hay necesidad de estar triste. Si completamos la tarea, será el mayor consuelo para el mariscal. Varias personas asintieron vigorosamente. Si pueden completar con éxito la tarea, será la mejor explicación para el mariscal, e incluso para todos los seres humanos. En este momento, sus corazones estaban llenos de espíritu de lucha. Misión final. El éxito destruirá la brecha y salvará a toda la humanidad. La misión comienza la cuenta regresiva. 10. 9. Escuche el sonido proveniente del oído. Zou Ming sabía que la misión final estaba a punto de comenzar. Varias personas no dudaron en absoluto. Ponte el uniforme de combate e ingresa sus respectivos Mets. Esperando que llegue la batalla final. Pronto se escuchó el zumbido de un helicóptero. Los Eureka Riders tenían ojivas termonucleares instaladas en este momento. La tarea del Benjeanze Wanderer es ayudar a los Eureka Riders a detonar la ojiva y volar la brecha. Los dos mechas fueron enviados a la brecha de aguas profundas por 16 helicópteros de transporte. Salir del vehículo. La voz sintetizada electrónicamente terminó, y Benjeanze Wanderer y Eureka Riders fueron arrojados al mar. Los dos mechas golpearon la superficie del mar y crearon enormes olas. Los dos mechas se quedaron quietos. Comienza a caminar hacia las profundidades del mar. Todas las escotillas están cerradas, listas para bucear. Lentamente, los dos mechas estuvieron en la superficie del mar durante horas. Totalmente en el mar. Al mismo tiempo, el BGM de Pacific Rim volvió a sonar. Que es un juego de ciencia ficción, tácticas. ¿Cuántas veces escucho este BGM, me hierve la sangre cada vez. Esta inmersión es realmente genial. Ah, estoy muerto, estos dos mechas son los mechas más hermosos y poderosos de este juego. Romance de nivel cósmico. Demasiado guapo, cada marco se puede usar como fondo de pantalla. Al ver esta escena, la audiencia en la sala de transmisión en vivo estaba emocionada. Atención por favor. Cerca de la brecha, se detectaron dos señales de cuatro niveles. Los nombres en clave son Abominación y Bestia del Trueno, ambos de nivel 4. La voz del mariscal Scott salió del dispositivo de comunicación. Zou Ming no se sorprendió por esta noticia. En cuanto a Xiaotuanzi y el señor Mai Berenjena en los Eureka Raiders, aunque estaban un poco nerviosos. Pero tampoco dijo nada. La tarea final ciertamente no es tan simple. Esto es lo que esperaban. Con la profundización de los dos mechas. La velocidad de los dos mechas visibles a simple vista disminuyó. La Berenjena, que estaba manipulando el Mech, entendió que era debido a la resistencia y la presión del agua de mar que el Mech se revalentizó. Berenjena no pudo evitar suspirar, este juego realmente hizo los detalles al extremo. En este momento, está lejos de los acantilados del fondo marino. Los llamados acantilados submarinos son equivalentes a acantilados. Pero en el mar. Y la profundidad del acantilado del fondo marino es de 3.000 metros. Debajo de los acantilados en el fondo del océano se encuentran las llamadas brechas. La alarma sonó de repente. Vagabundo, hay movimiento a tu derecha, 3 en punto 3. La voz del mariscal Scott salió. Zouminis y Otuanzi luego manipularon el Mech para mirar hacia la derecha. Las profundidades del mar son negras, a pesar de que hay muchas luces en el Mecha, pero la línea de visión todavía no es mucha. Los cuatro miraron a su alrededor durante una semana, pero no encontraron nada. El radar de detección en el Mecha tampoco mostró nada dentro de cien pies. No vimos nada. La berenjena respondió. La voz de Kai Tianton, el asesor técnico de Mechas, salió del intercomunicador. Está a la izquierda otra vez, es muy rápido y es la bestia de arranque más rápida jamás descubierta. En las profundidades del mar, enemigos invisibles. Varias personas estaban un poco nerviosas. El miedo a lo desconocido es el peor miedo. Esta vez en el plano de fotograma externo. Se puede ver vagamente a un enorme monstruo nadando rápidamente en orejos de los dos Mechs. Concéntrate en realizar la tarea y saltarás después de caminar cien metros. La llamada de Zoumin, recupera su atención. Si no puedes verlo, no lo veas. Lo más importante es completar la tarea. De esta manera, los dos Mechs caminaron temblando por un tiempo. Asaltantes. La otra parte se detuvo a la una en punto. Escuche el mensaje que llega a través del intercomunicador. La berenjena y el maestro Ma se detuvieron. ¿Por qué se detuvieron? La maestra Ma fue más cautelosa. En este momento, en la pantalla del radar de la base, dos bestias de inicio de nivel 4 se detuvieron no muy lejos frente al vagabundo de venganza y el saqueador. A la berenjena del costado no le importa. Lo que sea, estamos a punto de saltar en menos de 300 metros. Completar la misión es lo más importante. Sin embargo, sin nada más, ocurrió un accidente. En este momento, la voz urgente de Neut provenía del dispositivo de comunicación. No saltes, no saltes. Eso no funcionará. ¿Qué no funciona? La voz inquisitiva del Mariscal Scott llegó. Mariscal, el plan para volar la brecha no va a funcionar. El Dr. Herman y yo acabamos de tener una sinestesia con el cerebro de la bestia que se abre. Descubrir que la brecha está abierta no significa que podamos dejar caer una bomba nuclear. La voz del Dr. Herman también vino de eso. La brecha leerá el código genético de la bestia que se abre. Es como escanear un código de barras en un supermercado antes de que puedas dejarlos pasar. Así que tenemos que engañar a la brecha y dejar que piense que tenemos el mismo código para poder entrar en la brecha y explotar la brecha. Los dos hablaron muy rápido. Pero las berenjenas también entendieron lo que significaban. Es decir, simplemente llegan a la brecha, y no pueden entrar sin un caballo sano. Entonces, ¿cómo entramos? La mentalidad de berenjena está un poco rota. En este punto, dígales que no pueden entrar sin una llave. No pueden regresar. Deja que piense que eres una bestia de inicio. Es decir, puedes agarrar una bestia inicial y montarla en la brecha, y luego la brecha leerá su código genético, y la brecha se abrirá naturalmente. Herman habló extremadamente rápido. Dicho esto, lo entienden. Tienen que golpear al menos una bestia de apertura. Solo de esta manera puede ser posible enviar ojivas nucleares. La tarea final no es realmente tan simple. Señor, la tercera señal vino de la brecha. La voz de Herman aún no ha caído. La voz de Katie Anton volvió a salir. ¿Hay un tercero? ¿Qué nivel? Berenjena preguntó inconscientemente. El lado de la comunicación se quedó por un momento. Es uno de quinto nivel, el primer caso en la historia. Ambas partes guardaron silencio después de hablar. Maldita sea, en realidad hay una bestia inicial de nivel 5, todavía está dando vida a la gente. ¿Es esta la batalla final? Es demasiado difícil. Dos niveles 4 y uno nivel 5, ¿realmente puedes vencerlos? Es tan inútil. El jefe de LV-5 está aquí. Al escuchar que era una bestia de inicio de nivel 5, la audiencia en la transmisión en vivo se desesperó instantáneamente. Al mismo tiempo. En la pantalla del juego. En la brecha bajo el acantilado submarino de 3000 metros. Un enorme monstruo se eleva lentamente desde el fondo del mar. El gámbito frente a él tiene extremidades fuertes y una cabeza como un tiburón martillo. Las tres largas colas detrás de él se balancearon lentamente en el agua. Mujer venenosa nivel 5. Altura. 181 metros y peso 6750 toneladas. Velocidad. 10 más fuerza. 10 más armadura. 10 más toxicidad. Fuerte. Mira la altura, el peso y los atributos completos de la mujer venenosa. Los amigos del agua sintieron una profunda sensación de impotencia. F asterisco asterisco K. ¿Cómo puedes luchar así? Atributo completo, ¿qué tipo de panel de ancestros es este, guerrero hexagonal? Esta TM es más del doble de la altura del vengeance Wanderer, y más de tres veces el peso del Wanderer. Esta sensación de opresión es demasiado fuerte. Estoy desesperado. ¿Puede esto realmente ser derrotado? En este momento, Zou Ming sabía que no tenían otra opción. Hermanos, hagámoslo. Zou Ming dijo en un tono relajado. Al escuchar las palabras de Zou Ming, Xiao Duanxi y los demás inmediatamente se sintieron mucho más relajados. Está bien, vete. Nada que decir, todo está al final. Nada puede detenerlos. Los Eureka Raiders son mucho más rápidos que los vengeance Wanderers. En tres o dos pasos, llegó frente a la mujer ratón animal que comenzó el quinto nivel. El vagabundo vengativo fue bloqueado por la abominación de la bestia de demostración de nivel 4 en el camino. La abominación tiene un par de cuernos en la cabeza y está revestida con una armadura de brillo metálico. Como un toro, cargó contra el vagabundo vengativo en el mar. Zou Ming y Xiao Duanxi manipularon el Mets para sostener los dos cuernos de la abominación. Manipulando la cabeza de acero del vagabundo vengativo se estrelló contra la abominación. Entonces el odio fue volcado al suelo. Póngalo en el suelo con el cuerpo del vagabundo vengativo. Al mismo tiempo. Por primera vez, el Eureka Raider que se enfrentó a la mujer venenosa sintió el horror de la bestia de apertura de quinto nivel. Solo un cara a cara. El asaltante Eureka fue arrojado por las tres colas de la mujer venenosa perturbando el flujo de agua. Incluso si un robot de superaleación de quinta generación como el Eureka Raider fuera golpeado por una mujer venenosa, el pecho del Eureka Raider se hundiría instantáneamente. Basta con ver su poder. Y el lado de Zou Ming. El vagabundo vengativo tiene la abominación en su haber. Con la cooperación tácita de los dos, la espada de cadena del vagabundo de la venganza salió de su brazo. Prepárate para ejecutar la abominación. Sin embargo, las pupilas de Zou Ming se encogieron en este momento. Gritó. Ten cuidado. Pero ya es demasiado tarde. Lo vi en la pantalla. La trayectoria de la ya rápida bestia del trueno fue errática. El momento en que el vagabundo vengativo disparó y cargó su energía de repente se aceleró. Muerde el brazo izquierdo del hombre sin hogar a una velocidad extremadamente rápida. El brazo izquierdo fue mordido por la bestia del trueno junto con la espada de cadena. Sin detenerse, la astuta bestia del trueno desapareció en un instante. Dolor en el brazo. Zou Ming y Aotuanzi gritaron de dolor. Y el Ultralist mordió el brazo roto del vagabundo en pedazos. En este momento, el odio reprimido bajo el vagabundo de la venganza también se separó de la represión. Y mordió la pierna del vagabundo vengativo. Al ver esto, Zou Ming y Aotuanzi apretaron los dientes. Manipula la espada de cadena que sale del brazo derecho del vagabundo vengativo. Apuñaló directamente al odio debajo de él. Atravesó la cabeza de la abominación y clavó la abominación en el suelo. Aún así, la tenaz abominación seguía luchando. Los dos hicieron un plan en un instante. Prepárese para hornearlo con el magma del fondo marino de alta temperatura en el lateral. Zou Ming y Aotuanzi manipularon al vagabundo de la venganza para sostener la cabeza de la abominación con una espada de cadena y empujarla contra la boca del magma. El calor abrasador del magma instantáneamente quemó severamente la cabeza de la abominación. Odiando y sufriendo, se liberó de la espada de cadena del vagabundo en un instante. El vagabundo vengativo tenía una pierna muy dañada. Solo podía usar la espada de cadena en su mano derecha para ponerse de pie. En este momento, una voz urgente salió en la comunicación. Vagabundo, presta atención a tu dirección a las 12 en punto. El oponente está atacando a toda velocidad. Evita de inmediato. Zou Ming miró hacia adelante. El ultralisk cargó contra el Vengefulwander era una velocidad vertiginosa. La única arma que le queda al vagabundo vengativo es la espada de cadena en su mano izquierda. Usa una espada de cadena. Zou Ming gritó en voz alta. Xiao Tuanzi también pensó en la intención de Zou Ming e insertó la espada de cadena en su mano derecha en la cabeza de la bestia del trueno antes de que la bestia del trueno se apresurara. Los dos resistieron el impacto de la bestia del trueno con todas sus fuerzas. El cuerpo parecido a un cocodrilo de la bestia del trueno se dividió en dos directamente de la cabeza. Maldita sea, es increíble, está dividido directamente en dos. Pensé que se iba a ir, pero no esperaba matar a uno. Esto es genial. Monstruo. Estoy agrietado. Punto punto punto. Aunque la situación en el lado de Benjean The Wanderers ha mejorado mucho. El público estaba muy feliz. Pero del lado de los Eureka Raiders, la situación no es optimista. Nuestro lanzamiento está atascado. No podemos lanzar armas nucleares, señor. Berenjena comprobó la condición del Mecha y dijo. Nuestras armas todavía están allí, pero el mamparo está seriamente dañado. La voz de Berenjena. En un instante, los emocionados amigos del agua se calmaron mucho. La Zora no le dio a los Eureka Raiders más tiempo para pensar. Se estrelló directamente hacia Eureka con un cuerpo enorme. Quería fijar a los Eureka Raiders en el suelo. Los Eureka Raiders usaron su fuerza para atraer a la mujer venenosa en un hermoso rollo. Los cuchillos de acero a ambos lados del brazo salieron instantáneamente. Insertado directamente en la axila de la mujer venenosa. La sangre azul timió instantáneamente el agua de mar de azul. La mujer venenosa sintió dolor y pateó al Eureka Raider. Después de abrir la distancia, la mujer venenosa negó con la cabeza. Con un rugido, las aterradoras ondas de sonido sacudieron el agua del mar continuamente. A lo lejos, la abominación, mortalmente herida por el vagabundo vengativo, escuchó la llamada de la mujer viciosa. Rompiendo con la situación de batalla de los vagabundos de venganza, se volvió y corrió hacia la dirección de los invasores Eureka. Ambos gambits se precipitan hacia los Eureka Raiders. La voz de Katie Anton vino del comunicador. Maldita sea, si no puedes vencerlo, solo sacude a la gente, esta bestia de apertura no sigue las reglas. Ahora la pierna del vagabundo de la venganza está herida y no puede alcanzarla en absoluto. Eureka es dos contra uno, esto definitivamente no podrá vencer. Los amigos del agua en la sala de transmisión en vivo no pudieron soportarlo más. ¿No es esto intimidación? Los amigos del agua que se habían estado divirtiendo justo ahora estaban instantáneamente helados. Este es el final. En este momento, las berenjenas sabían que no podían seguir así. Si dejas que el odio venga. Ser pellizcado por dos bestias que se abren seguramente morirá. Y no es realista esperar a que Zouning y los demás conduzcan al benjeante Wanderer. Originalmente, la velocidad del mecha en el agua de mar era lenta y las piernas de las personas sin hogar estaban dañadas. Maldita sea. No puedo seguir así. Cada segundo que retrasan, sus posibilidades de ganar disminuyen en un punto. Pensando en esto, berenjena apretó los dientes y dijo. Hermano Zou, si morimos juntos con estas dos bestias que se abren. ¿Puedes completar la tarea? Después de que Erkland terminó de hablar, todos quedaron atónitos. Solo Zouning entendió los pensamientos de berenjena. La situación actual es muy similar a la de la película. No esperaba que la berenjena en el juego tuviera esa opción al final. Misma situación, mismas opciones. Como dijeron los amigos del agua. El himno de la humanidad es el himno de la valentía. Cualquiera tendría la misma opción en tal situación. Zouning respondió sin pensar. Berenjena, no te preocupes, podremos completar la tarea. Después de terminar de hablar, Erkland se sintió aliviada. Volvió la cabeza y le dijo al maestro Ma a su lado. Señor Ma, estamos a punto de ser atacados por dos bestias que se abren. No tenemos forma de detonar la bomba nuclear en la brecha. Es mejor conseguir que estos dos bastardos sean más baratos. Crea una salida para el hermano Zou y los demás. El maestro Ma también entendió la idea de berenjena en este momento. Él sonrió y dijo. Ustedes, jóvenes, tienen muchas ideas. Me volveré loco contigo. Berenjena miró a la maestra Ma. Es un honor luchar codo con codo, maestra Ma. Es un honor luchar codo con codo, berenjena. Con un pitido brillante y rápido. En el momento en que las dos bestias de apertura llegaron al lado de los Eureka Raiders. Una nube en forma de hongo se eleva lentamente desde el fondo del mar. La luz brillante producida por la explosión iluminó toda la zona del mar. En este momento, todos entendieron lo que Eklant quería decir con perecer juntos. Berenjena, no esperaba que tuvieras un lado tan baronil. Lágrimas, la berenjena está honorablemente fuera de línea esta vez. Él realmente, lloré. La berenjena solía regañarlo cuando murió, pero esta vez no lo regañaré. La berenjena está muy bien. Los amigos del agua en la sala de transmisión en vivo rompieron a llorar cuando vieron las operaciones de Eklant y Teacherma. La berenjena esperó mucho tiempo antes de separarse por completo del juego psicológica y físicamente. En este momento, mira tu propia sala de transmisión en vivo. Buen chico, todo tipo de regalos están volando. En tan poco tiempo, se han acreditado 100.000 océanos. Solo porque eligió sacrificarse al final del juego para beneficiar a toda la humanidad. La berenjena también estaba un poco tocada. No sabía lo que estaba pensando en ese momento. Lo que quiero es completar la tarea pase lo que pase. Incluso a cualquier costo. Lo que representa no es a sí mismo, ni es un match, representa a toda la humanidad. Ahora que lo pienso, este juego parece tener un encanto único, que hace que no puedas evitar sumergirte en él. Haz eso. Creía que si era otra persona en ese momento, si se le pedía que eligiera, definitivamente tendría la misma opción. Inesperadamente, esta ola de operaciones atrajo a muchos fanáticos para él. En este momento, Erkland se sintió extremadamente feliz. No estoy contento porque he ganado 100.000 océanos en tan poco tiempo. No es que esté contento porque tengo un gran número de fans. Es porque tomó las decisiones correctas en el juego. Realmente experimenté la sensación de ser un héroe. Fue genial. Al mismo tiempo. Después de que Zoumini los dos manipularon a las personas sin hogar para estabilizarse en la explosión nuclear. Sabiendo que es su turno a continuación. Aunque su misión esta vez es ayudar a los Eureka Riders a lanzar la bomba nuclear. Pero el Vengeful Rover es un reactor de energía nuclear. Detonar la fuente de energía del Vengeance Wanderer también puede servir para hacer estallar la brecha. Zoumini y Aotuanzi manipularon el cuerpo roto del vagabundo de la venganza. Con una mano cautelosa, agarró el cuerpo de la bestia del trueno que se había dividido en dos en el suelo. El cuerpo del Ultralis que es la clave de la brecha para el vagabundo vengativo. De esta manera, el vagabundo vengativo arrastró su cuerpo y caminó lentamente hacia la brecha. No importa cuán estúpida fuera la audiencia en la sala de transmisión en vivo, sabían lo que el vagabundo de la venganza estaba a punto de hacer. Los Vengeance Rovers no están cargados con ojivas termonucleares. Pero de hecho tiene un doble turbo nuclear, por lo que se puede decir que nació con dos ojivas nucleares. Pensando en esto, toda la audiencia se sintió ansiosa por un tiempo. Vengando a los vagabundos esto está buscando saltar a la brecha. Detona al vagabundo vengativo. Como los Eureka Raiders. Pero, ¿puede realmente hacerse realidad? La pantalla cambió. Cuando el vagabundo de la venganza estaba a menos de 100 metros del acantilado de brecha. Una zorra con cicatrices se interpone en el camino del vagabundo vengativo. Nadie sabe cómo sobrevivió la mujer venenosa. Pero está ahí ahora. ¿Es esta la bestia inicial de quinto nivel? Dios mío, una explosión nuclear de tan corto alcance no mató a la mujer venenosa. Afortunadamente, es el jefe definitivo con armadura 10, y la explosión nuclear todavía está viva. Me voy a asfixiar. Pero en este momento, la mujer venenosa debe haber resultado gravemente herida. La reaparición de la mujer venenosa conmocionó a la audiencia y a los amigos del agua. Especialmente aquellos amigos del agua que ya están nerviosos. Inmediatamente desesperado. En este momento, los anclajes como la berenjena en el modo espectador también estaban desesperados. Maldita sea, ¿cómo vas a luchar contra esta mierda? ¿Incluso una bomba nuclear no puede matarte? Tanto la berenjena como el señor Mano la mataron con bombas nucleares, se ha ido. Espera, hermano Zou, Xiao Tuanzi. En el juego. Zou Mini Xiao Tuanzi estaban casi exhaustos. Especialmente las manos de Xiao Tuanzi estaban entumecidas después de una batalla tan larga para manipular el mecha. El equipo de control apenas se puede mover. El joystick originalmente pesado era tan pesado como mil gatos frente a Xiao Tuanzi. Sin embargo, los ojos de los dos todavía están firmes frente a la bestia de apertura de quinto nivel. Vamos. Zou Mini gritó. Tira el cuerpo roto de la bestia del trueno en tu mano. Los dos agotaron todas sus fuerzas, manipulando al hombre sin hogar para abrazar a la mujer venenosa que estaba frente a la brecha. Al mismo tiempo, la espada de cadena en la mano del vagabundo vengativo se insertó en el cuello de la mujer venenosa. Deje que la mujer venenosa luche, pero simplemente no puede escapar de los grilletes de las personas sin hogar. Mantén esta postura, vagabundos vengativos y brujas caen en el abismo abierto. Caerse y desgarrarse. Las tres poderosas colas en forma de gancho de la mujer venenosa atravesaron la espalda del vagabundo. No funcionará así. Zou Mini gritó. Zou Mini sabía que si la mujer venenosa seguía destruyendo así, aún no habían alcanzado la brecha. La armadura será destruida. Salida de potencia total del núcleo de radiación. Lo quemamos. Auge, auge, en un instante, el horno de potencia de pecho se encendió por completo. La llama cambia de amarillo a azul, de azul a rojo. La temperatura de la llama rociada en el horno de energía nuclear es cada vez más alta. Loco veneno ardiente en el pecho de la mujer. Pérfora el pecho de la mujer venenosa. La mujer venenosa aulló dos veces de dolor y gradualmente se quedó en silencio. De esta manera, el vagabundo vengativo, sosteniendo el cuerpo de la mujer muerta, pasó por la brecha. Vea esta escena. Todos los amigos del agua en la sala de transmisión en vivo dejaron escapar un largo suspiro. Ja ja ja, entremos. Al final ganamos. Entrar es entrar, pero el conductor del vengeante Wanderer puede que nunca vuelva a salir. Estas palabras inmediatamente hicieron que la sala de transmisión en vivo originalmente emocionada, volvió a caer en silencio. Todo el mundo sabe lo que significa entrar. Significa que el vagabundo de la venganza detonará el reactor nuclear en el interior para volar el canal. Significa que los dos también serán enterrados aquí. Juego aquí. Zouni Nishia Oduanzi que entraron en la brecha parecían haber entrado en una dimensión diferente en un instante. Hay varias tormentas electromagnéticas en el interior, y los cuerpos de energía parparean y rujen en él. Nishia Oduanzi ni Zouni no habían visto nunca una vista tan extraña. Aleja el cuerpo de la mujer venenosa. Los dos descubrieron que el hombre sin hogar todavía estaba cayendo. ¿Es este un planeta alienígena? Shia Oduanzi preguntó con curiosidad. Zizizi, Zouni Nishia Oduanzi de repente escucharon el ruido eléctrico del comunicador. Día, el ruido gradualmente se hizo más claro. Vagabundo de venganza. Ahora estás en la garganta conectando nuestra estrella azul y el planeta alienígena. La voz al otro lado de la comunicación se detuvo. Mientras se active el programa de fusión central, podemos explotar nuestra conexión con el mundo pionero. Zouni también sabía que al activar el programa de fusión del núcleo en este momento, la brecha podría explotar. Pero no va a explotar ahora. Porque en la película Wantai, el vagabundo vengativo que ingresa al mundo pionero también puede hacer estallar la brecha. Entonces Zouni no se reconcilió con volar directamente el pasaje a esta manera. Quería sorprender al mundo pionero. Xiao Tuanzi miró a Zouni y no tomó ninguna medida. Algunos dijeron ansiosamente. Hermano Zou, ¿qué pasa? ¿No vamos a volar el pasaje con el programa emocionado? ¿No vamos a actuar ahora? Zouni volvió la cabeza para mirar al ansioso Xiao Tuanzi y dijo. ¿No te preguntas cómo eran los pioneros? Después de escuchar las palabras de Zouni. Xiao Tuanzi se sorprendió. Para ser honesto, todavía estoy muy interesado en cómo son los pioneros. Después de todo, desde el comienzo del juego hasta el presente. Siempre han sido los pioneros los que enviaron los gámbitos que conocían para invadir sus planetas. Y nadie ha visto nunca cómo es un pionero. Al escuchar las palabras de Xiao Tuanzi, Zouni sonrió emocionado. Los extraterrestres del mundo pionero nos han invadido durante tantos años. ¿Cuántas personas están muriendo bajo los cascos de hierro de la bestia que se abre? ¿Y cuántas familias se sospecha que se vieron obligadas a abandonar sus hogares debido a la bestia que se abre? Esta vez es nuestro turno de invadir el mundo pionero. Hágales saber lo poderosos que somos. Queremos entrar en su mundo y darles un gran fuego artificial. Xiao Tuanzi miró profundamente al hermano Zhou a su lado. Aunque ahora es la cara del personaje del juego, no sé cómo se ve el hermano pequeño Zhou detrás del juego. Pero el hermano pequeño actual, Zhou, es definitivamente una persona loca. De lo contrario, no habría una idea tan loca. En este momento, la audiencia en la sala de transmisión en vivo y las muchas transmisiones en vivo no deberían sorprenderse por los pensamientos locos de Zhou Ming. Heraldo de contraataque. Aunque es un contraataque autodestructivo. Es una idea loca, pero es realmente genial. Hermano Zhou, lo apoyamos, apresúrese y dele a su madre una bomba nuclear. Si mueres, tienes que tirar de algunas espaldas. Hermano, tu idea es lo suficientemente loca, me gusta. Que te jodan. Contraataque y contraataque, que paguen con sangre. La sugerencia de contraataque de Zhou Ming detonó instantáneamente las emociones de todos. La sangre en el corazón está hirviendo, y para muchos jugadores, no hay nada más emocionante que golpear la ciudad natal del enemigo. Siempre han sido un lado defensivo pasivo, y esta vez finalmente pueden tomar la iniciativa de atacar. Xiao Tuanzi también parecía emocionado. Si puedes precipitarte en el planeta de los pioneros y darles una bomba nuclear. Incluso si está muerta, puede despertarse del ataúd con una sonrisa. Está bien, corramos al mundo pionero y démosles un gran fuego artificial. Dijo que Xiao Tuanzi ya no tiene prisa. Los dos dejaron que el vagabundo cayera en el espacio de la garganta. El espacio de la garganta que conecta los dos mundos no es largo. Pronto a los ojos de Zhou Ming, aparecieron grietas espaciales como pétalos de flores debajo del vagabundo vengativo. Zhou Ming sabía que esta era la grieta espacial en el mundo pionero. Sin dudarlo, los dos cayeron en el mundo pionero con los vagabundos. Hay una gran brecha entre el mundo pionero y el mundo real. El cielo estaba nublado de nupes y la tierra era extremadamente estéril. No hay ríos, solo formaciones rocosas de color kaki. En el marco, un denso enjambre de criaturas parecidas a insectos se puede ver a continuación. Pero tienen cuatro brazos, alas translúcidas y huesos que crecen fuera de sus cuerpos. La altura es generalmente de alrededor de tres o cuatro metros. En este momento, estaban mirando al tipo grande que apareció desde la brecha con expresiones perplejas. Ese es nuestro vagabundo vengativo. Entonces los pioneros se ven así. Xiaotuanzi murmuró. Xiaotuanzi y los demás también vieron al culpable de Zilulangsin por primera vez. El pionero. A Zhou Ming no le importaba mucho. ¿Estás listo? Démosles un poco de calor. Listo. Xiaotuanzi asintió. Su rostro estaba lleno de emoción. Esta vez finalmente ganaron. Luego, Xiaotuanzi y Xiaotuanzi presionaron el botón para fundir el reactor. Una luz cegadora se encendió entre los vagabundos vengativos. Y eso viene con eso. Es una onda redonda, como un globo transparente, una onda de choque que se magnifica de varios kilómetros de distancia en un instante. Dondequiera que fuera la onda de choque, todos los pioneros en el suelo desaparecieron lentamente en la imagen como polvo. Xiaotuanzi y Xiaotuanzi perdieron el conocimiento en este momento. Dos segundos después, las pantallas de todos los presentadores del juego en ese momento se volvieron negras al mismo tiempo. Después de un tiempo, llegó un mensaje sin sentido del comunicador. Benjean The Wanderer, el pasaje ha sido destruido, la misión se ha completado. Por favor, responda si lo recibe. Inumerables espectadores vieron esta escena, y todo tipo de sentimientos encontrados llegaron a sus corazones por un momento. Me hiciste llorar, ¿qué pasa? La nariz está adolorida, los restos del héroe que nos salvó, incluido el vagabundo vengativo, permanecen allí para siempre. Es claramente una victoria para nosotros los humanos, ¿por qué quiero llorar tanto? Pioneros, esto es solo un poco de interés. Un día conduciremos el mecha y traeremos de vuelta el cuerpo de las personas sin hogar. Quiero llorar y sentirme renovado, este juego no ganará el premio al mejor juego este año, no está justificado. Es increíble, ya sean los efectos especiales, la música, los gráficos o la trama del juego, todo es de primera categoría. En la sala de transmisión en vivo, esas berenjenas, la hermana Zoe y otros que generalmente son conocidos por su elocuencia se quedaron en silencio mientras miraban la pantalla negra. No saben qué decir. ¿Se gana el juego? De acuerdo con los resultados de la tarea final, gané. Pero ganar fue muy difícil, incluso miserable. La tristeza, la depresión, la emoción de la venganza y la pérdida, todo tipo de emociones están entrelazadas. Durante un tiempo, muchos presentadores no supieron qué decir. Algunos simplemente saborean el juego. Zounin y Xiao Tuanzi también se separaron de la pantalla del juego en este momento. En la tercera perspectiva. Las manos de Xiao Tuanzi tiemblan ahora. ¿Estoy absuelto? Mirando el aluvión desde la sala de transmisión en vivo, Xiao Tuanzi se atrevió a confirmar que había superado el nivel. Pero, ¿cómo es? Xiao Tuanzi balbuceó. Se siente diferente de jugar juegos antes. Despejé el nivel después de jugar un juego antes. Puede ser feliz por un tiempo. Después de un periodo de tiempo cambiará a otros juegos. Pero esta vez, por primera vez, Xiao Tuanzi sintió que no estaba satisfecho y su corazón estaba vacío. Incluso temía lo que pasaría si no jugaba un juego así en el futuro. Una vez que haya visto lo mejor, el resto no vale la pena mirar. Aunque puede seguir jugando Pacific Rim. Pero ella no puede vivir señalando este juego. Justo cuando Xiao Tuanzi estaba enredado. En la pantalla frente a Xiao Tuanzi. De repente apareció una línea de subtítulos. Felicitaciones, has desbloqueado el permiso para jugar el modo campaña. Después de que el modo campaña esté en línea, puedes comenzar a jugar. Xiao Tuanzi se sorprendió. ¿Modo campaña? ¿Qué es esto? Al mismo tiempo. Este mensaje también apareció en la pantalla de Berenjena y otros presentadores que estaban en línea con Zou Ming. Hermano Zou, ¿cuál es este modo de campaña? Xiao Tuanzi jugó en línea con Zou Ming por un periodo de tiempo. He confiado completamente en Zou Ming. Así que en este momento es muy natural abrir la boca y preguntar. Pero es correcto hacerle esta pregunta a Zou Ming. El modo campaña es un nuevo modo especialmente diseñado por Zou Ming para el juego Pacific Rim. La trama en Pacific Rim por sí sola todavía impone demasiadas restricciones a los Mets. Después de que el jugador borre el modo historia de Pacific Rim. Solo puedes volver a entrar en el juego y experimentar la trama. Está bien hacerlo una o dos veces, pero es inevitable que te familiarices con él más veces y ya no lo sientes. Entonces Zou Ming lo configuró después de despejar el juego una vez. Puedes entrar en el modo de batalla. El modo campaña se divide en dos modos, PvP y B, para que los jugadores jueguen. Cuanto mayor sea el grado de libertad, más fuerte será la jugabilidad. Zou Ming había pensado en esto hace mucho tiempo. Es solo que agregar un modo de campaña requiere 4 millones de puntos emocionales adicionales. Zou Ming definitivamente no tiene uno en este momento. Así que solo podemos dibujar un gran pastel por el momento. Pero Zou Ming cree que este pastel se cocinará pronto. En este momento, la identidad externa de Zou Ming seguía siendo un empleado interno de la compañía de juegos. Todo lo que Zou Ming explicó al respecto. Este es el modo de campaña que nuestra compañía de ciencia de juegos ha agregado al juego. Lo que acabamos de jugar fue solo el modo historia de Pacific Rim. Después de borrar el modo historia, el modo campaña del juego se desbloqueará automáticamente. En comparación con el modo historia, el modo campaña no tiene tantas tramas, pero el grado de libertad será mayor. El modo de batalla se divide en dos tipos. Modo PvP y modo B. En el modo PvP, dos pilotos de mecha son apoyados para conducir al mecha solo para luchar y aprender unos de otros para perfeccionar sus habilidades. El ganador obtendrá el puntaje correspondiente, y el puntaje se sincronizará en línea en todo el mundo. Habrá una clasificación de mayor a menor, que es lo que a menudo llamamos la clasificación de escalera. Al escuchar esta noticia, todos los amigos del agua en la sala de transmisión en vivo explotaron. F asterisco asterisco K, mierda, mierda, carrera de escalera. Luchando entre mechs. He visto juegos de lucha, pero es la primera vez que veo peleas mecánicas, se me pone la piel de callina. Guau, definitivamente practicaré mis habilidades mecha duro y me esforzaré por estar en la lista. El operador mecánico número uno en la escalera, estoy tan emocionado solo de pensarlo. Punto punto punto. En este momento, Xiao Tuanzi y Eggplant quedaron atónitos por el modo PvP de Game Science. No son jugadores. Como el ancla principal del juego. Entendí instantáneamente la importancia de esta competencia de clasificación de escalera de mechas. Lucha contra la competencia de mechs super grandes. No es necesario pensarlo, puedes saber lo agradable que es la imagen, por lo que emociona a la gente. Es emocionante pensar en matar a un oponente con algunos movimientos realmente geniales. En este momento, Eggplant ya había pensado que en el futuro, muchos patrocinadores lucharían por la oportunidad de celebrar competiciones de lucha mecánica. Al mismo tiempo, varios clubes de juego entrenan a sus propios pilotos profesionales. Trae todo tipo de eventos maravillosos, fama y fortuna. Se puede decir que este modo PvP puede superar la liga de juegos actual que ha dominado durante muchos años. La alianza es también el juego del que más se beneficia Goose Factory. Eggplant vio instantáneamente las amplias perspectivas del modo PvP Pacific Rim. Esto definitivamente se convertirá en una tendencia en el futuro. Cuanto más lo pienso, más posible se vuelve. La berenjena no puede evitar sentirse un poco emocionada. Hermano Zhou, a su compañía le faltan fondos ahora, ¿puedo tomar una parte? Berenjena preguntó con algo de esperanza. Si su compañía está corta de fondos ahora, si compra acciones en este momento, puede convertirse en el accionista original. En ese momento, podrá obtener un gran dividendo. Pero esta pregunta Zou Ming estaba equivocada. Zou Ming no tenía presión financiera en absoluto. Naturalmente, no hay necesidad de invertir en acciones. Zou Ming rechazó. A nuestra compañía no le faltan fondos en este momento, por lo que no tenemos intención de recaudar fondos. Escucha la respuesta de Zou Ming. Berenjena estaba un poco decepcionada, pero también lo fue después de pensarlo. Según los cálculos de Eggplant, este juego de Pacific Rim solo puede ganar al menos mil millones para Game Science. ¿Cómo podría haber una falta de fondos? Estaba cegado por la manteta de cerdo. Berenjena se rió de sí mismo. Pero si no puedes entrar en las acciones, no puedes entrar en ellas. Pero no dejará ir este juego. Si sale el modo PvP, es concebible que este juego se vuelva cada vez más popular durante mucho tiempo. Y el CS donde jugó a tiempo completo antes parecía ser cada vez menos popular. Además de la aparición de Pacific Rim. Incluso menos personas ven CS. Necesita desesperadamente un cambio. No he encontrado un juego adecuado antes. Pacific Rim es una gran oportunidad en este momento. Después de que salió el modo precio de venta al público, juega al modo PvP de Pacific Rim a tiempo completo. Necesita trabajar duro en sus habilidades, incluso si no puede convertirse en un jugador profesional. También tienen que convertirse en el piloto más poderoso entre los presentadores. La berenjena tomó una decisión. En este momento, otras transmisiones en vivo también tenían pensamientos diferentes, y no sabían en qué pensar. Hermano Zhou, perdón por interrumpirte hace un momento. Adelante. Zhou Ming acaba de hablar sobre el PvP en el modo campaña. Y Zhou Ming también dijo que hay un modo B. Después de que Erkland se disculpó cortésmente, se le pidió a Zhou Ming que continuar a la presentación. Zhou Ming sonrió y no le importó. Continuado. En cuanto al modo B, es más fácil de entender. B es la abreviatura de Player vs Environment. En este modo, los jugadores pueden conducir el Mecha para desafiar a la bestia de apertura y al boss. La línea de tiempo de este modo es posterior al modo Historia del juego. No puedo decir mucho sobre la trama específica, pero lo que puedo decirte es que esta vez conduciremos a los Mechs para contraatacar a los pioneros. Hay múltiples campañas en este modo, y muchas campañas se lanzan en planetas alienígenas distantes. Y para cada una de nuestras batallas, apoyamos hasta mil personas en línea al mismo tiempo que manipulamos batallas de Mechas en línea. Zhou Ming dijo y se detuvo aquí. No, esto no puede considerarse una batalla, esto debería ser una guerra. Es nuestra venganza contra los pioneros. Al escuchar las palabras de Zhou Ming, todos estaban en trance. ¿Heraldo de contraataque? ¿Era? ¿Miles de personas en línea al mismo tiempo? F asterisco asterisco K, mierda, mierda, ¿es esto cierto? En este momento, todos no tienen nada más que describir en sus corazones, solo esta oración. Para expresar sus sentimientos actuales. Entendieron el significado de Zhou Ming fácilmente. Esta debe ser la línea de tiempo después de la trama de Wantai. En ese momento, la tecnología humana debería estar muy por delante del pasado. Las deudas de sangre deben pagarse con sangre. Esta vez los humanos formaron un ejército mecánico para contraatacar el planeta alienígena. Miles de Mechas con una altura de 100 metros fueron puestos en el campo de batalla para luchar contra la bestia de apertura creada por los pioneros. El impacto de tal escena es realmente demasiado fuerte. Solo pensarlo hace hervir la sangre de todos los jugadores y no pueden evitarlo. Miles de personas están en línea al mismo tiempo, contraatacando el campo de batalla, esto también es jajaja, esta compañía de juegos realmente entiende a nuestros jugadores. Maldita sea, estoy loco de pensar en nosotros conduciendo mechas para atacar la guarida del pionero. ¿Hay algo más agradable que esto, no? Miles de Mechas están en el mismo campo de batalla. Mi cuero cabelludo está entumecido solo de pensarlo. ¿Qué clase de gran ocasión fue esa? Ciencia del juego, eres el maldito maestro del mundo. ¿Habla rápido, cuando saldrán el resto de los modelos? No, no puedo dormir esta noche. Me quedé despierto hasta tarde esta noche para limpiar el modo historia de Pacific Rim, y luego esperar a que se abra el modo campaña. El aluvión de varias salas de transmisión en vivo revoloteó locamente en la pantalla en este momento. Algunos miembros de la audiencia con poca receptividad rompieron a llorar directamente de emoción. Zou Ming vio el aluvión rojo en la pantalla. También muy feliz. Inesperadamente, los amigos del agua en la sala de transmisión en vivo respondieron con tanto entusiasmo al modo de batalla. De hecho, Zou Ming pensó en este modo de campaña durante mucho tiempo. Es lógico que Zou Ming no sepa cómo hacer juegos, pero con el sistema, todo es posible. Zou Ming también tiene un espacio más amplio para jugar. También soy un jugador, y me pongo en el pensamiento del jugador. Si eres un jugador, ¿qué tipo de modo esperas que Pacific Rim lance después del juego? Naturalmente, Zou Ming encontró la respuesta. De lo contrario, los jugadores conocen mejor a los jugadores. Una vez que se anunció la noticia, ganó el apoyo de todos los jugadores. Pero Zou Ming no estaba muy feliz. Después de todo, era sólo una idea suya ahora. Lo que sucedió después fue suficiente para que Zou Ming estuviera ocupado. En comparación con el modo historia de Pacific Rim, Zou Ming necesita dedicar más esfuerzo para completar el modo campaña. Pensando en esto, Zou Ming se tocó la barbilla. ¿Es hora de encontrar algo de personal? Después de que se inicie el modo de campaña posterior, se necesitan algunas personas para mantener el servidor. Luchando sólo, Zou Ming no podía manejarlo ni siquiera con superpoderes. Zou Ming necesita encontrar algunos empleados para ayudarlo con algunas cosas triviales. Por supuesto, no hay necesidad de reclutar a algunas personas que son particularmente competentes en la producción de juegos. Después de todo, Zou Ming no puede usar a estas personas. Agregó el sistema al juego y lo hizo él mismo. Invitado, y también puede atraer problemas innecesarios. Pero estos necesitan dinero. Hablando de dinero, ¿cuántas descargas hay ahora? Zou Ming hizo clic en la página de la plataforma de vapor. ¡Hala! Zou Ming miró la larga cadena de números. Frotándose los ojos, echó un vistazo. Ventas. 87, 31, 32. Se vendieron casi 10.000 copias. Estamos a sólo 5 horas del lanzamiento del juego. Calculado, en menos de 5 horas, Zou Ming se deshizo del impuesto y Zou Ming ganó más de 200 millones de yuanes. Se han alcanzado dos pequeños objetivos. Ahora que tienes dinero, todos los problemas no son un problema. Contrata gente, crea una empresa, justo cuando Zou Ming estaba soñando. Una dulce voz interrumpió la línea de pensamiento de Zou Ming. Hermano Zou, ¿puede decirme cuándo se lanzará este modo de batalla de la cuenca del Pacífico? Xiao Duanzi no podía esperar más. Justo ahora todavía se sentía triste porque el juego había terminado. Ahora revive directamente con sangre llena, Xiao Duanzi de repente sintió que la vida podía ser tan hermosa. La única pregunta ahora es cuándo saldrá el próximo mod. Xiao Duanzi temía que ahora sus ventas de ciencia de juegos Pacific Rim ya hubieran ganado dinero. Y las actualizaciones posteriores según la ciencia del juego, todas son actualizaciones gratuitas, sin dinero. Naturalmente, el desarrollo científico del juego no es tan ansioso. Luego se retrasó una y otra vez, lo que resultó en un lanzamiento después de uno o dos años. O finalmente gana suficiente dinero para ir directamente al eunuco. Esto es aún más incómodo. No es que Xiao Duanzi piense demasiado, sino que este tipo de cosas es demasiado común en la industria del juego. Aunque hasta ahora, Game Science, una compañía de juegos recién establecida, le ha dado a Xiao Duanzi y otros una muy buena sensación. Pero quién sabe qué pasará después. Por un momento, Xiao Duanzi se sintió perdido nuevamente. Esperó nerviosamente la recuperación de Zou Ming. Zou Ming no sabía que Xiao Duanzi y los demás pensaban tanto. Lo descubrió. Se tarda una semana en alquilar un estudio y reclutar gente. Después de una semana, mi valor emocional debería ser casi suficiente para hacer el próximo modo de campaña. Incluso si hay un sistema, Zou Ming no se atreve a decir que se puede terminar en un día o dos. Date un poco de margen. Zou Ming no pensó. La actualización del modo de campaña en el lado de nuestra empresa puede llevar algún tiempo. Al escuchar las palabras de Zou Ming, los corazones de todo saltaron. Efectivamente. Deberíamos actualizar el modo de batalla de la cuenca del Pacífico en medio mes. Escuche las palabras. Oh, medio año después. Afortunadamente, el tiempo no es muy largo. Xiao Duanzi respondió aturdido. Zou Ming se sorprendió. Lo escuchaste mal, no es medio año, es medio mes. Zou Ming temía que Xiao Duanzi lo hubiera escuchado mal, por lo que deliberadamente enfatizó un lado. Yo voy. Los ojos brillantes de Xiao Duanzi de repente se abrieron con incredulidad. De verdad, después de medio mes, se actualizará el modo de campaña. Mirando la mirada sorprendida de Xiao Duanzi. Zou Ming confirmó la hora nuevamente. No debería ser un problema. Sin embargo, en aras del rigor, sigo dando una declaración conservadora. Si no hay errores, actualizaremos el modo de campaña en medio mes. Escuchando la afirmación de Zou Ming. Xiao Duanzi y los demás estaban encantados. Pensé que tendría que esperar mucho tiempo, pero no esperaba que saliera en medio mes. Es genial. Aunque medio mes es bastante difícil, ya es muy bueno. Lo que es tan difícil sobre medio mes, juega el modo historia de Pacific Rim durante medio mes. Medio mes después, puedo jugar directamente el modo campaña, perfectamente conectado, genial. Tengo razones para sospechar que esta es la compañía de ciencia de juegos. Deja de hablar, voy a limpiar el modo historia de Pacific Rim. Punto punto punto. Al escuchar esta noticia, los amigos del agua no pudieron soportar la emoción en sus corazones en este momento. Lucha toda la noche. Ya sea un amigo del agua o un ancla, todos están satisfechos en este momento. No es solo por Zou Ming, Kiefi y otros, que trajeron una emocionante batalla de mechas a todos los amigos del agua. Ya sea visual o auditiva, es el máximo disfrute. Sin embargo, esto es solo el comienzo. Aunque despejaron la parte de la trama del juego. Pero según Zou Ming, todavía hay muchas tramas en el juego que se pueden explorar. Las buenas noticias vienen en oleadas. Luego aprendieron de Zou Ming que el seguimiento de Pacific Rim lanzara el modo de campaña. Ya sea PVP o B en el modo campaña, una vez más, causó un alboroto entre todos los grupos de jugadores globales. Como fan del juego. Mi juego favorito aún no está terminado, la segunda actualización del juego está llegando. Que experiencia tan encantadora fue. Aquí. En el estudio. Aunque todos todavía están de buen humor. Si quieres controlar el mecha, aquí tienes. Pero Nai no podía seguir el ritmo de su fuerza física. Manipular el mecha todavía requiere mucha fuerza. Es como luchar desde el principio hasta las últimas personas. La berenjena está bien, hombre rudo. Aunque Shiaotuanzi, una mujer débil, gritó ferozmente, no tuvo fuerzas durante mucho tiempo. Las operaciones finales se realizan con los dientes apretados. Y se está haciendo tarde. Todos lo descargaron uno tras otro. Las emisoras se retiraron. Pero los máximos que pertenecían a Pacific Rim apenas comenzaban. Esa noche. Discusiones sobre Pacific Rim en internet. Hay muchos, y son extremadamente calientes. Llegaron todo tipo de noticias de evaluación de juegos. Evaluación de ING de Pacific Rim. 9, 9 puntos. Un gran trabajo, el máximo disfrute de los sentidos. Revisión de GameSpot de Pacific Rim. 10 puntos. Una puntuación absolutamente perfecta, el mejor regalo para los jugadores. Revisión de resetera de Pacific Rim. Este es un trabajo que lidera los tiempos y vale la pena jugar para todos los jugadores. Pero por una noche. Pacific Rim comenzó a masacrar varias listas de juegos. Y está empeorando. En la fábrica de gansos. Al ver que estas agencias de evaluación profesional le dieron a Pacific Rim una evaluación tan alta. Los ojos envidiosos son rojos. Debes saber que aunque los juegos hechos por su Goosefactor y ganan mucho dinero. Pero no hay muchos juegos que puedan destacar. Solo está ganando dinero del lado del hongo. Por no hablar de la evaluación por parte de instituciones profesionales. Para decirlo sin rodeos, sus juegos ni siquiera tuvieron la oportunidad de ser evaluados por organizaciones profesionales. La gente lo desprecia. Aunque más siempre es un hombre de negocios, lo que persigue es la ganancia. Pero quien no quiere un buen nombre. Solía ser así en todo el reino largo. Y el hermano mayor no se reía del segundo hermano. Ahora, una compañía de juegos del reino dragón que apareció de repente rompió este equilibrio directamente. Las agencias profesionales de evaluación de juegos se apresuraron a evaluar el juego durante la noche. Me temo que será tarde y los jugadores perderán su credibilidad. Tal juego, que digan. Mientras estaba celoso, también fortaleció los pensamientos del señor Ma. Deje que esos programadores y diseñadores de juegos que trabajan duro vuelvan a trabajar horas extras de la noche a la mañana. Esfuércese por producir Atlantigrim en el menor tiempo posible. Copiar, copialo duro para mí. No es solo un match. Esto no es simple. En ese momento, los matchs de nuestra fábrica de gansos serán más grandes y más frescos. Y nuestros primeros juegos no cuestan dinero. Cuando llegue el momento, veamos qué juego elegirán los jugadores. Esa noche. La fábrica de gansos está muy iluminada. Algunas personas tienen insomnio pasivo. Algunas personas tienen insomnio activo. Las personas que sufren activamente de insomnio se refieren naturalmente a esos jugadores. Esto hay que decir que Zoumin lanzó las condiciones para abrir el modo campaña al final del juego. Autorización del modo historia. Esto hace que aquellos que han sido abusados por monstruos en el juego mueran. Jugadores que se están preparando para luchar de nuevo mañana. Después de leer esta noticia, estaba tan emocionado que no podía dormir. Levántate de la cama otra vez. Comienza el dolor y sé feliz. Aunque todavía es temprano para el lanzamiento del modo campaña. Pero, ¿cómo pueden soportarlo esos jugadores? Otros ya tienen entradas para entrar en el modo campaña. Y no lo he hecho. Esto no se puede tolerar. Tengo que decir que la dificultad del juego Pathific Ring sigue siendo muy alta. No mires a Zoumin y a los demás como si hubiera terminado de una sola vez. Eso es porque hay Zoumin colgando en él. Sin Zoumin, es posible que no puedan pasar 10 oportunidades. Sin embargo, una gran inteligencia usó instantáneamente sus cerebros. Xiao Tuzi y Zoumin no pasaron el nivel una vez durante la transmisión en vivo. Luego solo sigue su flujo y estrategia. Este método es aplicable a juegos generales. Pero eso no se aplica a Pathific Ring. Debido a que los monstruos diseñados por Zoumin tiren IA, cada ubicación de apariencia y método de ataque son diferentes, y no hay mucho uso para el vídeo de despacho de aduanas. Tienes que tener tus propias habilidades y un cierto grado de competencia para pasar el modo historia. Aún así. En la noche del lanzamiento del juego, casi 10,000 personas pasaron el nivel. Se puede decir que es arrogante y animado, y nadie puede evitar que un jugador quiera despejar el juego. Madrugada. Zoumin se levantó temprano. Lo primero que debe hacer cuando se despierte es no mirar los fondos en su tarjeta bancaria. Tampoco se trata de ventas de juegos. En cambio, encendió el sistema y verificó el valor emocional. Debes saber que ha prometido a los jugadores que presentará el modo de batalla de la Cuenca del Pacífico a todos en medio mes. Una de las condiciones más críticas es de 4 millones de puntos emocionales. En este momento, Zoumin echó un vistazo. El valor del sentimiento muestra 1,4 millones. Resta los 300,000 restantes de la última producción del modo historia Pacific Rim. Aumentó en 1,1 millones de la noche a la mañana. Zoumin dio un suspiro de alivio. Parece que el valor emocional estará en su lugar en menos de una semana. Lo que falta ahora es el estudio del juego, y algunos reclutan a algunos empleados. Pero antes de eso. Zoumin todavía tiene que hacerlo. Después de todo, en este momento todo su cuerpo suma menos de 500 puestos callejeros. No parece el jefe de una compañía de juegos. Si recluta a personas como esta, el 80% de ellas serán consideradas como malas organizaciones como esquemas piramidales. Y tienes que tener una casa y un coche. Es solo una oración. El jefe de una compañía de juegos tiene que parecerse al jefe de una compañía de juegos. Zoumin pasó un día. Compré algunos conjuntos de ropa. Compré un auto, compré una casa. La casa es nueva y necesita reír. El auto es relativamente rápido y se puede conducir en un día. Zoumin también disfrutó de la sensación de ser un hombre rico. A menudo se dice que gastar dinero es como agua corriente. Y Zoumin experimentó la sensación de ganar dinero como una avalancha. Zoumin sintió un poco de pena por gastar todo su dinero hoy. Cuando piensas que eres demasiado pródigo. Regresé a la casa de alquiler por la noche para verificar, y el saldo en la tarjeta no disminuyó, sino que aumentó en más de 100 millones. No se puede decir que este sentimiento sea genial, solo se puede decir que es demasiado genial. Los días siguientes. Zoumin está muy ocupado todos los días. Encuentra el edificio de oficinas de estudio de juegos adecuado. En cuanto a la contratación de personal. Zoumin ya lo había pensado. Reclutar jóvenes aspirantes a jóvenes que acaban de graduarse de la universidad en algunas ocupaciones relacionadas con el juego. Sin él, estas personas se sienten más cómodas al usarlo. No te preocupes por ser un agente encubierto enviado por otra compañía. No tanta mierda. Y no hará preguntas, le pedirá que haga lo que quiera. Después de todo, Zoumin tiene un sistema, por lo que no es bueno para alguien que es demasiado profesional. Es fácil despertar sospechas. Siendo un ser humano en dos vidas, Zoumin está acostumbrado a ser cauteloso en todo lo que hace. De esta manera, Zoumin ha estado ocupado durante una semana, y la Game Science Company finalmente se ha establecido formalmente. El día de su creación. Zoumin llegó a casa por la noche cuando deslizas el teléfono antes de que comience el juego. Sección de noticias del juego. En la posición más visible, un llamativo póster del juego atrajo la atención de Zoumin. En la imagen, varios mechas con diseño muy tosco y apenas lo suficiente para ser mechas están en el centro del póster, sosteniendo sus respectivas armas. Hay espadas y pistolas. Y frente a ellos hay todo tipo de monstruos feroces. Por encima de la cubierta. El título llamativo es el nombre de su juego. Atlantic Rim, un nuevo recorrido por Goose Factory, una obra maestra épica. Cuenta atrás de lanzamiento. Siete días. Cuenca Atlántica. Zoumin se rió de inmediato cuando vio el nombre. Mira el nombre, luego mira este mecha. No hace falta decir que Zoumin sabía a quién estaba dirigido. Pero Zoumin no entró en pánico. Mirando la aspereza del mecha, Zoumin se atrevió a decir que estaba lejos del mecha en Wantython. A juzgar por la portada, es solo un poco mejor que el mecha en Wantython. Eso es grande. La altura de los mechs en Wantython es generalmente de alrededor de 100 metros. Los mechs en la fábrica de gansos alrededor del océano Atlántico, en comparación con los edificios circundantes, tienen al menos 200 metros de altura. Eso es realmente lo suficientemente alto. Pero no importa cómo mires a este mecha, parece que se amplía en proporciones iguales. Hay un toque de incongruencia en todas partes. No se podía descartar la ilusión dada por la portada, por lo que Zoumin no haría comentarios. Continúa mirando hacia abajo. El juego es gratis. Al ver esta palabra, Zoumin entendió. Resultó que la fábrica de gansos jugó para él con esta mano. Primero usa trucos gratuitos para atraer a un gran número de jugadores a jugar. Cuando eres realmente adicto, habrá varias maneras de recargar. Y el valor de estas cosas es a menudo más caro que el precio de un juego. Pero un deseo de luchar y otro de sufrir, no hay nada que decir. Esto está en línea con el estilo de la fábrica de ganso. Además, también se calcula el momento de la selección de Goosefactor y del lanzamiento de precalentamiento del juego. Justo en el momento en que el juego de Pacific Rim estaba en aumento. Esta ola de calor es buena. Cuanto más famosa es la cuenca del Pacífico, más famosa es su cuenca atlántica. Además, se reveló de antemano que el juego es gratuito. Esto hizo que muchos jugadores que querían comprar el juego Pacific Rim esperaran y vieran temporalmente. Después de que salió Atlantic Rim, vea que tal Atlantic Rim, luego decida si comprar Pacific Rim. Zoumin se burló. Pero no estaba preocupado, Atlantic Rim por Goosefactor. Debido a que Zoumin tiene confianza en sí mismo, el mecha no significa que te veas como un mecha, sino que el tuyo es un mecha. Están pasando muchas cosas aquí, las personas que realmente no entienden y aman a los mechas no pueden sentirlo. Y el Atlantic Rim producido por Goosefactor y siguió su ejemplo, obviamente no hecho por personas que realmente aman los mechas. Zoumin no estaba entrando en pánico en absoluto en este momento, e incluso quería reír un poco. Al mismo tiempo, muchas personas han recibido noticias de que Goosefactor y está a punto de lanzar un nuevo juego. ¿Cuenca Atlántica? Al ver este nombre, la gente piensa instantáneamente en el recientemente popular juego Pacific Rim. Además de los mismos elementos mecánicos. Es casi innecesario saber que Goosefactor y definitivamente está aquí para tocar porcelana. Mira el precio del juego. Es gratis. Durante un tiempo, los jugadores tuvieron opiniones diferentes. Muchas personas expresaron su insatisfacción. ¿No es esto plagio? Pero más personas están viendo la emoción. Estas personas están acostumbradas a cosas como esta. Si Goosefactor y realmente puede hacerlo mejor que Pacific Rim, incluso si es casi o casi, pero no mucho. Pero los juegos de Goosefactor y son gratuitos. Si pueden jugar, definitivamente ganarán mucho dinero. Pero la realidad es que estos grandes inteligentes que quieren aprovecharlo, a menudo es el grupo más despiadado de personas que son violadas por puerros. Diddy. Zou Ming leyó las noticias en el software de comunicación móvil. Fue una invitación de Xiao Tuanzi para unirse a Pacific Rim. Tal vez Xiao Tuanzi y Zou Ming disfrutaron de la dulzura de estar en línea. En los últimos días, Xiao Tuanzi siempre se conectó con Zou Ming todas las noches. No le importa a Zou Ming, no importa con quién se conecte. Para mayor comodidad, los dos intercambiaron información de contacto. Zou Ming no pensó demasiado y aceptó directamente la invitación al juego. Póngase el equipo y entré en el compartimiento del equipo. La pantalla cambió. Los dos aparecen en la cabina del rover. Hermano Zou, ¿has oído hablar del último juego mecánico de Goosefactor y Atlantid Rim? Tan pronto como entró en el juego, Xiao Tuanzi le preguntó a Zou Ming con una cara resentida. Zou Ming sonrió amargamente y dijo, Somos Pacific Rim, él es Atlantid Rim, ¿cómo no conocerlos? También. Xiao Tuanzi asintió. Es una lástima. Es así cada vez. Cuando ves que otros se vuelven populares, sigues tu ejemplo. Al final, la compañía de juegos original se ve obligada a morir. No te preocupes, Goosefactor y lanzó a Atlantid Rim esta vez, y definitivamente no le transmitiremos este juego. Xiao Tuanzi dijo con justa indignación. Sí, hermano Zou, no se preocupe, apoyamos a su compañía de ciencia de juegos. Edpland, que estaba en línea en este momento, también expresó su firme apoyo a Game Science Company en el canal público. Inmediatamente, la hermana Zou, Pedre y la maestra Ma también expresaron que no jugarían el borde atlántico de la fábrica de gansos. Zou Ming se conmovió un poco cuando escuchó lo que dijeron. No los mires como las grandes anclas de Douyutou, pero frente a la fábrica de gansos gigantes, el ancla o algo así no es suficiente para mirar. Lo único que pueden hacer es no transmitir el juego a Atlantid Rim. Pero Zou Ming no estaba de acuerdo con ellos. Muchas gracias por apoyarnos. Sin embargo, no tienes que jugar sus juegos. Entonces puedes jugar normalmente. Que todos vean cómo es el juego hecho por Goosefactory. Nuestra compañía de ciencia de juegos tiene suficiente confianza en nuestros juegos. Nuestro jefe también dijo. Atlantid Rim fabricado por Van Goghosefactory tiene una décima parte de la jugabilidad de nuestro juego. No lanzaremos el modo de campaña posterior. Nuestra compañía de ciencia de juegos se disolvió directamente en el acto. Al escuchar las palabras de Zou Ming, todos quedaron atónitos. Esperaban las diversas actuaciones de Game Science Company después de ver el campo super grande de Goosefactory y seguir la tendencia de copiar OneTile. Conmoción, pánico, miedo, ira. Sin embargo, Zou Ming no sintió estas emociones en absoluto. Inesperadamente, sentí que Game Science Company es tan fuerte. Simplemente duro. Tan duros como los Mets en sus juegos de creación. Esta actitud simplemente significa no aceptarlo. No, hermano Zou, ¿es esto lo que quieres decir o el significado de tu empresa? Berenjena preguntó con cautela. Si es solo la intención de Zou Ming, entonces está bien. Puede considerarse como jactancia de Zou Ming Co. No es verdad. Y si la compañía de ciencia de juegos también tiene esta opinión. Es decir, esta empresa realmente tiene esta confianza. Significa completamente diferente. ¿No acabaste de decir eso, esta es la actitud de nuestra compañía? También es mi actitud. El tono de Zou Ming se mantuvo firme. Después de escuchar las palabras de Zou Ming, todos jadearon. Esta empresa, esta compañía no tiene precedentes. F asterisco asterisco K, ¿eres tan bueno en la ciencia de juegos? Esto es demasiado increíble, demasiado seguro. Pero sus juegos son realmente increíbles, y realmente tienen la confianza. Me gusta el estilo de esta compañía de juegos, es tan difícil como sus mechs. Dominante, si no lo aceptas. Ahora Goose Factory necesita una compañía de juegos para gobernar, de lo contrario pensará que sus juegos son invencibles. ¿Por qué siento que la fábrica de gansos se ha encontrado con un verdadero enemigo esta vez? Ja ja ja, el viejo enemigo no puede decirlo con certeza, pero debe ser una placa de hierro. No. Esta compañía es realmente demasiado dura. No sé quién es el jefe de Game Science, tiene una actitud tan dura. El discurso de Zou Ming. En un instante, fue elogiado por los amigos del agua en la sala de transmisión en vivo de los presentadores como Xiao Tuanzi y Eggplant. Al mismo tiempo, también les hizo darse cuenta por primera vez de la fuerza de la empresa Game Science. Muchas personas recordaron en silencio a la poderosa compañía Game Science. Vamos, comencemos el juego. Después de terminar el tema de Atlantique Ring de Goose Factory, todos comenzaron un feliz viaje en línea nuevamente. Después de estos pocos días, la capacidad operativa de todos ha mejorado. Ahora, sin que Zou Ming haga un movimiento, todos los anclajes pueden luchar de un lado a otro con la bestia de apertura de cuarto nivel. El interés de todos es cada vez mayor. Y las palabras de Zou Ming. Pronto llegó a los oídos del señor Ma de la fábrica de gansos. Ocho y media de la tarde. Debería ser hora de salir del trabajo. El edificio de la fábrica de gansos todavía está brillantemente iluminado. La amplia y luminosa sala de conferencias estaba llena de gente. Y el presidente Ma se sienta en la cima. Mire a su alrededor durante una semana. La expresión es un poco seria, y parece haber un toque de ira detrás de la expresión seria. ¿Cómo te sientes después de verlo? En este momento, los líderes principales a continuación. Todos son personas mayores, por lo que, naturalmente, saben cómo decirlo. ¿Es esta tarde? Es demasiado, esta ciencia del juego es simplemente demasiado arrogante y no toma en serio a nuestra compañía. Se puede decir por el tono que esta compañía todavía es joven y no ha sido severamente golpeada por la sociedad. Es así sin ser severamente golpeado por la sociedad. HMPH, no diga eso cuando liberen a nuestro Wanda. Sentémonos y veamos cómo se disuelve su compañía de juegos. Punto punto punto. El presidente Ma frunció el ceño. Aunque este tipo de palabras suenan bien, es bueno escucharlas. Lo que más espera es que alguien pueda encontrar algo más realista. El presidente Ma frunció el ceño ligeramente. No quiero escuchar estas palabras falsas, quiero escuchar una promesa tuya. Puedes asegurarme que nuestro juego definitivamente puede alcanzar el mismo nivel que Pacific Rim, o incluso superar su Pacific Rim, como ese empleado de Game Science. De lo contrario, renunciarás automáticamente. ¿Puede alguno de ustedes darme esa garantía? Tan pronto como salieron las palabras del señor Ma, toda la alta gerencia guardó silencio. No se atreven. No importa lo bueno que sea su juego, tampoco se atreven a hacer tal garantía. A menos que haya una tasa de ganancia del 100%. Este grupo de personas de alto nivel está acostumbrado a comer comidas vegetarianas. Tome su posición demasiado en serio. Ya no es sangriento. El señor Ma sabía que no era realista pedirles que hicieran una garantía. Así que conformarse con la siguiente mejor cosa. No necesitas hacer garantías. Simplemente dices que de acuerdo con el efecto de Pacific Rim, podemos lograr el 80% de su efecto. ¿De acuerdo? Preguntó el presidente Ma. El 80% es demasiado fácil. No se preocupe, señor Ma. Nuestros juegos definitivamente no serán peores que los de ellos. Es decir, aunque no tenemos mucho tiempo para pulir el trabajo, y los efectos especiales pueden ser un poco cortos, pero creo que la experiencia de conducción y la sensación impactante en nuestros matchs de juego son mucho más fuertes que la ciencia del juego. Después de todo, somos profesionales. Ni siquiera hemos oído hablar del estudio de ciencias del juego. Al escuchar que el señor Ma ya no necesita garantizar, los ejecutivos de alto nivel comenzaron a hablar nuevamente. El señor Ma sintió después de escuchar el análisis de alto nivel. Aunque estos ejecutivos de alto nivel son todos incruentos, todavía tienen habilidades profesionales. Incluso él sentía que no había nada difícil en los matchs. Soy más grande que tú, soy más hermosa que tú, está bien. Pensé que no tenía nada de malo, así que no lo mencioné más. Está bien, hablemos del próximo tema. Sobre el progreso del desarrollo del juego de realidad virtual Animal Park. El tiempo vuela. Una semana pasó rápidamente. Noche. Zou Ming se derrumbó directamente sobre la cama de la casa de alquiler. Esta semana lo ha agotado. Después de que el valor emocional fue suficiente para hacer el modo de batalla de la cuenca del Pacífico, Zou Ming comenzó a hacerlo sin parar. Ocupado de la mañana a la noche todos los días. Trabajar horas extraordinarias, en los últimos días, incluso las invitaciones en línea de Keith y otros han sido empujadas. Finalmente, se completa la producción del modo campaña. Hoy finalmente puedo descansar bien. En este momento, Zou Ming recibió un mensaje de Xiao Tuanzi. Vea el contenido del mensaje. Zou Ming se sentó al instante. Inmediatamente después, sus dedos tocaron el teléfono rápidamente y volvió al pasado. Luego encendió la computadora con entusiasmo. Los últimos días han sido tan satisfactorios que Zou Ming realmente olvidó que hoy es la fecha de lanzamiento del juego Atlantic Rim de Goose Factory. El mensaje lanzado por Xiao Tuanzi hace un momento. Solo dile que el juego de Goose Factory Atlantic Rim se lanzará más tarde. Pregúntale si quieren transmitir en vivo. Zou Ming regresó directamente. Transmisión, definitivamente debe transmitir. Mira el nivel del juego mecánico hecho por Goose Factory. El equipo se enciende. Zou Ming subió hábilmente a la plataforma Douyu. En la página de inicio de la plataforma, encontré la sala de transmisión en vivo de Xiao Tuanzi. Haga clic en la sala de transmisión en vivo de Xiao Tuanzi. Zou Ming subió y disparó un superfuego primero. Xiao Tuanzi vio un cohete dado por un amigo del agua cuya identificación era el noveno arte. Sabía que era la identificación de Zou Ming. Sabía que Zou Ming vendría. Xiao Tuanzi también comenzó oficialmente a transmitir. Gracias hermano Zou por el superfuego. El Atlantic Rim de Goose Factory se lanzará pronto. Bajo la fuerte solicitud del hermano Zou, transmitiremos en vivo la cuenca atlántica para todos hoy. Mira el juego Rim Atlantic, ¿cómo está? En este momento, los amigos del agua en la sala de transmisión en vivo se rieron. El hermano Zou es realmente una persona despiadada, pidiéndole al presentador que transmita en vivo el juego del oponente, que seguro está esto. Ja ja ja, veamos cómo se ven los mechs de la fábrica de gansos hoy. El mech ha producido por Goose Factory y no debería ser tan malo. Xiao Tuanzi pronto entró en el juego. La pantalla cambió. Xiao Tuanzi llegó a un área marítima desde la perspectiva de Xiao Tuanzi. La esquina superior izquierda de la pantalla indica que se trata del océano Atlántico. Apégate al tema tan pronto como surjas. Mira el mar. Xiao Tuanzi siempre se sintió un poco incómodo. Esto es sólo el comienzo, y no hay necesidad de apresurarse a hablar. Aunque Xiao Tuanzi tiene una buena relación con Zou Ning recientemente. Sin embargo, dado que eliges evaluar el torneo de Asia, debe ser justo y equitativo. Revisión impersonal de este juego. La escena cambió. La cámara llegó a la cima de una planta de energía petrolera en el mar. El mar justo ahora estaba bien. Ahora la cámara se desplaza hacia la planta de energía petrolera. La sensación de incomodidad es más obvia. Aunque la evaluación debe ser justa y equitativa, pero Xiao Tuanzi no pudo evitar comparar los dos juegos. En comparación con el realismo similar al acero en la base de la cúpula rota en el anillo. Siempre hay una sensación muy artificial en esta planta de energía petrolera. Incluso las personas que trabajan en las centrales eléctricas petroleras parecen tontas. No debería haber mucha guía. Xiao Tuanzi tuvo algo de drama. La sensación de anticipación cayó mucho en un instante. Desde el principio, la calidad de imagen de este juego de Goose Factory es mejor que los juegos normales. Pero es mucho peor que Pacific Rim. Xiao Tuanzi dio una evaluación bastante pertinente. De hecho, en comparación con los juegos anteriores de Goose Factory, la calidad de imagen al comienzo de este tiempo no es mala. Es un poco incómodo y fuera de juego, es bastante satisfactorio. Este es un juego mecánico, lo más importante es la jugabilidad del mecha, estos no son importantes. Sí, se dice que hay muchos tipos de mechas en la fábrica de gansos, y son mucho más grandes que los mechas en Antaizon. Veamos qué está pasando detrás de nosotros. Punto punto punto. Ver el contenido de la discusión de los amigos del agua en la sala de transmisión en vivo. Xiao Tuanzi asintió. Es realmente demasiado pronto para llegar a una conclusión. Como se verá el juego depende de la experiencia de conducir el mecha. Titido. En este momento. Sirenas chirriantes sonaron en toda la planta de energía petrolera. Con la sirena sonando. Los trabajadores de las centrales eléctricas petroleras comienzan a correr como pollos sin cabeza. Pero esto es mar. ¿Dónde puedo ir? En este momento, Xiao Tuanzi estaba un poco confundido. ¿Qué significa este repentino sonido de sirena? Justo entonces el mar comenzó a hincharse. Una criatura gigantesca emerge de la superficie del mar. Todos lo miraron. Se dice que esta cosa es como un lagarto, sus muslos gruesos. Digamos que parece un dinosaurio, pero su cuerpo es muy largo. Parece un poco gracioso. Sin mencionar el efecto de imagen. En primer lugar, aunque esta cosa es enorme, incluso más grande que una mujer venenosa de quinto nivel, no se siente opresiva en absoluto. Es decir, cuando el monstruo salió por primera vez del mar, todos se sorprendieron. Entonces no hay más. No sientas nada. En juego en este momento. Es bastante razonable que el monstruo destruya completamente la central eléctrica de petróleo. Con la explosión de la central eléctrica de petróleo. Las palabras Atlantígrim aparecieron en la pantalla. Después de leer este párrafo, Xiao Tuanzi estaba hablando mucho. Abrió la boca para decir algo, pero al final no pudo decirlo. Ella quiere decir algo. Pero siento que no tengo nada que decir. La insensibilidad es insensibilidad. No sentí nada después de verlo. En comparación con la sensación impactante y sofocante cuando Juan Tyson vio la cabeza del hacha destruyendo el mundo por primera vez. Aunque el monstruo es muy grande, pero ella no sintió nada en absoluto. En este momento, Zou Ming entendió mejor los sentimientos de la audiencia. ¿Por qué todos son tan indiferentes después de verlo? No hablemos de la forma de este monstruo. Enormes monstruos atacaron y destruyeron la base de la central eléctrica de petróleo. Muestra el poder de los monstruos. No hay nada de malo en esto. Lo que está mal es el lenguaje de la lente. ¿Por qué el juego puede convertirse en el noveno arte del mundo antes de que Zou Ming viajara? No es que puedas lograr lo que quieres expresar si lo disparas. El lenguaje de la lente también es muy importante. En Rim of the Atlantic Ocean, desde cuando el monstruo salió hace un momento, hasta cuando el monstruo destruyó por completo la central eléctrica de petróleo. Todos son desde una perspectiva de arriba hacia abajo. Aunque esto puede mostrar la apariencia general del monstruo a los ojos de la audiencia. La comparación entre la central eléctrica de petróleo y el monstruo resalta la enorme inmensidad del monstruo. Pero el efecto que se muestra de esta manera es que no hay sensación de shock. ¿Y cómo se hace en Pacific Rim? Una bestia gigante que no se puede ver de un vistazo. Un coche que parece un juguete frente al monstruo. Perspectiva ascendente. Un sentimiento de insignificancia surge naturalmente del fondo de mi corazón. No subestimes estos detalles. Un buen juego son a menudo los detalles que determinan el éxito o el fracaso. Así que con la cuenca del Pacífico por delante, deja que copien sin entender. En el juego. Los subtítulos desaparecieron lentamente. La cámara vuelve a la primera perspectiva. Xiao Tuanzi se sorprendió. Miré a mi alrededor. Ahora mismo está en una habitación llena de monitores. Algunos soldados fuertemente armados montaban guardia en la esquina de la habitación. Esta debería ser una base militar. Xiao Tuanzi vio el uniforme militar en su cuerpo. El papel que jugué debería ser un soldado. Sin mencionar la imagen. Xiao Tuanzi miró al soldado parado inmóvil en la posición C frente a la pantalla. ¿Deberíamos hablar con ese soldado que parece un líder ahora? No había nadie más en la casa. Tampoco hay nadie que guíe. Xiao Tuanzi no tuvo más remedio que seguir sus propias ideas. Bei habla con el soldado que parece un líder. Antes de dar dos pasos, Xiao Tuanzi se dio cuenta de que algo andaba mal. Esta tarea es demasiado rígida para caminar. No solo era rígido, sino que también era un poco lento al caminar. Ya he levantado los pies y el personaje de la tarea en el juego acaba de moverse. Se ha retrasado. La cara de Xiao Tuanzi estaba un poco oscura. Todavía hay un retraso en el estado independiente. Esto definitivamente no es un problema de red, es un problema de optimización del juego. Si no has tenido la experiencia de juego sedosa de Dove de Pacific Rim. Tal vez no sea tan obvio, pero después de experimentar Pacific Rim, ahora operar Atlantid Rim es un poco incómodo. La evaluación de Xiao Tuanzi de Atlantid Rim cayó mucho en un instante. Soportar la operación incómoda, Xiao Tuanzi se acercó al soldado. Al alcanzar un cierto rango. El soldado que se parecía al plomo comenzó a hablar. Musashi, una de nuestras centrales eléctricas petroleras en el océano Atlántico ha sido atacada por un gran monstruo. Nombre en clave del monstruo. Dragón lagarto. Ahora necesitas conducir al mecha cazador para encontrarlo. Destruye al dragón lagarto monstruo. Por favor, confirme si acepta la tarea. Hola chicos, directo al grano, ¿eh? Xiao Tuanzi no esperaba poder conducir el mecha para vencer a los monstruos tan pronto. Aunque su experiencia previa en el juego no fue muy buena. Pero estos no son importantes, lo más importante es que este es un juego de mechas. Si la experiencia de conducir un mecha es buena, Goosefactory realmente puede superar a Pacific Rim. Está bien, acepto la misión. Dijo Xiao Tuanzi. Punto punto punto. Interrogación de cierre, interrogación de cierre. Después de esperar un rato, el líder militar no respondió. Dije que aceptaba la tarea. El líder militar seguía mirando fijamente hacia adelante. En ese momento, apareció una opción en la pantalla. ¿Confirma si acepta la tarea? Sí o no. Mira las opciones que aparecen de repente. Xiao Tuanzi estaba avergonzado. Esto ya casi no es IA, incapaz de entender incluso las palabras más básicas. Los jugadores también deben elegir aceptar la tarea. En este momento, la audiencia en la sala de transmisión en vivo estaba feliz. Ja ja ja, estoy acostumbrado, el diálogo fluido con IA, tal juego no funcionará. ¿De verdad crees que reconocerá tus palabras? Para ser honesto, también pensé que el general respondería a las palabras de Xiao Tuanzi, pero resulté ser un tonto. Es tan jodidamente vergonzoso. Xiao Tuanzi honestamente hizo clic en la opción para aceptar la tarea. En ese momento, la pantalla cambió. Xiao Tuanzi apareció en una nueva interfaz. Varios mechs aparecieron en la interfaz. Esto es. Vea esta interfaz algo familiar. ¿No es esta la interfaz de selección de héroes? Pero en este momento, los diversos héroes en la interfaz se han convertido en varios mechs. Xiao Tuanzi se quedó sin palabras. ¿No es esta una muñeca de anidación? En comparación con este tipo de selección de mechs en la interfaz. Todavía le gusta la sensación de que el mecha esté afuera en Broken Ski. Pero eso no es gran cosa. Xiao Tuanzi remó hacia abajo. Buen chico. Hay muchos tipos de armadura. Hay 30 mechs para elegir. Al ver esto, Xiao Tuanzi se interesó. Sin mencionar nada más, Goose Factory tiene muchos más tipos de mechs en la cuenca del Atlántico que en la cuenca del Pacífico. Hay bastantes mechas que se ven bastante bien. Xiao Tuanzi recogió de él durante mucho tiempo. Le gustó un robot llamado Neter. Se ve un poco guapo. Depende de ti. De repente, una caja de balas apareció en la pantalla. No tienes derecho a conducir este mechs. Si quieres conducirlo, necesitas 1 millón de monedas de oro o 500 diamantes. Maldita sea, todavía necesito diamantes. Xiao Tuanzi jura de inmediato. Mira el enorme botón de recarga. Este olor familiar atrajo instantáneamente a Xiao Tuanzi. La audiencia en la sala de transmisión en vivo también gritó directamente. Esto es demasiado sencillo, la comida se ve demasiado fea. Te dije que no hay nada tan barato. Así que estaba esperando aquí. Goose Factory realmente te tiene. ¿Esto va a ser oro de Krypton? ¿No debería? Después de verlo durante mucho tiempo, Xiao Tuanzi finalmente entendió. Al comienzo de este juego, solo hay 3 mechs iniciales para elegir. A excepción de estos 3 mechas iniciales, el resto de los mechas deben desbloquearse completando misiones para obtener monedas de oro. O gastar diamantes para comprarlo. Y un diamante es un dólar en realidad. Por lo tanto, el mecha inferior que Xiao Tuanzi estaba mirando hace un momento necesita cargar 500 océanos para comprarlo. 500 dólares equivalen a 2 Cuenca del Pacífico. ¿Cómo se atreven? ¿Por qué crees que un mecha puede valer todo el juego de Pacífico? ¿Es demasiado tratar a los jugadores como tontos? Pero Goose Factory ganó mucho dinero tratando a muchos jugadores como tontos. Je, 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 nos vemos tu Kion Dalger. No te preocupes, nunca me recargaré. No es solo para usar el mecha inicial y el mecha inicial no se puede usar. El pequeño grupo remó hasta la cima. 3 mechs iniciales aparecen en la pantalla. Mira como se ven estos mechs. La cara de Xiao Tuanzi se derrumbó en un instante. Estos 3 mechs son demasiado feos. Estos 3 mechas y los que están detrás de los mechas que necesitan ser cargados para usar. No es como un mundo en absoluto. ¿Es necesario diferenciar tan claramente? Xiao Tuanzi se quejó. Solo elige uno. ¿Por qué no lo mires como 3 mechs? Incluso Xiao Tuanzi puede verlo, estos 3 mechas iniciales son en realidad un mecha. Acabo de cambiar el color en la superficie del mech, se ha hecho un poco de diferenciación en otros lugares. Esencialmente, sigue siendo un mech. No importa cuál elijas. Está bien, está bien, finalmente podemos comenzar el juego. Elige armadura. Xiao Tuanzi también ingresó a la página de carga del juego. El juego está cargado. Xiao Tuanzi entró directamente en la cabina. Sentado dentro del mech. Fue bastante repentino. Hermanos, debería decirlo o no, este mech es realmente grande. Xiao Tuanzi se sentó en la cabina del mech y miró hacia afuera. Después de compararlo con los edificios exteriores, es obvio que es mucho más grande que los mechs en Antaizon. En este momento, la audiencia en la sala de transmisión en vivo también estaba muy emocionada. Este mecha es más grande que el de Pacific Rim. ¿Es esto más divertido de operar que los mechs en Pacific Rim? Punto punto punto. Al mismo tiempo. Fábrica de Gansos. Mira, mira, acabo de decir que nuestros mechs son más grandes que los de Pacific Rim, estoy seguro de que a alguien le gustará. Un alto ejecutivo de la fábrica de Gansos señaló los comentarios en la pantalla y dijo emocionado. Los empleados presentes asintieron con la cabeza. Obviamente están muy felices. Incluso el señor Ma, que estaba sentado en la parte superior, mostró una sonrisa imperceptible en este momento. Finalmente obtuve una buena crítica. El señor Ma también leyó los comentarios de todos al comienzo del juego. Las críticas no son geniales. Pero el señor Ma también entiende que este juego es realmente rápido. Ciertamente el control de los detalles será peor. Pero lo más importante es la experiencia de conducción del mecha. El señor Ma sabe muy bien que lo más importante en un juego de mechas es la experiencia de mechas. Siempre y cuando este aspecto pueda superar a Pacific Rim. Entonces son una victoria segura. Y nuestros mechas son mucho más flexibles que los de Pacific Rim. Lo he probado yo mismo. Nuestro mecha no solo puede correr, sino también saltar, y sus movimientos son muy flexibles. No quiero parecer lento como en Pacific Rim. Cuando estos presentadores transmitan en vivo más tarde, descubrirán lo buenos que son nuestros mechas. En este momento, la persona a cargo del proyecto se puso de pie y dijo emocionada. Este es el momento para que actúe. El señor Ma también está de muy buen humor. Hiciste un buen trabajo esta vez, y recompensaré a tu equipo de proyecto con un bono de 500,000 yuanes. Usted personalmente recompensa 50,000 bonos. La persona a cargo del proyecto asintió y se inclinó rápidamente, agradeciéndole constantemente. El presidente Ma sonrió complacientemente. Luego volvió a mirar la pantalla grande. Zou Ning también se interesó en este momento. Necesitas saber por qué Pacific Rim es capaz de incendiarse. Por un lado, es porque los efectos especiales, las imágenes de la cámara y otros detalles de Wantai han llegado al extremo. No hay necesidad de comparar este aspecto. Cada paso del vengeante Wanderer es un detalle con miles de piezas que trabajan en estrecha colaboración. Acabo de tirar la fábrica de gansos por 108,000 millas. Por otro lado, es una experiencia de conducción mecánica extremadamente realista. Este es también el núcleo del juego Pacific Rim. Es precisamente debido a la capacidad de conducir el mecha que no es diferente del real que los jugadores pueden sumergirse completamente en él. Siente la diversión de conducir un mech. Ahora veamos cómo está diseñada la fábrica de gansos. Parlero. Xiao Duanzi ya había comenzado a operar el mecha. La manipulación del mech en Atlantic Rim es la misma que el modo de operación del mech en Rim Pacific. Todos dependen de los diversos dispositivos mecánicos vinculados con el cuerpo del jugador, retroalimentación al mecha, para que el mecha pueda actuar. Entonces Xiao Duanzi sabe cómo operar. Manipula el mech para dar un paso adelante. Un. En este paso, Xiao Duanzi frunció el ceño. Flotando. Lo dijo como para verificar. El manipulador dio unos pasos más. El ceño fruncido se profundizó. Xiao Duanzi se encontró manipulando el mecha. No hubo comentarios del mecha en absoluto. Es decir, puedo hacer que el mecha se mueva sin un poco de esfuerzo. Este sentimiento hizo que Xiao Duanzi se sintiera muy incómodo. En este momento, los amigos del agua que vieron la transmisión en vivo también descubrieron la pista. Es decir, este mecha parece ser demasiado flexible. No parece un mecha en absoluto cuando camina, es como una persona que lleva la piel de hierro de un mecha. ¿No es este mecha demasiado flexible? Sí, parece que Xiao Duanzi lo hizo moverse sin ningún esfuerzo. Pequeño Duanzi, intenta otro movimiento. Ve a las sugerencias de los amigos del agua. Xiao Duanzi operó el mech para moverse. Primero, manipuló el mecha y dio dos pasos, luego manipuló el mech para saltar de nuevo. Esta TM es demasiado flexible y la operación es demasiado simple. Xiao Duanzi finalmente no pudo soportarlo y dijo. Sin embargo, esto no es un cumplido. Sin embargo, me muevo, este mech se mueve. Se siente como si no estuviera conduciendo un mech. Mira, puedo correr, puedo saltar, puedo hacer las divisiones. Mientras hablaba, Xiao Duanzi realizó una división de mechas para todos. La audiencia en la sala de transmisión en vivo estaba loca. La operación de este mecha me hizo reír. Este mecha puede hacer divisiones, increíble. Estoy convencido, ¿puede este mech seguir bailando? Fábrica de Gansos. Mira, todos dicen que nuestro mecha diseñado es flexible. No es mucho mejor que su lenta jugabilidad. Esta vez estamos seguros de ganar. En este momento. Los líderes de la fábrica de gansos aún no lo saben. Al ver los comentarios en la sala de transmisión en vivo de Xiao Duanzi, todavía se felicitan mutuamente. No escuché la ironía en absoluto. Y Zou Ming ya ha comenzado a reír. Esto se llama mech. Brona. Zou Ming hizo al azar un modelo de personaje de juego, amplía el modelo de personaje del juego cien veces. El efecto puede ser el mismo que el del mech hecho por Goose Factory. Puede hacer cualquier cosa. Pero, ¿todavía se llama mecha? Para decirlo sin rodeos, es solo un personaje del juego con una pegatina de mecha. Carece seriamente de todo el realismo pesado de los mechs. Zou Ming se atreve a decir que la persona que hizo Atlantic Rim, definitivamente no es alguien que ama a los mechs. De lo contrario, nunca cometerías un error de tan bajo nivel. Tal como pensó Zou Ming. El problema fue rápidamente señalado por Xiao Duanzi y un grupo de amigos acuáticos de ojos agudos. Se puede decir que es un mech, pero lo creeré incluso si dices que es un mono. Sin palabras, vi a Xiao Duanzi operar esas pocas veces, y se marchitó. Me hace sentir como una gimnasta bailando alrededor de una ciudad modelo. Goose Factory. Solo di que no soy flexible. Mira la batalla, ¿y si la batalla es buena? Punto punto punto. Xiao Duanzi también se rió cuando vio los comentarios en la sala de transmisión en vivo. Parece que los ojos de los amigos del agua son exigentes. Cuando conducía este mech, se sentía vacía. No tengo la sensación de impulso que tengo en Atlantic Rim con mechas en la mano. Se puede decir que el mecha en Guantay hace que Xiao Duanzi se sienta vivo. Entonces Xiao Duanzi usó ella para referirse al vagabundo de la venganza. Y la armadura aquí, es solo una herramienta de lucha. Sin vida. Este sentimiento no solo es causado por la falta de retroalimentación del mecha. Es causada por la acumulación de diferencias en todos los aspectos. Cuanto más juegas a este juego, más te das cuenta de lo genial que es el juego Pathify Green. Se puede decir que ha logrado lo último en todos los aspectos. ¿Quién puede decirme qué está pasando aquí? En la fábrica de gansos. El señor más señaló los comentarios interceptados oportunamente en la pantalla. Sonrojándose, escaneó a todos en la audiencia. ¿No dijiste que el mecha es flexible? ¿Así de flexible eres? Los empleados presentes inclinaron la cabeza. No me atrevo a hablar más. Inesperadamente, la evaluación dio un giro brusco para peor. La persona más incómoda ahora debería ser la persona a cargo del juego Atlantique Green. Justo ahora dijo que sus mechas son muy flexibles. Puede correr y saltar. Ahora no lo esperaba y se convirtió en la mancha de su juego. Todavía no entiende. ¿Qué hay de malo en que sus mechas sean tan flexibles? ¿No es esto mucho mejor que esos mechas pesados en Pathify Green? ¿Quién dijo que nuestros mechas son flexibles en este momento? Ahora veo eso como ser demasiado flexible. ¿Cuándo estás jugando, por qué tus cerebros no son tan flexibles? El señor más estaba tan enojado que estaba a punto de fumar. Aunque no pensó en este nivel. Pero como líder, nunca admitiría que fue su error. Y generalmente está tan ocupado. ¿Cómo podría notar estos detalles? No esperaba que fuera este detalle. Dejemos que su evaluación de Atlantique Green de un giro brusco. La persona a cargo del proyecto del juego dio un paso adelante en este momento. ¿Es realmente imposible no ponerse de pie? Se sentía incómodo siendo mirado por los ojos de cuchillo del señor ma. Señor ma, el hecho de que seamos muy flexibles es de hecho la diferencia entre nosotros y Pathify Green. Pero todo tiene dos lados. Piensa en lo flexibles que son nuestros mechas. Todo tipo de movimientos magníficos se pueden usar fácilmente. No es como golpear y golpear como en Pathify Green. Y definitivamente será más agradable de ver cuando pelees. Al escuchar esto, la cara del señor ma se veía un poco mejor. Veamos si la operación de batalla es tan hermosa como dijiste más tarde. Si no, el señor ma lo miró profundamente. La persona a cargo estalló en sudor frío. En el juego. Después de que Xiao Tuanzi pasó por algunas operaciones. Familiarizado con el método de operación de este mecha. En comparación con el método de operación complicado y difícil de Wanta y Zong Mecha. El método de operación de este mecha es tan simple como jugar a la casa. Sigue la ubicación de los monstruos marcados en el mapa. Manipuló directamente al mecha y se apresuró. Pronto Xiao Tuanzi encontró al monstruo causando estragos en la ubicación indicada en el mapa. Xiao Tuanzi, que ya ha tenido muchas veces de experiencia en la lucha contra monstruos, ya es un cazador de monstruos maduro. Enfréntate al dragón lagarto monstruo que se ve un poco divertido frente a ti. Sin decirle una palabra, condujo el mecha y se apresuró. El mech pilotado por Xiao Tuanzi tiene dos tipos de armas. Un cuchillo de acero llevado en la parte posterior del mecha. Otra arma es la pistola láser que cuelga de la cintura del mecha. Fue la primera vez que Xiao Tuanzi vio armas de tipo pistola en mechas. Entonces Xiao Tuanzi iba a probar el arma primero. Saca la pistola láser y apunta al dragón lagarto. Biu biu. Disparo continuo. Múltiples balas golpearon al monstruo. Sin embargo, estas tomas no parecían ser de ninguna utilidad. Ni siquiera rompió la piel cuando le dispararon al monstruo. En cambio, enfureció al monstruo. Con un rugido, Xiao Tuanzi se apresuró. F asterisco asterisco K, ¡qué basura! Xiao Tuanzi tiró el arma rota en su mano. Sacó el cuchillo detrás de él. Apunta la punta del cuchillo de acero al monstruo. Tener experiencia manipulando vagabundos vengativos para empuñar espadas de cadena. Xiao Tuanzi no estaba en pánico. Cuando el cerdo monstruo corrió hacia adelante y estaba a punto de chocar con el mecha. Uno de lado para evitar el ataque del monstruo. Cortar con fuerza. Clan. No hay carne dividida como se imagina. El monstruo estaba intacto. Cortarlo es como cortar una piedra. Una tira de sangre apareció de repente en la cabeza del monstruo. Volumen de salud. 990, 1000 Xiao Tuanzi se sorprendió. ¿Qué demonios es esto? Barra de sangre. Xiao Tuanzi realmente vio la barra de sangre en el juego de mechas. Juega al instante. La audiencia en la sala de transmisión en vivo también se quedó sin palabras. Digamos, ¿podemos ser más falsos? Es demasiado dramático. ¿Es realmente bueno obtener una barra de salud en un juego de experiencia de realidad virtual? Creo que Goosefactory no puede hacer que el monstruo se lastime en tiempo real, así que solo puede hacer una barra de sangre. Él realmente, lloré, Goosefactory hizo todo lo posible. ¿Y qué demonios son 10 puntos de daño por cuchillo? Es demasiado real. Tienes que cortar al monstruo 50 veces para matarlo. Este es el final del oro no criptón. Ja ja ja. Mientras hagas criptón un poco de oro y compres un mecha de 10 yuanes, no será tan miserable. Xiao Tuanzi también quería llorar en este momento. Este monstruo en realidad necesita 50 cuchillos para ser cortado hasta la muerte. Lo más importante es que cortar a este monstruo no tiene sentido de logro como la herrería. No sé si es porque el tiempo es demasiado apretado, o si no puedo hacerlo en absoluto. No hubo comentarios del cuchillo de Xiao Tuanzi cortando al monstruo. Al igual que jugar juegos en línea antes. Puede ver la barra de sangre del monstruo. El volumen de sangre de tus monstruos atacantes también disminuirá. Pero no hay ninguna lesión en absoluto. Hasta que la barra de salud sea cero. El monstruo dijo, estoy muerto, no lo cortes. Esto es realmente muy común. Pero no soporto la comparación. En comparación con Juan Taizong, que golpea la carne, corta un cuchillo y sangra sangre azul. Eso está lejos de ser todo. Xiao Tuanzi de repente perdió muchas ganas de seguir jugando. Este juego fue lanzado antes de Pacific Rim, por lo que no hubo muchos problemas. Después de todo, su mecha es realmente grande. Pero esa parece ser la única ventaja. Las cosas grandes son realmente grandes, y los mechs son realmente duros. Los jugadores que nunca han visto el mundo son realmente propensos a pagar por esos pocos mechs guapos. Pero después de jugar Pacific Rim, tocando Atlantic Rim de Goose Factory, solo se puede decir que hay un agujero en el cerebro para jugar. No un poco peor. Al igual que Zhou Xiao que dijo antes, es difícil lograr una décima parte de Lian Wantai. En este momento, Xiao Tuanzi ya tenía una mala actitud. Pero estuve de acuerdo con los amigos del agua y el hermano Zhou en que revisaríamos Atlantic Rim, darse por vencido a mitad de camino para verlo incompleto. Todavía listo para luchar contra los monstruos primero. Tampoco lo digas. Mientras pensaba, Xiao Tuanzi descubrió otra ventaja de este juego. Fue entonces cuando ella estaba pensando. Solo controla el mecha y corre. El monstruo lo persiguió sin pensar. La pantalla del juego es realmente divertida. De hecho, es muy ornamental. Al mismo tiempo, esto también refleja que la IA de los monstruos en este juego realmente no es alta. Xiao Tuanzi ya no iba a burlarse del pobre monstruo. Prepárate para lidiar con eso. Sin embargo, no importa cuán flexible sea el mecha. Los monstruos que requieren 50 cuchillos para matar no son tan fáciles de matar. Además, Goosefactory no te permitirá matar monstruos tan fácilmente. Justo cuando el monstruo fue cortado a la mitad de su sangre. El dragón lagarto de repente entró en un estado de locura. El monstruo que entró en el estado loco comenzó a volverse loco como si hubiera sido drogado. Aunque los movimientos eran rígidos, la velocidad era varias veces más rápida que antes. Xiao Tuanzi no pudo reaccionar en absoluto. Un monstruo golpeó a un trapeador y el mecha se rompió directamente en dos. Fueron directamente segundos. Sepa que Xiao Tuanzi sale a la interfaz inicial del juego. Xiao Tuanzi ni siquiera reaccionó. Confuso. ¿Es esto un monstruo antes y después? El monstruo de enfrente es como un tonto, y el monstruo de atrás es como un lunático. Xiao Tuanzi se sintió un poco incómodo. Fue difícil para él obtener la mitad de la sangre. ¿Quién sabía que este mecha no podía detener un ataque y se desmoronó? Este mecha está demasiado estirado. Y la segunda etapa de este monstruo son las convulsiones, es demasiado difícil. Xiao Tuanzi también estaba perplejo. ¿Es este juego tan difícil? Pero es difícil de decir. Pacific Rim también es difícil. Sin embargo, la dificultad de Pacific Rim radita en la competencia en la operación del mecha, el control del mecha y la elección de tácticas contra monstruos. Este tipo de dificultad, siempre y cuando domines las habilidades e ideas, es muy refrescante. Y ahora la dificultad de la circunnavegación de la fábrica de gansos del Atlántico es puramente por el bien de la dificultad. Eso no tiene mucho sentido. Para verificar mi conjetura. ¿Hay alguna habilidad especial para derrotar monstruos? Porque generalmente los monstruos más poderosos tendrán características más obvias. ¿Qué tipo de cuerpo es grande y débil, y los rasgos de fuego peludo y débil? ¿Es este monstruo una cabeza en la que aún no he profundizado? Xiao Tuanzi decidió darle otra oportunidad a Goose Factory. Comenzó la misión nuevamente. Mismo comienzo. El monstruo fue torturado por Xiao Tuanzi a principio. En la segunda etapa, los monstruos se volvieron locos y Xiao Tuanzi huyó. Todavía no puedo escapar del ataque del monstruo perro rabioso. No hay absolutamente ninguna habilidad en absoluto. Muerto de un solo golpe de nuevo. Crujiente, realmente demasiado quebradizo. El pequeño grupo dejó escapar un grito. Esta vez lo confirmó, y no fue su problema en absoluto. Ese es el problema con el juego. Los mechs son demasiado frágiles y los monstruos son demasiado fuertes. Xiao Tuanzi lo intentó varias veces con incredulidad. Probó todo tipo de métodos, pero finalmente fue torturado y asesinado. Todos en Xiao Tuanzi estaban entumecidos. ¿Es este monstruo realmente incomprensible? En este momento, un aluvión de un internauta le dio inspiración a Xiao Tuanzi. Pequeño Tuanzi, no tienes suficiente dinero. Si el dinero está en su lugar, el jefe matará al jefe en segundos y el equipo explotará. ¿Es realmente posible pagarlo? Xiao Tuanzi dudaba mucho. No quería darle un centavo a la fábrica de gansos. Pero ella realmente no tiene nada que hacer si no cobra dinero. Al mismo tiempo, tenía mucha curiosidad por la diferencia entre recargar y no recargar. Después de dudar durante mucho tiempo, Xiao Tuanzi se volvió cruel. Compré el mecha más barato por 10 yuanes. Hermanos, compré el mecha solo para verificar si puedo pasarlo cambiando el mecha. Los juegos de Goosefactory no se pueden jugar sin pagar dinero. Evagüémoslo para todos, y todos no deben aprender de mi práctica. El boca a boca de Xiao Tuanzi todavía es necesario. No quiero llevar un título que guíe a los jugadores a recargar. Inmediatamente después, Xiao Tuanzi se convirtió en un mecha mucho más genial. Aunque mucho más fresco. Pero carece de la pesadez del mech, y parece un juguete de plástico. Es más como caminar ligeramente. Probé la operación. No es diferente del mecha inicial en este momento. Esta vez, el arma mecha está equipada con un cañón en el pecho y una espada larga. Obviamente este equipo es más avanzado. Fuego. Un proyectil golpeó al monstruo con firmeza. El monstruo se tambaleó. Aunque no hay cicatrices en el monstruo. Pero el volumen de sangre muestra 50 menos. Mire el volumen de sangre significativamente reducido. Ahora la verdad está fuera. Esta TM es la diferencia entre cargar y no cargar. Aquí el monstruo cargó de dolor. Xiao Tuanzi manipuló el mech para sacar la espada larga. Cortar juntos. En realidad, hay un efecto especial de la energía de la espada. El HP de 100 del monstruo desaparece instantáneamente. F asterisco asterisco K, esta espada hace 100 daño. Xiao Tuanzi se sorprendió. Técnica de desaparición de la barra de salud, cobra dinero. Nima, quiero informar sobre este juego. Ja ja ja, es tan real que se das a vuelo inmediatamente después de cobrar el dinero. Siento que los 10 dólares son solo el comienzo. Los monstruos en el futuro pueden ser más poderosos. En ese momento, necesitamos comprar mechs más poderosos. Si cobras dinero, eres el maestro. Si no cobras el dinero, el monstruo es el maestro. Hermanos, ¿no entienden? Los amigos del agua en la sala de transmisión en vivo hablaron mucho. Y en el juego. El mecha que Xiao Tuanzi obtuvo al cobrar 10 yuanes. 4 o 5 cuchillos pusieron al monstruo en un estado de locura. En el estado berserk, a pesar de que Xiao Tuanzi tenía cuidado, todavía no pudo evitar ser atacado por monstruos. El pequeño Tuanzi estaba listo para enfrentar la muerte. Pero esta vez no fue asesinado en segundos. En cambio, el nivel de daño de un mecha apareció en la pantalla. Daño del mecha. 5%. Entendido. Este mech tiene un mayor grado de defensa que el mech original. Es por eso que no puedes ser asesinado por monstruos de un solo golpe. Vea el alcance del daño mostrado. Debería ser capaz de soportar 20 ataques de monstruos. Y antes de ser atacado por monstruos 20 veces, solo necesita golpear al monstruo 5 veces con la espada larga nuevamente. Puedes ganar. Esto es ganar con los ojos cerrados. Al ver esto, Xiao Tuanzi realmente no tenía ninguna expectativa para este juego. Aunque el estilo de la armadura ha cambiado. Pero la forma en que se juega el juego sigue siendo la misma. Haz todo lo posible para engañar a Krypton. Mientras tengas oro de Krypton, eres increíble. Tienes un mecha más guapo con magníficos efectos especiales. En cuanto a la diversión y jugabilidad del juego. No lo pensaron en absoluto. Todo lo que piensan es cómo hacer que los jugadores saquen dinero de sus bolsillos. Los jugadores están realmente cansados. Hermanos, ¿creen que todavía estoy transmitiendo? Xiao Tuanzi suspiró. De todos modos, ella realmente no quería transmitirlo. En este momento, Pacific Rim se necesita urgentemente para ser real. En este momento, las opiniones de los amigos del agua en la sala de transmisión en vivo fueron sorprendentemente unánimes. Deja de transmitirlo, me da asco. Vamos, hermanos, esto está aquí para engañar al dinero. Mientras tenga una décima parte del juego Wantai, no será así. Así que la ciencia del juego todavía tiene confianza. ¿Qué es? Es una pérdida de dinero. Los ojos de los amigos del agua son exigentes. En este momento, los amigos del agua son muy generosos y le dicen a Xiao Tuanzi que no juegue Atlantic Rim. Dile a Xiao Tuanzi que juegue Pacific Rim rápidamente, también son buenos para lavarse los ojos. Xiao Tuanzi también consiguió su deseo, saca Atlantic Rim de su computadora. Xiao Tuanzi sabía que Zou Ning también estaba en el estudio. Mientras espera que comience el juego Pacific Rim. Preguntó con curiosidad. Hermano Zou, ¿sabían todos que el juego hecho por Goose Factory sería así? Zou Ning sonrió. ¿Cómo sabría cómo sería el juego hecho por Goose Factory? Él no es un dios. Está demasiado familiarizado con cómo son estas grandes fábricas. De ahí la retórica. Los hechos han demostrado que acertó. Sin embargo, no se puede decir que la respuesta a Xiao Tuanzi sea su suposición. Zou Ning puso los ojos en blanco. Por un lado, tenemos mucha confianza en nuestro juego. Por otro lado, de hecho hemos recibido una pequeña noticia, así que tenemos más confianza. Haga clic en enviar. El aluvión de Zou Ning apareció en la pantalla pública. Ve a las palabras de Zou Ning. Los amigos del agua parecían repentinamente iluminados. Esta es una respuesta interna en la fábrica de gansos. Debes saber que la política de confidencialidad del juego de Goose Factory es la más estricta de todo el país. Pero Zou Ning en realidad dijo que había recibido miles de millones de noticias antes de que se lanzara el juego. Esto hizo que todos pensaran en ello. Sin embargo, el hecho es que Zou Ning estaba completamente solo antes. Sin mencionar tener apoyo interno en la fábrica de gansos. Zou Ning dijo eso porque quería disgustar a la fábrica de gansos. De todos modos, la fábrica de gansos no encontró ninguna evidencia. Porque no existe tal persona en absoluto. Zou Ning estaba realmente disgustado con la fábrica de gansos. En este momento, el señor Ma estaba furioso en la sala de conferencias. Se suponía que el juego era basura. Ser ridiculizado por los jugadores ya lo ha hecho enojar. Ahora escuché que alguien filtró la noticia nuevamente. Esto hizo que el señor Ma pareciera un traidor para todos. Especialmente las personas del equipo del proyecto. El más sospechoso. Compruébalo, dame un cheque estricto. Compruébalo de arriba a abajo para que averigüe quién filtró las noticias sobre nuestro juego con anticipación. Además, todas las bonificaciones para el equipo del proyecto del juego Wanda serán canceladas, y todas las bonificaciones de fin de año para este año serán deducidas. Después de hablar, se volvió y salió de la sala de reuniones. Un grupo de empleados que se quedaron sin comprender se miraron el uno al otro. Hermano Zhou, no te he visto en línea en unos días. ¿Con qué estás ocupado estos días? Xiao Tuanzi ha invitado a Zhou Ming en línea durante los últimos días, pero Zhou Ming siempre ha dicho que está demasiado ocupado y no tiene tiempo. Así que es hora de preguntar casualmente. Y Zhou Ming estaba realmente ocupado durante este tiempo, he estado ocupado con el modo de campaña Pacific Rim. Piensa aquí. Zhou Ming sintió que era hora de que se lanzara el modo de campaña. Pensé en publicarlo en unos días. Pero Zhou Ming piensa que mañana es un buen momento. La fábrica de gansos perderá tiempo para atrapar el calor. También lo hará Zhou Ming. Seleccionado después del lanzamiento de Goose Factory Atlantid Rim. Froto el calor del juego que froto me calor. No lo dudé. Zhou Ming comenzó a escribir en el teclado. Entra para enviar. He estado ocupado con el lanzamiento del modo de campaña Pacific Rim durante los últimos días. Al ver la noticia, Xiao Duanzi sintió, expresando su comprensión. Esto demuestra que Game Science hacen exactamente lo que prometen. Trabaje horas extras para ponerse al día con el progreso. Sin embargo, el siguiente bombardeo de Zhou Ming hizo que toda la sala de transmisión en vivo explotara en un instante. Por cierto, por cierto, el modo de campaña de Pacific Rim se lanzará a las 7 en punto mañana por la noche. En ese momento, todos pueden descargar el paquete de instalación por adelantado, y el nuevo viaje se desbloqueará oficialmente a las 7 en punto. Este bombardeo es tan poderoso como una carga de profundidad. No fue solo la sala de transmisión en vivo de Xiao Duanzi la que explotó. Todas las salas de transmisión en vivo del juego han sido atacadas. Maldición. Está finalmente aquí. Después de esperar mucho tiempo, finalmente esperé hasta hoy. He soñado durante mucho tiempo y finalmente realicé mi sueño. La felicidad llegó tan repentinamente. Déjame ver quién más no ha despejado el modo historia de Pacific Rim. Wow, wow, ¿qué debo hacer si aún no he aclarado la historia de la cuenca del Pacífico? Wow, realmente los hay. La noticia publicada por Zhou Ming hizo hervir todo el círculo del juego en un instante. La fábrica de gansos gastó mucho dinero en publicidad, y la popularidad que compró para Atlantic Rim suprimió instantáneamente la noticia de que el modo de campaña Pacific Rim estaba a punto de ser lanzado. Xiao Duanzi también parecía emocionado en este momento. Cuando vi las noticias, estaba tan emocionado que casi pierdo el aliento. ¿Hermano Zhou, no tiene marketing? ¿Por qué se anuncia cada vez sin ningún tipo de precalentamiento? Xiao Duanzi piensa que el juego debería ser como Goose Factory antes de su lanzamiento. Haz varias promociones y reproduce varios, ese antes de que se lance el juego. Y la ciencia de los juegos no lo es. Antes de cada lanzamiento, se lanzaba directamente sin ningún tipo de marketing. ¿Nuestro juego necesita marketing? Palabras extremadamente seguras y dominantes. Xiao Duanzi se sorprendió después de leerlo. Como dijo Zhou Ming, no es necesario. Pacific Rim se lanzó sin ningún tipo de marketing. Ni una sola promoción, ni un solo. Corre desnudo. Pero, llegando al punto en que todos los círculos de juegos y no juegos lo saben. Ahora que se ha lanzado el modo campaña, no hay necesidad de promocionarlo. Todo lo que se necesita es una palabra. Esta es la confianza de la ciencia de juegos. La ciencia de juegos no es realmente un impulso de marketing. Tampoco se requiere marketing. Puramente de boca en boca. Después de que Zhou Ming anunció la noticia. Salió de la sala de transmisión en vivo de Xiao Duanzi. Necesita un buen descanso. Al día siguiente. La bufanda, que generalmente está ocupada por el círculo de entretenimiento, es la búsqueda caliente. Por primera vez, dos noticias del círculo del juego aparecieron en la búsqueda de tendencias de Dorsal. Esto hace que estos dos mensajes sean particularmente visibles. Una fue una búsqueda candente sobre Atlantic Rim lanzada por Goose Factory ayer. Goose Factory lanza la tormenta eléctrica Atlantic Rim, el primer día de lanzamiento está lleno de críticas negativas. Otra noticia es sobre Pacific Rim. El modo de campaña Pacific Rim de Game Science se lanzará hoy, millones de jugadores lo esperan con ansias. Si no lees estos dos mensajes cuidadosamente, puede confundir a muchas personas que no entienden. Durante un tiempo, hubo críticas muy favorables de los jugadores, y por un tiempo, los jugadores lo esperaban con ansias. Un momento es Goose Factory, y el otro es Game Science. Después de leerlo cuidadosamente, me di cuenta de que uno se llama Atlantic Rim y el otro se llama Pacific Rim. Nombres similares. Un destino completamente diferente. El fuerte contraste hizo que le doliera la cara de Goose Factory. Noche. Zoumin encendió la computadora. Hábilmente abrió la plataforma de vapor. Comprueba la tasa de despeje del juego. En este punto, el juego había vendido 8 millones de copias. Zoumin calculó que el lanzamiento del modo campaña ha aumentado las ventas de Zoumin en al menos 2 millones. Y después de dos semanas después de que se lanzó la ley del juego. El modo historia de Pacific Rim ha sido aprobado por 5 millones de jugadores. Esta tasa de despacho no es baja. Eso significa que 5 millones de jugadores ya han desbloqueado el modo campaña. Aunque se dice que estos 5 millones de jugadores pueden no jugar todos. Pero la base ya es bastante. En este momento, los presentadores como Eclantis y Aotuanzi ya habían comenzado la transmisión en vivo. Simplemente comienza a jugar en el momento en que se desbloquea el juego. En este momento, Zoumin también recibió una invitación en línea de Eclant y los demás. Ve directamente al chat grupal. El hermano Zou está aquí. Bienvenido hermano Zou, el hermano Zou ha estado ocupado durante los últimos días. Ja ja ja, relájate hoy. Zoumin escuchó las palabras de bienvenida de los presentadores en el chat grupal y respondió. Hola a todos. Inmediatamente, todos charlaron casualmente. Por supuesto, el centro del tema es el próximo modo de campaña Pacific Rim. Todo tipo de consultas a Zoumin desde los anclajes son indispensables. Quiero que Zoumin revele algunas noticias. Satisfaga su curiosidad. Pero esta vez la boca de Zoumin era especialmente estricta. No quiero decirle una palabra. Solo diles que el modo campaña definitivamente les dejará boquiabiertos. Zoumin no lo soltó. Que lo esperen aún más. En espera ansiosa. Cada minuto y cada segundo parece muy largo. Son las 7 en punto. Xiao Tuanzi y los demás entraron al juego directamente. Zoumin entró al juego sin prisa. Al mismo tiempo, se mantuvieron en contacto con la berenjena. Entra en el juego. Efectivamente, la interfaz del juego ha cambiado. Anteriormente solo había un modo historia. Pero ahora hay un modo de campaña adicional en el modo historia. Haga clic en modo de campaña. Todos están en el juego. La pantalla cambió. Un gámbito es luchar contra un vagabundo vengativo en la ciudad. La berenjena y los demás lo vieron al instante. Esta es una imagen de la rata de cola luchando contra el vagabundo vengativo en el modo historia. A medida que la cámara comienza a alejarse lentamente. Solo entonces todos vieron claramente que las escenas de batalla que vieron se transmitieron en una pantalla de alta tecnología. La lente todavía se aleja lentamente. Al mismo tiempo, sonó una narración profunda. Han pasado 100 años desde que los pioneros invadieron Blue Star. Después de largo trabajo de héroes y pioneros hace 100 años. Al volar la brecha, la invasión del pionero fue bloqueada. Sin embargo, los humanos no se relajaron. Cuando la cámara se alejó, todos podían ver claramente. Lo que ves frente a ti es una ciudad majestuosa llena de tecnología. Varias estructuras arquitectónicas que no se pueden ver en la realidad son escasas y comunes aquí. Tal vez sea la emoción de la era mecha. La tecnología de la humanidad ha entrado en una etapa de desarrollo explosivo en la era posterior al monstruo. Ciudad del futuro, la ciudad tecnológica más avanzada de la humanidad. La aparición de materiales de alta resistencia ha hecho que las formas arquitectónicas sean más posibles. En la imagen, hay muchos edificios llenos de sentido artístico en la ciudad futura. Fusión nuclear controlable, hará que la energía humana ya no escasea. Coche volador, máquina cerebral, agujero de gusano saltarín, estas imágenes aparecieron en la pantalla una por una. Deja que la gente de Berenjena se exclame por un momento. ¿La tecnología humana ya es tan avanzada? Esta ciudad futura es demasiado genial. Punto punto punto. Justo cuando todos en Erklant estaban conmocionados por la tecnología humana. La música de fondo originalmente suave comenzó a volverse intensa. Sin embargo, estas no son las tecnologías más avanzadas de los seres humanos. La mejor tecnología de la humanidad está aquí. Una vez finalizada la narración, la pantalla cambió. Llegó a un granero oscuro curry. Dengden. A medida que las luces del almacén se encienden una por una. Una fila de mechas de diferentes modelos apareció frente a todos. No puedes ver el lado de un vistazo. En este momento, tanto el ancla como los amigos del agua miraron con los ojos muy abiertos. Al mirar esta fila de mechas, se quedó estupefacto. Berenjena levantó la barbilla con la mano. No. Acabo de decir algo desde el fondo de mi corazón. Alá. Los amigos del agua en la sala de transmisión en vivo también explotaron. Alá. Alá. Este lugar está lleno de mechs, y ninguno de ellos se ha visto antes. F asterisco asterisco K, esto es el cielo. La narración continúa. En la era posterior al monstruo, los mechs no han disminuido, pero confiando en la ola de desarrollo tecnológico, se están volviendo cada vez más de primera categoría. El mecha tiene la tecnología más avanzada de los seres humanos. La humanidad finalmente tiene un arma de contraataque. El preludio del contraataque humano está comenzando gradualmente. En pantalla. Es una base militar. En el centro de la base militar se encuentra un edificio redondo de acero con una altura de 100 metros. El mecha de reconocimiento tipo S-Witte Star se aplica para ingresar a la estrella pionera. Un mecha con un color de cuerpo entero en blanco se para frente al agujero de gusano. Aplicación aprobada. Los edificios de acero brillan. Inmediatamente, un agujero de gusano de 100 metros de altura apareció frente a la estrella blanca del toldo. La estrella blanca condujo directamente al agujero de gusano sin dudarlo. Las perspectivas de todos también entraron en el agujero de gusano con la estrella blanca de la lista. Se puede ver en los pilotos en la estrella de montura blanca que el mecha en este momento no necesita dos personas para conducirlo juntos. Ahora solo un conductor puede completar la operación de conducción. En el momento en que entras en el agujero de gusano. El sonido de varias armas y rugidos de monstruos se mezcló. El aire estaba lleno del olor a humo de guerra. Todos miraron desde la perspectiva de la estrella blanca del toldo. Silbido. Respiró hondo por un instante. Por lo que alcanza la vista, este es un campo de batalla alienígena. En el campo de batalla, hay mechas en todas partes, y los oponentes de los mechas son todo tipo de bestias abiertas de diferentes cienas. Estas bestias de apertura varían en tamaño izquierdo. Y los más comunes en el campo de batalla son los monstruos insectos. Después de que todos vean claramente y acepten la escena extremadamente impactante frente a ellos. Todos estallaron en asombro. El impacto visual de tal campo de batalla es muy grande. Especialmente los diversos impactos y explosiones que seguían saliendo de mis oídos hicieron que el cuero cabelludo de los amigos del agua y las anclas hormiguearan. Descarga inmediata de adrenalina. Maldita sea, un campo de batalla con tantos mechs. Lloré, no me atrevo a pensar eso en mis sueños. Gracias a la ciencia del juego, esta escena es realmente emocionante. Ustedes son realmente guapos cuando ven estos mechs, y parecen ser más rápidos. Punto punto punto. Los amigos del agua estaban emocionados de verlo, y deseaban poder entrar en el mech y comenzar a pelear ahora. Y varios anclajes importantes de berengena también están muy emocionados. Especialmente un ancla como el planta a la que le gustan los tiroteos. Vi a algunos mechas sosteniendo rifles de francotirador super grandes, en cuclillas en el suelo y disparando. Simplemente guapo. No solo rifles de francotirador, sino también armas frías y armas calientes. Algunos mechas tienen cuchillos de aleación de titanio, y algunos tienen armas largas. Berenjena preguntó con curiosidad. Hermano Zhou, la mayoría de los mechs en Pacific Rim no solían pelear con los puños. Veo que hay muchos mechs aquí con armas. ¿Cuál es la razón? Cuando el clan dijo esto, los amigos del agua también se dieron cuenta. Es cierto que ahora hay muchos tipos de mechs, y la mayoría de ellos parecen tener armas. Ya no es una mirada con las manos desnudas. Ming Zhou dijo. Esto se debe a que en la trama de la cuenca del Pacífico, las bestias de apertura invadieron nuestra estrella azul. Y la sangre azul de los monstruos tiene una contaminación fatal para nuestra estrella azul, y es difícil de limpiar. Entonces, cuando se pelea, a menos que sea necesario, se requiere no dejar que el monstruo sangre tanto como sea posible. Es el mejor estado para dejar que el monstruo muera por lesiones internas. Pero ahora que estamos contraatacando al planeta pionero, naturalmente no necesitamos considerar el tema de la contaminación, así que se pueden usar todo tipo de armas y espadas. Cuando Zouning dijo esto, todos entendieron. Pronto, Berenjena dirigió su atención a los enemigos del mecha. Hermano Zhou, descubrí que hay enemigos similares a la bestia de apertura. Y hay más criaturas parecidas a insectos en el campo de batalla. Muy pequeño. ¿Estas también están abriendo bestias? El plant es un jugador veterano, y siempre ve los problemas tan agudamente. De hecho, hay algunas criaturas parecidas a insectos en el campo de batalla. Son tan pequeños como una persona. También hay grandes, pero no tantos como pequeños. Como todos sabemos, las bestias de apertura están clasificadas. La bestia de apertura es hecha por los pioneros consumiendo energía biológica. Diferentes niveles de bestias iniciadoras consumen diferente energía biológica de los pioneros. Entre ellos, el primer nivel consume menos, y las bestias iniciales de 5, sexto nivel e incluso nivel superior consumen el doble de energía biológica. Incluso una bestia de arranque de primer nivel consume una gran cantidad de energía. Así que las criaturas pioneras hicieron algunas bestias secundarias de apertura. Aunque estas bestias de apertura son muy pequeñas, tienen diferentes habilidades según los diferentes tipos y pueden desempeñar un papel muy importante en ciertas situaciones. Y la energía biológica consumida es muy pequeña. La energía consumida por una bestia de apertura de primer nivel puede producir decenas de miles de bestias de apertura secundaria. A veces estas cosas son más aterradoras que la enorme bestia de apertura. Zowning terminó de hablar. Berenjena pensó en el mecha cubierto con miles de insectos. Hubo una guerra fría inmediatamente. En la imagen, el humo del campo de batalla está cayendo gradualmente. Los estallidos de vítores sonaron gradualmente. La voz del narrador volvió a aparecer. Con el sonido de la bocina de contraataque, los mechs y los pilotos brillan en el campo de batalla. La admiración de la humanidad por los mechs no se puede aumentar. La invención de los equipos de computadora cerebral ha hecho realidad los mechs para todas las personas. En la imagen, en una enorme arena circular. Dos mechs luchan duro en el coliseo. Cientos de miles de espectadores vitorearon en las gradas. Las personas que miraban estaban emocionadas. Sin embargo, ni los mechs ni los espectadores son reales. Se puede ver en la imagen que todos estos son juegos jugados por humanos a través de la simulación virtual con cerebro computadora. Es un juego, y también es el juego más popular en Bluestar. En este momento, las berenjenas que vieron el juego CG entendieron. La batalla al planeta pionero en este momento debería ser el modo B en el modo de campaña Pacific Rim. La popularidad de los mechaseroes de primera línea ha despertado el entusiasmo de los humanos en el mundo del océano pacífico por los mechas. Nació la competencia de simulación de mechas. Ese es otro modo en Pacific Rim, modo PVP. Los dos patrones se juntan de una manera muy lógica. No hay conflicto en absoluto. Todavía está bien. Berenjena exclamó. Es diferente de algunos de los nuevos modelos habituales. Este modo campaña puede conectar completamente la historia del modo historia. Y a juzgar por lo que se dice en algunos CG, la tecnología mecha actual es más avanzada y más popular. Esto hizo que todos sintieran aún más curiosidad por el estado actual de los mechs. En este momento, la pantalla del juego gira. Por favor, establece un nombre para tu personaje. Y determina la apariencia del personaje. Por primera vez, el juego recuerda a los jugadores que deben establecer un nombre para su personaje. After the Plant y los demás establecen sus propios nombres para sus personajes. Hay dos modos para la apariencia del personaje. Una es dejar que el sistema escanee automáticamente la cara del jugador para formar la cara del personaje. La otra es pellizcar la cara de un personaje por ti mismo. La berenjena era demasiado vaga para molestarse, y directamente dejó que el sistema escaneara su rostro para ingresar al juego. En este momento, los ojos del personaje del juego se abrieron lentamente. ¡Hala! ¡Mira la gloriosa ciudad frente a ti! Berenjena no pudo evitar dejar escapar una exclamación. El modo campaña realmente construyó la ciudad futura. Después, Xiaotuan y otros presentadores también inventaron sus roles y entraron al juego. Aprecia la ciudad futurista llena de sentido de la tecnología. Zou Ming también pellizcó al azar la cara de un personaje. En el juego. Te daré una ubicación y puedes enviarla aquí de acuerdo con la ubicación que te di. Inmediatamente, Zou Ming les dio una ubicación. Varias anclas se sorprendieron. ¿Estamos en la misma ciudad ahora? Preguntó Xiaotuan. Así es, la ciudad futura en la que estamos es similar a la ciudad real. La ciudad del futuro puede acomodar a decenas de millones de jugadores. Los jugadores pueden descansar, prepararse, hacer amigos y recibir a cualquier invitado aquí. O, por cierto, aquellos que entren por primera vez serán teletransportados a cierto lugar en la ciudad futura. Sin embargo, después de ingresar al juego y establecer la posición de entrada, aparecerá en esa posición la próxima vez que ingrese al juego. Después de escuchar la explicación de Zou Ming. Xiaotuan y los demás no pudieron evitar abrir la boca. Una ciudad que puede acomodar a decenas de millones de jugadores. Este juego va contra el cielo. Inmediatamente, Xiaotuan y los demás llamaron a una interfaz de acuerdo con las instrucciones de Zou Ming e ingresaron una ubicación. Todos desaparecieron instantáneamente. Hola a todos. Tan pronto como todos abrieron los ojos, vieron a un apuesto joven con uniforme militar parado frente a ellos. Xiaotuan y preguntó con algunas dudas cuando escuchó una voz familiar. ¿Quién eres? Soy Xiaotuan. Esta persona es Zou Ming. Los ojos de Xiaotuan y se iluminaron al instante. Miré alrededor de Zou Ming varias veces. ¿Xiaotuan, es esta tu apariencia real o la inventaste? Zou Ming sonrió y dijo. Esto es lo que pellizqué al azar. Oh. Xiaotuan estaba un poco decepcionado. Oye, hay algo mal con Xiaotuan. Ja ja ja, ¿te gusta hermano la semana pasada? El corazón de Xiaotuan ha brotado. Desde la antigüedad, las bellezas han amado a los héroes. ¿Podría ser que Xiaotuan fue conquistada por el hermano Zou? Después de ver la expresión ligeramente decepcionada de Xiaotuan, los amigos del agua en la sala de transmisión en vivo inmediatamente comenzaron su lluvia de ideas. Lo que no saben es que, aunque Zou Ming dijo que el papel fue hecho por él mismo. Pero la cara del personaje pellizcado es 80% similar al propio Zou Ming. Entonces Zou Ming y los demás conocieron los roles del otro. Luego prepárese para jugar el modo B de acuerdo con la sugerencia de Zou Ming. Aunque el modo PvP también tiene dos opciones de 1v1 y 5v5. Entre ellos, 1v1 pone a prueba la competencia del piloto tanto en su propio mecha como en el mecha del oponente. 5v5 pone a prueba la cooperación tácita entre compañeros de equipo. Sin embargo, esto es lo que les falta ahora. Por otro lado, el modo PvP ahora es un novato y pertenece a la etapa de familiarizarse con los mechs. No fue muy divertido jugar al principio. Será mucho mejor cuando el nivel de puntuación se abra más tarde. Sin embargo, incluso si Zou Ming lo dijo. Pero lo que Zou Ming no sabe ahora es que decenas de miles de jugadores se han volcado frenéticamente en el modo precio de venta al público. Entre ellos hay muchos jugadores profesionales de juegos de lucha, como los niños del reino dragón, el meiyuan del reino neón, Donida, incluso Stanouzi y Feike de la Alianza, comenzó su nuevo viaje. Su propósito es simple. Llega a la cima del mundo. Uno puede imaginar el futuro cercano. Ya sea que se trate de una competencia 1v1 o 5v5, será extremadamente intensa y emocionante. Actualmente el más adecuado para ellos es el modo B, atacando a la estrella pionera. El modo B no es la llamada lucha en solitario. En cambio, es un escuadrón de mechas compuesto por 5 personas, que trabajan juntas para completar la tarea. Y estas 5 personas son sólo una parte muy pequeña de todo el campo de batalla. El primer nivel es sólo para probar tu mano. Se requiere que 100 personas estén en línea al mismo tiempo. Es decir, 20 escuadrones mecánicos. Zounin asintió. Está bien, comencemos. Luego todos entraron al almacén de armaduras. Elige un mech. Al volver a entrar en el almacén de mechas, todos todavía no pudieron evitar sorprenderse. Mirando los mechas de varios colores que no se pueden ver de un vistazo. Todos están deslumbrados. Hermano Zou, ¿cuántos mechas hay? Hay un total de 113 mechas aquí. Este número realmente los sorprendió. Hay tantos mechas, y los detalles de cada mecha no necesitan ser menores que los de las personas sin hogar, por el contrario, hay más. ¿Puedo elegir las 113 unidades? Xiao Tuanzi salió de la pesadilla de los mechs en Atlantigrim. Puedes elegir. Al escuchar la seguridad de Zounin, todos dieron un suspiro de alivio. Ganador, tienen mucho miedo de la fábrica de gansos en Pacific Rim. Pero ahora parece que todavía hay diferencias fundamentales entre Game Science y Goose Factory. Después, la berenjena y los demás miraron a los mechs como lobos y tigres. Empieza a elegir el mecha para entrar en la tarea de conducción. Zou Ning eligió al azar un mecha. Esperé mucho tiempo. Ninguno de los otros fue seleccionado. Zou Ning se preguntó, ¿qué están haciendo estas personas? Espere hasta que Zou Ning vaya de verificar. Solo entonces me di cuenta de que estas personas admiraban lentamente cada mecha uno por uno. Esto es para mirar a todos los mechas. Para la primera misión, solo elige una, habrá muchas oportunidades en el futuro. Zou Ning instó. Sin embargo, ante la insistencia de Zou Ning, se negó. Varias personas dijeron, si no lo lees de principio a fin, ¿cómo sabrás que mechs te gusta más? Al escuchar sus palabras, Zou Ning se quedó sin palabras por un tiempo. Sin embargo, los amigos del agua expresaron su comprensión. Hay tantos mechs, debes verlos a todos por primera vez. Sí, el mejor mech es siempre el siguiente. Aubergini y los demás miraron los diversos mechs sin prisa. Entre las muchas armaduras. Se sorprendieron al encontrar el mecha aquí. No solo son todos los mechs nuevos, también hay mechas que son muy similares a los mechas de primera generación, como Vengeance Wonderer y Storm Crimson en la trama. Sin embargo, estos mechs son más dominantes que la primera generación y más agudos. ¿Hermano Zou, es este el vagabundo de la venganza? Xiao Duanzi preguntó, señalando el mecha que se parecía mucho al Vengeance Wonderer. Dijo Zou Ning. Sí, y no, para ser precisos, esta es la quinta generación de vagabundos de venganza. Basado en la primera generación de vagabundos de venganza, sin hacer una sola innovación tecnológica, esta es ahora la quinta generación. Hay muchos mechs como este. Por ejemplo, el que está aturado es la sexta generación de Storm Crimson. Zou Ning se lo presentó a todos como un tesoro. Yix Yia Oduanzi y los demás también estaban escuchando atentamente en este momento. Con un gran altavoz en la mano, Zou Ning puede convertirse inmediatamente en un guía turístico. Zou Ning ya no tenía prisa. De todos modos, después de que todos sean seleccionados, pueden ingresar a la etapa de coincidencia. Dando vueltas durante media hora. Varias personas finalmente leyeron todos los mechas. Solo entonces eligieron algunos mechas con los que estaban más satisfechos. Zou Ning eligió un mecha llamado Ingvlad III. Pesó 1680 toneladas, velocidad mech. Impulsado por fisión nuclear, está equipado con dos cuchillas de aleación de titanio y una pistola láser. Berenjena Ojos de la Muerte. Caballero Neuromantish Yia Oduanzi tipo C. Pedro León Loco tipo T. Hermana Zou Scarlet Omega. Ver que todos han elegido el mecha. Zou Ning asintió, agitó la mano y dijo. Prepárate para 780. Estamos empezando a entrar en la misión. Inmediatamente, la misión comienza. La oscuridad frente a él se disipó gradualmente. Un estallido de luz picó los ojos de todos. Berenjena y todos abrieron los ojos. En este momento, conducían sus propios mechas, y estaban en todas partes desde la base militar. Todos miraron hacia el cielo púrpura algo deslumbrante. Muestra que esto no es Blue Star. Justo cuando todos estaban aturdidos. Sonó una voz áspera. Reclutas, han llegado a la base militar en el área 51 de nuestra raza humana. Una voz vino de un mecha parecido a un oso frente a todos. Echa un buen vistazo al mundo por el que estás a punto de luchar. Creo que no necesito decir nada más. Es una batalla de vida o muerte entre razas. Aunque la estrella pionera está llena de peligros y es completamente inadecuada para la habitación humana, también contiene ricos recursos minerales. Este hombre presentó la situación básica de pioner estar a todos. También sabían por este hombre que la estrella pionera es un planeta 10 veces más grande que la estrella azul. Lo que es aún más increíble es que todo el planeta no tiene océanos, ni vegetación verde, y está completamente compuesto de varias rocas y minerales. En un entorno tan hostil, puedes imaginar qué tipo de criaturas pueden sobrevivir en la estrella pionera. El hombre sonrió. Escuchar estas palabras envió escalofríos por la columna vertebral de todos en Berenjena. Entienden las reglas de la ley de la selva y la supervivencia del más apto. No pueden imaginar cómo las criaturas feroces pueden sobrevivir en un entorno de vida tan duro. Pero pueden estar seguros de que, Abj, el león y el tigre más poderosos de Bluestar pueden no sobrevivir un día aquí. Pero no hay necesidad de tener miedo. Aunque son poderosos, hemos sido contraatacados por nosotros los humanos. Porque tenemos armadura. Con los Mets, tenemos el capital para confrontar a Dios. Hoy hemos establecido 56 bases militares en Pioneer, y eso es una prueba. Dijo el hombre con cierto orgullo. El ancla y los amigos del agua se sorprendieron cuando escucharon las palabras del hombre. Construye 56 bases militares en diferentes planetas. F asterisco asterisco K, los humanos ya son tan increíbles. Está contra el cielo, los seres humanos finalmente se han levantado. Pero en este momento, el hombre de la armadura cambió de tema. Chicas, bienvenidos al área 51. Durante el próximo periodo de tiempo, yo, el sargento Liu Xion, las transformaré en hombres de verdad. Entonces puedes aplastar esos malditos insectos con tus Mets. En este momento, un jugador en el mecha dijo no convencido. No somos chicas. Mírame vencer a esos insectos con mi mecha. Obviamente, no podía soportar la humillación de los NPC en el juego. Sin embargo, Liu Xion escuchó esta frase. Liu Xion lo sacó. ¿Tú, crees que eres increíble? El jugador no habla. Pero aparentemente eso es lo que pensaba. Vamos, usa tu mecha para atacarme. Voy a usar mis manos y armas para contarme como el perdedor. La voz de Liu Xion vino del mecha. En este momento, todos los jugadores en el juego piensan que este NPC está demasiado loco. Debes saber que el poder más ofensivo del mech son las manos y las armas en las manos. Este NPC en realidad dijo que no había manos. Lucha, lucha contra él. En este momento, los otros jugadores continuaron agitando la pelea. Después de todo, acaban de entrar en el juego, no he visto cómo lucha el nuevo mecha. Hay una oportunidad frente a ti, ¿por qué no hacer que pique? Bueno. El jugador adopta una pose. Oye, hermano Zhou, ¿puedes ganar sin manos o armas? La berenjena piensa que esto es imposible. Zhou Ming sonrió. Mira, han pasado 100 años, y la conducción y la conducción de mechas han sufrido cambios trascendentales. A continuación, tal método de lucha puede exceder tu cognición. Después de escuchar las palabras de Zhou Ming, todos estaban aún más perplejos. Pero mira más de cerca. Liu Xion se distanció de los jugadores. Este jugador controla un Shaolin Ranger tipo S, un robot ligero. Entre todos los tipos de armadura, la movilidad es una de las mejores. El mecha del sargento Liu Xion es obviamente un mecha pesado, del tipo con muy poca movilidad. Además, Liu Xion paralizó sus manos y armas. Incluso si el jugador es un novato, en este momento todos piensan que Liu Xion tiene pocas posibilidades de ganar. La batalla comienza. El Shaolin Ranger atacó primero. Se puede ver que el jugador no es muy hábil en la manipulación. Pero Shaolin Ranger S es muy rápido y ligero. Al ver esta escena, las pupilas de todos se encogieron. Al instante se sintieron diferentes. Este guardabosque Shaolin es tan rápido. Simplemente se pega al suelo y vuela. Aunque la velocidad es rápida, no es lo mismo que la sensación de plástico ligero de la fábrica de gansos. La pesadez del mecha todavía está allí, lo cual es realmente asombroso. Es tan guapo. Shaolin sintió la conmoción de Berrengena y los demás. Lo que no sabían era que a Shaolin le tomó mucho tiempo aumentar la velocidad del mecha sin perder la sensación de pesadez mecánica. Solo entonces tiene el efecto frente a mí. Y esto también proporciona más posibilidades para el funcionamiento del mecha. Hablemos de este lado. La distancia entre Shaolin Ranger y el explosivo Bear Metz de Liu Xion se acortó instantáneamente a 100 metros. Y el guardabosque Shaolin también sabe que es muy imprudente acercarse. Inmediatamente, sacó el palo de aleación de titanio, el arma del Shaolin Ranger. La distancia para entrar es de 50 metros. En este momento, el guardabosque Shaolin pudo atacar a Liu Xion con la longitud del palo. Liu Xion todavía nos movió. Y Shaolin Ranger ya se ha elevado hacia el cielo. En el aire, la varilla de aleación de titanio de 50 toneladas cortó con toda su fuerza. En este momento, todos pensaron que Liu Xion no tenía tiempo para esquivar. Y en este momento, el motor del mecha oso explosivo dejó escapar un rugido amortiguado como un oso. Es como correr con un coche cuando no parece que se esté moviendo, pero el pedal del acelerador está completamente abajo. Solo esperando un momento para explotar. El oso explosivo mech tembló y de repente corrió hacia adelante, a solo un paso de distancia. Todo el cuerpo ha sido cortado y el hombro golpeado. Auge. Aunque Shaolin Ranger es rápido, pero al mismo tiempo, el centro de gravedad es muy fácil de ser inestable. Después de ser golpeado así, el mecha cayó instantáneamente violentamente. Aunque el jugador quería controlarlo, todavía cayó al suelo. En este momento, el jugador no ha perdido su sentido del combate. Prepárate para pegarte al suelo primero para distanciarte. Sin embargo, una figura se deslizó en el siguiente segundo. El mecha oso explosivo pateó a Shaolin Ranger en la cabeza. Los jugadores en el mech inmediatamente sintieron la abrumadora colisión. Se desmayó directamente. La batalla terminó en un instante. Joder, mierda, ¿qué pasó? ¿La batalla terminó tan pronto? Fue solo cuando disminuí la velocidad que me di cuenta de que este robot de oso explosivo no usaba un arma, no usaba sus manos, golpeaba directamente un hombro y luego agregaba una patata lateral para acabar con el jugador. Es tan increíble, y hay un estilo de lucha. ¿Puede un mech ser realmente tan flexible? Algunas personas pueden haber pensado que el sargento Liu Shion ganaría, pero no esperaban ganar de manera tan simple y ordenada. La berenjena es la más emocionante en este momento. Esto es simplemente el arte del combate. Esta es la integración de la lucha en el mecha. Y su control sobre el mecha es absolutamente aterrador. La berenjena nunca pensó que un mecha podría tener manipulaciones tan finas. Este tipo de control absoluto sobre el mecha fascina a la berenjena. Y esto es lo que Zouning quiere que todos vean. Una nueva forma de luchar. El enorme tamaño del mecha no significa que la operación sea áspera. Por el contrario, los mechs también pueden hacer operaciones muy finas, y estas operaciones detalladas son a menudo la clave para determinar el resultado. Esta patada, si uso toda mi fuerza, la cabeza de su mecha explotará. La voz de Liu Shion vino del mecha. ¿Ahora todavía crees que eres muy poderoso? En este momento, los jugadores presentes guardaron silencio. La fuerza de Liu Shion se ha ganado su respeto y, de hecho, todavía están muy atrás. Como la diferencia es grande, lo que la gente dice es lo que es. Pero después de todo, los jugadores presenciaron la batalla en este momento. Nadie fue alcanzado. Por el contrario, hay una especie de anhelo que se eleva lentamente en mi corazón. Deseo de volverse más fuerte, deseo de ser tan fuerte como Liu Shion. El encanto del modo campaña se revela gradualmente. Vamos, reclutas, es hora de sacarte esos errores. 50 milas al este de nuestra base, encontramos una pequeña base dejada por los pioneros. Solo déjate ponerte al día. No sé si decir que tienes suerte o mala suerte. Había un rastro de emoción en el tono de Liu Shion. La tarea esta vez es eliminar al líder y obispo pionero en la base. Pero no te preocupes. Ustedes novatos no son dignos de ser la fuerza principal para atacar la base. Tu tarea es eliminar la basura que se ha escapado de la fuerza principal. Atención. El tono de Liu Shion se volvió más serio. No subestimes esta basura. Esto no es lo ilusorio en tu computadora cerebral en Bluestar, se puede reiniciar. Realmente son las personas las que morirán, recuerda que no me importa si mueren. Al escuchar las palabras de Liu Shion, los corazones de todo se tensaron. Aunque sé que es un juego. Pero todavía puedo sentir la crueldad de la guerra en el tono de Liu Shion. Como piloto, hay algunas reglas que debes recordar. El primer punto, una vez que entres en el campo de batalla, no dejes tu mecha a menos que sea necesario. Debes saber que el ambiente aquí es completamente inadecuado para nuestra supervivencia, e incluso el aire es un veneno lento. Segundo punto, cuida bien de tu mecha, es tu esposa, tu vida, sin ella no eres nada aquí. Tercer punto, tu vida es dada por tus compañeros de equipo, salvar a otros es igual a salvarte a ti mismo. Prepárate, parte en 10 minutos. Después de terminar de hablar, Liu Shion condujo el explosivo oso mecánico y se fue como un viento. Pero, sabiendo que Liu Shion se había ido, los jugadores aquí dieron un suspiro de alivio. Tengo que decir que la sensación de opresión que Liu Shion les trajo fue demasiado fuerte. Es cierto que hay una sensación de un instructor de entrenamiento militar en él. Aunque el tono era muy severo, todo fue por el bien de los jugadores. Incluso si es solo un NPC, incluso si es solo un código de modelado. Pero solo por un momento, todos los jugadores aman a este sargento. Esta equitación es lo que debería hacer un buen juego. Berenjena exclamó. Esto son 10 minutos de tiempo libre, y Zou Ming no lo dio por nada. En cambio, se deja al jugador adaptarse a la operación del mecha. Por cierto, todos los jugadores que ingresaron al modo de batalla definitivamente no están operando mechas por primera vez. Pero todavía hay diferencias entre el mecha moderno y el mecha original. Y donde están ahora, hay un campo de entrenamiento junto a ellos. Los jugadores también pueden correr con mechs en el campo de entrenamiento. La berenjena y los demás también usaron este tiempo para familiarizarse con sus mechs. Hermano Zou, ¿pueden nuestros mechs también lograr la operación fluida que acaba de decir el oficial? Preguntó la berenjena mientras se acostumbraba a su mecha. Este es un problema que molesta a las berenjenas. Zou Ming sabía lo que preocupaba a la berenjena. La operación en este momento, señor, no es demasiado difícil y se puede dominar después de un periodo de práctica. Al escuchar esto, el clan se emocionó. Tenía mucho miedo de que solo los NPC pudieran usar ese conjunto de operaciones. Además, el oficial nos dijo que atraparamos esos peces que escaparon de la red. ¿Es demasiado simple? Sí, disparemos a algunos insectos lisiados. Pdre, la hermana Zou y los demás desdeñaban un poco las tareas organizadas por Liu Xiong. En este momento, Zou Ming solo sonrió y no habló. ¿Un pez que se deslizó a través de la red? Me temo que todavía no conocen el concepto del pez que se deslizó a través de la red dejada por la fuerza principal. Diez minutos pasaron rápidamente. Un modelo base 3D aparece en la cabina de cada jugador. Alrededor del modelo base, se marcan las posiciones que cada jugador necesita defender. En este momento se acercó Liu Xiong. La posición en el mapa indica la posición que necesitas defender. En ese momento, estarás en grupos de 5 y serás responsable de defender una fortaleza. No dejes que la basura desaparezca, y mucho menos que la basura te golpee hasta la muerte. Una ola de asesinatos aterradores barrió repentinamente el cuerpo de Liu Xiong. Se siente como una bestia sacada de una jaula. El nombre enclava a Tamishion. Limpiar la basura. Limpiar la basura suena como un nombre de tarea muy cojo. Pero esta es la característica del nombre de la tarea de Wantaiki. Cuanto más común es el nombre de la tarea, más pervertido es. Esta tarea de entrenamiento y prueba para principiantes definitivamente se convertirá en una pesadilla para muchos jugadores. Siguiendo la orden de Liu Xiong. Todos los equipos condujeron a los Mets para seguir la ubicación en el mapa. Zou Ming y los demás se agruparon naturalmente de acuerdo con la conexión antes de ingresar al juego. Los Mets de hoy son mucho más móviles que la primera generación. Todas las acciones mecánicas ya no requieren helicópteros de transporte para transportarlos a sus destinos. De esta manera, un grupo de cientos de Mets condujo poderosa y rápidamente sobre la llanura alienígena. ¿Dónde has visto una escena así? Al mismo tiempo, cientos de Mets están realizando tareas en la misma área. ¿No sigue siendo un juego? El punto clave es que no se trata de una persona, sino de un receptor con una altura de 100 metros. Si hay cientos de tanques Tijer en el campo de batalla se siente opresivo. Y la sensación de opresión de cientos de tanques Tijer no es rival para un Mets. Y hay cientos de Mets aquí. Los amigos del agua en la sala de transmisión en vivo quedaron atónitos por un momento. Maldita sea, con un ejército así, yo, el emperador de Jade, lo habría derrotado por ti, lo creas o no. No hablemos del emperador de Jade, el Buda Tatagata no puede detener a un ejército así. Esta escena es simplemente impresionante. Se me pone la piel de cayuna por todo el cuerpo. Después de ver la transmisión en vivo más tarde, también lo pasaré bien, esto es demasiado genial. Informe, todos han entrado en el campo de batalla y han llegado al lugar designado. La voz de Liu Xion provenía del dispositivo de comunicación. Debería informar a su jefe. Está bien, son las 11, 25 minutos, 10 segundos, hora pionera. A las 11, 30, la fuerza principal de cuchillos acidados atacó la guarida de la base pionera a tiempo y realizó la tarea de decapitar. Recibir. Obviamente, las tareas de la fuerza principal de los Mets y los recién llegados como Zoumin y los demás son diferentes. Liu Xion explicó el tiempo de batalla a todos los jugadores. Inmediatamente, condujo el Mets y caminó hacia las filas de la fuerza principal de cuchillos acidados. Programas como el de Liu Xion deben estar a la vanguardia. En este momento, hay 100 jugadores y 20 equipos de combate dispersos por la escena. Sintiendo la atmósfera solemne del campo de batalla, estaba extremadamente emocionado. Ja ja ja, finalmente comenzó. Los monstruos vendrán más tarde, vendrán y matarán a uno, vendrán dos y mataré a un par, nadie me lo arrebatará. ¿Quién eres? Cuando llegue el momento, quien lo agarre será el indicado. Hermano pequeño, si no lo aceptas, practica en privado. Escucha el mensaje del jugador en el canal público. Zoumin sonrió levemente. Garantizado para hacerte sentir bien más tarde. Pero Zoumin también estaba un poco emocionado en este momento. Aunque es el productor del juego, esta es la primera vez que experimenta un campo de batalla así. Y solo él entiende lo que los jugadores enfrentarán de inmediato. Cinco minutos después. La acción comienza. Una orden. 0. Vi 300 mechas de la fuerza principal, dispuestos como cuchillos acidados. Dirígete directamente a la guarida de la base pionera. Sin embargo, no está cerca. Todo tipo de insectos densamente empaquetados dentro de la base brotaron violentamente. Aunque estos insectos son bestias de inicio secundarias, pero el tamaño también puede llegar a la cintura del mecha. El peso también es de unas 700 u 800 toneladas. Innumerables pares de grandes ojos verdes, sombríos como visitantes del infierno. La abrumadora cantidad de insectos hizo que el cuero cabelludo de todos hormigueara. F asterisco asterisco K, hay demasiados errores. Es como apuñalar unido de avispas y mi cuero cabelludo está entumecido. Mientras la hermana Zoe y los demás suspiraban, inconscientemente se pusieron más serios. Zoe Min y los demás estaban a 10 kilómetros de la guarida de la base. Pero todavía era posible ver los insectos brotando de la base como agua de mar. Además de las bestias de apertura secundarias, también hay muchas bestias de apertura de primera a tercer nivel mezcladas. En términos de número, no es menor que el número de Mechs. Los dos lados chocaron rápidamente. La fuerza principal del Mecha de Liushion es como medio cuchillo afilado, profundamente insertado en el insecto. Todo el camino como un bambú roto. Todo tipo de insectos y los tocones de las bestias que se abren volaron por todo el cielo. No pueden detenerse, deben usar su velocidad para deshacerse del enredo de estos insectos. De lo contrario, es fácil caer en una lucha amarga. Esta escena es realmente espectacular. Sin embargo, el clan suspiró y sintió que algo andaba mal. Maldita sea, parece que todos estos insectos vienen hacia nosotros. Resultó que las principales tropas de Mechas de cuchillos afilados destrozaron el enjambre de insectos como cuchillos afilados. Y esos insectos en ambos lados se dispersaron en todas direcciones. Se acercaron a los equipos circundantes responsables de limpiar la basura. Pronto el resto del equipo de jugadores también descubrió que algo andaba mal. Su tez cambió instantáneamente. Maldita sea, ¿no dijiste que limpiaras los peces que se deslizaron a través de la red? Podría ser este el pez que se deslizó a través de la red. Estrictamente hablando, este es de hecho un pez que se deslizó a través de la red dejada por las tropas de cuchillos afilados. Hay al menos 100 de ellos en nuestro lugar, que son demasiados. Quiero decir que uno mata a uno, y dos mata a un par, pero si llegas a 100, no es razonable. Hermanos, pregúntense qué suerte tienen. Grande, el equipo de Zou Ming aquí. Zou Ming miró los insectos densamente empaquetados que corrían hacia este lado. Sepan que esta es sólo la primera ola. Más errores seguirán. Así que la primera ola de defensa es particularmente importante. Dijo Zou Ming. Pedere, tu mecha Wiglion es un mecha pesado, con una fuerte defensa en el frente. Aunque el miuromante mecha de Shia Oduanci es un mecha de tamaño mediano, su defensa y letalidad también son buenas. Junto con Pedere. La hermana Zou y yo tenemos mechs relativamente rápidos y somos responsables de caminar por los flancos. Berenjena, tu ojo de la muerte pertenece al francotirador, encuentra un punto de francotirador adecuado detrás de nosotros y dispara a la bestia de inicio de alto nivel desde una larga distancia, para reducir nuestra presión. En un periodo de tiempo muy corto, Zou Ming ya ha organizado una formación defensiva. Recibir. Al escuchar las palabras de Zou Ming, varias personas se calmaron. La adrenalina comienza a subir. Varias personas rápidamente establecieron una postura de lucha de acuerdo con la estación organizada por Zou Ming. Zou Ming sacó dos cuchillos de aleación de titanio. Después de unos segundos. Zumbido, docenas de bestias secundarias con garras como hoces corrieron hacia la multitud. El insecto agitó sus afiladas garras y cortó el mecha de Zou Ming con un rayo. Si este juego es pirateado, puede abrir directamente un agujero en el mecha. Cuidado con sus garras. Zou Ming siguió moviéndose mientras recordaba febrero 67. Esquiva las garras hacia los lados y corta con un cuchillo. Salpicadura de extraño líquido azul. Dos gusanos al final. Sin embargo, esto es solo el comienzo. Más errores vienen de todas las direcciones. Zou Ming estaba prestando atención a la situación de batalla de su lado. También estoy prestando atención a Xiao Tuanzi y otros. La berenjena no está mal porque el ancla CS es muy competente en el disparo. Sosteniendo un enorme rifle de francotirador, disparó a la cabeza de la bestia de apertura con una pistola. El resto de las personas fueron atrapadas varias veces al principio porque no estaban familiarizadas con los métodos de ataque de los insectos. El mech también estaba ligeramente dañado. Poco a poco estabilizó su posición. Comienza de disfrutar de la emoción de la batalla de mechas. WD en MD, esto es tan jodidamente genial. Después de que la berenjena golpeó y explotó la cabeza de una bestia de inicio de segundo nivel, su rostro estaba lleno de emoción. Algunos funcionan bien y otros funcionan mal. Los jugadores de otros equipos no tenían un sentido tan alto de cooperación. Hazlo solo al principio. Algunos mechas se dispersaron demasiado, y después de estar rodeados de insectos uno por uno, fueron eliminados directamente. Algunas posiciones están demasiado cerca, y los mechas se afectan entre sí, por lo que no se pueden usar. No solo deben resistir el ataque de la bestia de apertura, sino que también deben tener cuidado con los golpes de la mayoría de los compañeros de equipo. Mirando el caos de los equipos circundantes. Solo las berenjenas y los demás entendieron que la estación que Zoumin había arreglado para ellos en este momento era muy particular. Han estado luchando durante tanto tiempo, y el rango de combate es el correcto. Zoumin parecía conocer el rango de ataque de cada mecha. De acuerdo con las posiciones dispuestas por Zoumin, pueden luchar completamente sin estar demasiado cerca para afectarse entre sí. No está demasiado lejos para apoyar. Esto hizo que su batalla fuera mucho más fácil. El cuchillo de aleación de titanio de la tercera generación de la hoja del ala se inserta en la cabeza del insecto. El insecto gritó y cayó al suelo. Zoumin miró a los equipos que gritaban a su alrededor. Ingrese al canal público regional. Cuando se lucha contra los insectos, el efecto de matar la cabeza del insecto y destruir el centro del cuerpo es el mejor. Cuando pelees, presta atención a la cooperación táctica entre los equipos. De lo contrario, no te dividiré en equipos, solo ve solo. Las palabras de Zoumin aparecieron en la pantalla pública. Que hermano pequeño dijo esto, es realmente útil, la cabeza del insecto es realmente muy frágil, generalmente necesita ser cortada varias veces, pero ahora se mata con un cuchillo. La cooperación entre compañeros de equipo es realmente mucho más fácil. Es demasiado oportuno, gracias hermano por recordármelo. Cuando termine el juego, agrégate como amigo. Ver la experiencia de juego de otros jugadores también ha mejorado. Zoumin sonrió. Ayuda si puedes en el campo de batalla. Después de todo, esta no es una guerra de su propio equipo. Después de prestar atención a la situación de otras personas. Zoumin comenzó a prestar atención a su propia situación. La situación aquí es relativamente buena. Bajo la operación de Zoumin, el mecha no ha recibido ningún daño. Fue el mejor jugador entre los 100 jugadores. Por supuesto, esto se debe principalmente a que Zoumin es el autor del juego. Nadie está más familiarizado con estos errores que él. Pero Zoumin todavía no estaba satisfecho. Porque según su diseño para el juego mecha. Ahora el estado de Zoumin no mostró el rendimiento del mecha en absoluto. Me siento un poco agraviado jugando. Pensando en esto, Zoumin a que hoy mató estos insectos. Encienda el sistema por un lado. En este momento, Zoumin en realidad alcanzó más de 2,9 millones de puntos de emoción. Recordó claramente que jugar juegos ya había desperdiciado todo el valor emocional en el sistema. Ya no importa tanto. Zoumin preguntó. Sistema, ¿hay alguna forma de sacar a reducir el rendimiento completo del mecha en el juego? El sistema no habló durante mucho tiempo. Zoumin pensó que al sistema no le importaba esto. Justo cuando Zoumin estaba a punto de lanzar el sistema. El sonido del indicador del sistema llegó de repente. Din, según las características del mecha en el juego anfitrión, el anfitrión solo necesita aumentar la velocidad de reacción. Además de fortalecer tu condición física, puedes dar rienda suelta al rendimiento del mecha adquiriendo habilidades de lucha. El anfitrión puede gastar puntos emocionales para comprar accesorios en el centro comercial para mejorar la calidad de estos tres aspectos. Los ojos de Zoumin se iluminaron. ¿Realmente? El primero aumenta la velocidad de reacción. Ya sea un maestro de lucha superior o un maestro de juego, la velocidad de reacción debe ser de primera categoría. Se deben integrar las siguientes dos técnicas de fortalecimiento de la aptitud física y lucha. Algunos movimientos difíciles requieren un cuerpo fuerte para realizarse. Zoumin abrió la tienda del sistema. Empecé a encontrarlo. La velocidad de reacción aumentó en 5 puntos, el valor promedio es 10, el anfitrión es actualmente 10. El precio es de 500,000 puntos emocionales. La aptitud física aumentó en 5 puntos, el valor promedio es 10 y el anfitrión es actualmente 11. El precio es de 800,000 puntos emocionales. Técnica de lucha de artes marciales. El precio es de 1 millón de puntos emocionales. Silbido. Zoumin seleccionó estas habilidades de acuerdo con las sugerencias dadas por el sistema. Es solo que esta habilidad es un poco cara. Pero pensando que estas habilidades no solo se pueden reflejar en el juego, sino también en la realidad. Es mucho más razonable. Zoumin apretó los dientes. Sistema, compra estas 3 habilidades. Dean, recibió 2,3 millones de puntos emocionales del anfitrión. La velocidad de reacción del huésped aumentó en 5 puntos y la aptitud física aumentó en 9 puntos. Aprende habilidades de lucha de artes marciales. Zoumin instantáneamente se sintió renovado por todo su cuerpo de arriba a abajo. El cuerpo se vuelve particularmente relajado y el estado mental también es mucho mejor. Y hay muchos movimientos de lucha de artes marciales en mi mente. Zoumin está de buen humor. Ahora vuelve a poner toda tu atención en el campo de batalla del juego. En este momento, manipular el mecha se siente mucho más ligero. Maldita sea, mi culo fue mordido por un insecto. El PDD gritó en el robot tipo T de Wiglion. Resultó que PDD estaba loco, y no me di cuenta de que un error se había arrastrado detrás de él. Deje que un insecto perfore el acero. Afortunadamente, el mech ligero puede derribar a los insectos con las manos. Aunque la armadura pesada es fuerte en defensa. Sin embargo, debido a su enorme cuerpo, algunas posiciones estaban simplemente fuera de su alcance. Como la posición incómoda del trasero. PDD sigue girando en círculos pero no puede atraparlo. Los amigos del agua en la sala de transmisión en vivo se volvieron locos de alegría cuando vieron esta escena. Ja ja ja, hay tal operación. No siento lo mismo cuando me lesiona este mech. Solo quiero saber qué se siente al prostituir a un maestro. Duele, duele demasiado, se siente como ovejas hirviendo. En este momento, la berenjena no muy lejos dijo. Saozu, no te muevas, te derribaré de un solo disparo. Al escuchar esto, la cara de PDD cambió drásticamente. No, no, me disparaste maldita mente, me explotará. Había visto el poder de ese rifle de francotirador super grande de berenjena hace un momento. El segundo y tercer nivel comienzan a disparar a la cabeza con un disparo. Si golpeaba su trasero, podría disparar directamente a través de su mecha. La berenjena se encogió de hombros impotente. Zouning no está lejos de Saozu. La tercera generación de Wingblade lo movió casualmente. El cuchillo de aleación de titanio se agitó. Se insertó precisamente en la cabeza del insecto detrás del PDD. El gusano dejó escapar un grito y cayó del cuerpo en forma de té del león loco. Mira a los insectos muertos detrás de ti que ya no pueden morir. PDD no pudo evitar exclamar. Maldita sea, hermano Zou, ¿eres tan hábil con tus cuchillos? Este movimiento también sorprendió a los amigos del agua en la sala de transmisión en vivo. Todavía se puede hacer así. 50 toneladas de cuchillos voladores, solo dime si tienes miedo o no. Muestra hasta que despegue. Debes saber que la gente normal no puede lanzar dardos con tanta precisión. Sin mencionar que ahora están en el mecha. Manipular el mecha para lanzar un cuchillo arrojadizo requiere no solo un control preciso de la fuerza del cuchillo arrojadizo. También existe la oportunidad de lanzar un cuchillo arrojadizo. Esto requiere la manipulación del mecha hasta cierto grado de terror. Lanzar un cuchillo arrojadizo es mucho más difícil, y Zou Ming lo arrojó casualmente y lo golpeó con precisión. No es de extrañar que PDD se sorprendiera. De hecho, Zou Ming no podía hacerlo antes. Pero después de una ola de fortalecimiento del sistema en este momento. Zou Ming descubrió que sabía cómo manipular mechs como sus dedos. Además, también tiene una comprensión muy clara de la técnica del cuchillo 4-7. Zou Ming tomó el cuchillo arrojadizo arrojado por PDD y dijo casualmente. Cuando era joven, mis dardos eran más precisos, esta puede ser la razón. PDD asintió sin pensar mucho en ello. Dándose la vuelta y riéndose salvajemente de los insectos furiosos. Bichos, tu abuelo cerdo ha vuelto. A medida que Zou Ming se familiarizaba cada vez más con él. Los movimientos del cuerpo del mech se volvieron cada vez más elegantes, y las espadas y los cuchillos fueron cuidadosamente disparados, todos los cuales fueron asesinados de un solo golpe. Aún así. Zou Ming también descubrió que cada vez más bestias de apertura acudían aquí. Antes, el clan solo podía evitar que las bestias iniciales de nivel 1-3 dispararan a distancia. Ahora muchos de ellos corrieron directamente hacia Zou Ming y los demás. Aunque considerando el rendimiento de sus mechs actuales, las bestias de apertura por debajo del nivel 5 no son muy amenazantes. Pero también es problemático lidiar con eso. Y el número de errores parece haber aumentado. En este momento, la fuerza principal del cuchillo afilado mecha ha desaparecido hace mucho tiempo. Entró en la base. Zou Ming abrió el cuerpo de una bestia de inicio de tercer nivel. A punto de ir a la batalla de nuevo. Cuando Zou Ming vio a una bestia de arranque secundaria regordeta y relámpago esquivando a izquierda y derecha hacia ellos. Las pupilas de Zou Ming se encogieron rápidamente. Grita. Plasma Bomb Bug. Bichos Bomba de Plasma, comúnmente conocidos como bichos bomba. Es un arma biológica hecha por pioneros para la guerra. El error explota inmediatamente cuando es atacado. También tiene la capacidad de auto explotar. La explosión producirá una gran cantidad de plasma plasmático, acompañado de una fuerte onda de choque. Este tipo de onda de choque puede noquear fácilmente al piloto en el mecha. En lo que es mejor es en ataques suicidas. La energía biológica consumida por esta cosa es mucho más pequeña que la energía de la bestia de apertura de primer nivel. Pero en algunos casos, puede causar más daño al mecha que 10 bestias abiertas. Es por eso que Zou Ming gritó. Nunca habrá un solo error explosivo de plasma. Zou Ming miró hacia arriba. En las otras direcciones, también hay varios insectos bomba que se acercan rápidamente bajo la cobertura de muchos insectos guadaña. En este momento, Kieffi y los demás también escucharon el grito de Zou Ming. Pero no entendieron de qué estaba hablando el insecto de la bomba de plasma Zou Ming. Entonces miró el mecha de Zou Ming con algunas dudas. Y Zou Ming no dudó. 07. Toma la pistola láser y disparala. Un disparo golpeó con precisión al gusano bomba con una gran barriga en la distancia. Sonó una gran explosión. Todo tipo de extremidades rotas explotaron del enjambre con plasma azul. El parche de errores se vació instantáneamente. F asterisco asterisco K, ¿qué demonios es esto? Pd le preguntó con una mirada de horror. En este momento, todos finalmente entendieron por qué Zou Ming actuó tan asustado. Aunque esto no es tan poderoso como una bomba nuclear. Pero es casi tan poderoso como un misil. Es un error de bomba. Ten cuidado, no dejes que este tipo de error se acerque. De lo contrario, verás las consecuencias. Zou Ming explicó rápidamente. Al mismo tiempo, en la pantalla pública, esta noticia también se transmitió a todos los jugadores presentes. Inmediatamente, mientras decapitaba a los insectos cercanos a él, prestó atención al movimiento de los insectos de la bomba. Después de escuchar las palabras de Zou Ming, Kiefi y los demás asintieron repetidamente. No te preocupes, prefiero dejar que la bestia inicial de quinto nivel se acerque que dejar que este tipo se acerque. Sí. Algunas personas no esperaban que existiera ese tipo de error. En la batalla que siguió, varias personas prestaron especial atención a este error de bomba. Tan pronto como veas insectos bomba, elige destruirlos de forma remota. De vez en cuando, sonaban explosiones del enjambre de insectos. También le ahorró mucha energía a Zou Ming y a los demás. Al principio, los otros jugadores fueron destruidos por el error de la bomba de plasma porque no entendían 5 o 6 mechas. Más tarde, también entendí la solución al error de la bomba. Poco a poco estabilizó su posición. La situación de batalla se está volviendo cada vez más ansiosa. Se desconoce la situación del lado de la fuerza principal. En este punto, deberían haber profundizado completamente en la base. ¿Quién sabe qué tan grande es esta pequeña guarida de base pionera allí abajo? Los insectos eran como un flujo constante. Sigue derramando. Zou Ming es probablemente el único que lo sabe. Después de medio día de decapitación. Todos descubrieron que parecía haber menos errores. Pero al principio, aparecieron bestias iniciales de nivel 4 o incluso nivel 5. Está bien decir que la bestia de apertura de cuarto nivel, pero el jugador promedio de la bestia de apertura de quinto nivel debe tratarla con cuidado. De los 100 jugadores en línea, solo 64 máquinas siguen en pie en el campo de batalla. Zou Ming mató fácilmente a una bestia inicial de nivel 5 con tres cortes consecutivos. Mira hacia la base. En este momento, Zou Ming también estaba un poco perplejo. Cuando estableció esta tarea, le dio suficiente IA al obispo pionero en esta base. Entonces, lo que hará, Zou Ming no puede adivinar. Pero algo está claramente mal ahora. La bestia inicial de quinto nivel ya es la columna vertebral del ejército pionero. En este momento, deben proteger el lado del obispo pionero para evitar que la tropa mecha principal sea decapitada por cuchillos afilados. ¿Cómo es que salió tanto? Zou Ming frunció el ceño ligeramente. ¿Hay algo mal allí? Justo cuando Zou Ming estaba perplejo. Hubo una conmoción en el comunicador, que llamó la atención de Zou Ming. ¿Qué clase de monstruo es este? Hay líneas púrpuras brillando en su cuerpo, que es diferente de otras bestias que se abren. Hermanos, adivinen lo que vi, este monstruo mató a un equipo de mechas de cinco hombres junto a nosotros. Es demasiado rápido. No, viene hacia nosotros ahora, ataca rápidamente, ah, todavía están allí, háganmelo saber. El sonido en ese canal acaba de desaparecer. En este momento, un rastro de preocupación brilló en los corazones de las berenjenas. ¿Qué fue eso justo ahora? Preguntó la berenjena. No sé, parece que varios equipos se encontraron con esa cosa, y fueron aniquilados. Xiao Duanzi respondió. ¿Hermano Zou, sabe qué es eso? Xiao Duanzi preguntó con curiosidad. Zou Ming se acarició la barbilla. Textura púrpura. Si se trata de una bestia de apertura general, el nivel 1, 5, son todos de sangre azul. Solo se muestran líneas azules en el cuerpo. A menos que sea una bestia de inicio de sexto nivel, tendrá líneas púrpuras. Debido a que la energía de sangre azul monstruosa en sus cuerpos se ha acumulado hasta cierto punto, la sangre se volverá púrpura. Zou Ming casi puede concluir que, de lo que estaban hablando hace un momento era de una bestia de inicio de nivel 6. La bestia de apertura cuyo nivel ha alcanzado el nivel 6, ya tiene algunas habilidades especiales. Si decimos que las bestias de apertura de los niveles 1, 5, corresponden a personas comunes con físicos pobres a personas comunes con físicos fuertes. Y la bestia inicial de sexto nivel es un guerrero nato, nacido para la guerra. Un novato que acaba de jugar el juego definitivamente no podrá resolver la bestia de inicio de sexto nivel. Incluso un luchador como Liu Xion necesita 5 personas para cooperar con las tácticas y tratarlas con cuidado para resolverlo perfectamente. Pero, ¿cómo es esto posible? No hay muchas bestias de inicio de sexto nivel en esta pequeña base. Hasta 3. Generalmente, nunca dejarán al obispo pionero. 643. ¿Cómo podría aparecer en la periferia? Según la descripción del jugador en este momento, lo que encontraron debería ser una bestia de inicio de nivel 6. Bestia de demostración de nivel 6. Los mechas controlados por varias personas se estancaron por un momento y luego comenzaron a operar nuevamente. Necesitan digerir esta noticia por un tiempo. Maldita sea, bestia de demostración de nivel 6. La última vez que vi una bestia inicial de nivel 6 fue, o no, No lo había visto antes. Todavía puedes sentir la sensación opresiva de la bestia de inicio de quinto nivel, ¿cómo será la bestia de inicio de sexto nivel? La berenjena todavía no pudo evitar preguntar. No es poderosa la bestia de sexto nivel al principio. Zou Ming no quería amortiguar su confianza. Según su nivel actual, definitivamente son imbatibles. Sin embargo, si practican por un tiempo, aún podrán luchar si cooperan tácitamente entre sí. No está mal, es bastante poderoso. Zou Ming dijo ambiguamente. Entonces quiero intentarlo. La berenjena se siente un poco ansiosa por intentarlo. ¿Quién quiere conocer esa maldita cosa? ¿No viste que todos los equipos fueron asesinados en segundos? Dijo la hermana Zou con voz quebrada. Ese es su plato. Antes de que Erkland terminara de hablar, se sorprendió. Se quedó allí sin comprender. ¿Qué es? Berenjena señaló la distancia y dijo con una expresión increíble. Todos miraron en la dirección que señalaba Berenjena. Un monstruo humanoide estaba a menos de 5 millas de Erkland y los demás, mirando a Zou Ming y los demás con frialdad. Este monstruo tiene piel negra y armadura escamosa, una enorme cola detrás de él y un grito curvo y colmillos en la frente. Los 10 dedos tienen garras afiladas como dagas. Hay tenues líneas púrpuras en el cuerpo. Sorprendentemente, no había una sola bestia de apertura a 100 metros de Fang Fang. Parece que todas las bestias de apertura lo están evitando. Esta es también la razón por la cual la Berenjena puede verlo de un vistazo. Lleno de presión. Las pupilas de Zou Ming se encogieron ligeramente. Nadie sabe qué es esto mejor que él. Esta es la bestia inicial de sexto nivel. Zou Ming se lamió los labios, un poco emocionado. Todos se sorprendieron un poco cuando escucharon las palabras de Zou Ming. Esto es diferente de lo que todos imaginaban. En la imaginación de todos. Las bestias iniciales del nivel 1 al nivel 5 son cada vez más grandes. Y la bestia inicial de sexto nivel debe ser más grande que la bestia inicial de quinto nivel. Pero no esperaba que la bestia inicial de sexto nivel frente a mí fuera aproximadamente del mismo tamaño que sus Mets. Y es casi humanoide. Bestia inicial. Nivel de garrafantasma. Nivel 6. Altura. 89 metros peso. 1830 toneladas. La información de Ghost Cloud apareció en la pantalla frente a todos. Esta es la bestia inicial de sexto nivel. Es diferente de lo que imaginaba. Dijo la berenjena. No lo subestimes, la bestia inicial de quinto nivel es más fuerte y más grande. Pero sin habilidades de combate en absoluto. Frente a la bestia inicial de sexto nivel, es solo un objetivo en movimiento. Zou Ming respondió con calma, pero sus ojos nunca abandonaron la garrafantasma desde el principio hasta el final. ¿En serio? Berenjena tragada. Luego manipuló el ojo de la muerte para colocar ligeramente su dedo en el rifle de francotirador. La berenjena también es el maestro que no le teme a nada. Zou Ming vio los movimientos de berenjena. Pero Zou Ming no eligió detenerlo. Berenjena dirigida a la cabeza de la mano fantasma. ¡Bum! La bala que pesaba media tonelada fue disparada rápidamente mientras giraba. Sin embargo, la garrafantasma no muy lejos parece haberlo esperado, una cabeza inclinada esquivó las balas que pasaban. ¡Hala! Berenjena exclamó. No solo el clan se sorprendió, sino que todos los amigos del agua en la sala de transmisión en vivo se quedaron estupefactos. ¿Cuál es la reacción? ¿Esto es demasiado impresionante, es fuerza de reacción o instinto de lucha? Debería ser el instinto de lucha, este. Aunque el tamaño de la garrafantasma es mucho peor que el de la bestia de apertura de quinto nivel, la sensación de opresión que me da es mucho más fuerte que la de la bestia de apertura de quinto nivel. Esta bestia de apertura es un poco guapa. Mira, Ghost Cloud parece estar corriendo hacia Eclant y los demás. Parece estar irritado por la berenjena. La garrafantasma ha estallado en una explosión, corriendo hacia la dirección de la berenjena. La tez de la berenjena cambió drásticamente. Apresuradamente recargado y disparado de nuevo. Y la garrafantasma esquiva a diestra y siniestra, esquivando cada bala de berenjena. Es muy diferente de las bestias de inicio lento vistas en el pasado. En este momento, Xiaotuanzi también entró en pánico. La opresión de la garrafantasma es realmente demasiado fuerte. En solo unos segundos, ya ha llegado frente a todos. Abuela, Liu Peijia, veamos con qué te metiste. Aunque Peder se queja, pero no puedes dejar que el tirador berenjena luche cuerpo a cuerpo. Las manos de la maestra puta no son lentas, Peder como mecha de tanque pesado, se paró frente a él sin dudarlo y levantó su escudo. Las garras fantasmas llegaron al frente de los ojos, golpearon con las garras curvas de ambas manos, saltaron y bombardearon las garras saltarinas. Hubo un sonido similar a la violenta colisión de metal. Cinco rasguños que se adentraron en el barranco aparecieron instantáneamente en el pesado escudo del león loco. El escudo se desecha directamente. El poder aterrador empujó directamente al león salvaje hacia atrás más de diez pasos antes de detenerse. Se acabó. Este es el primer pensamiento en la mente de todos. En este momento, la cara de berenjena se puso pálida. Se acabó, se acabó, ¿qué crees que hiciste con él? Esto es demasiado poderoso. El escudo del maestro P tiene al menos tres metros de grosor y se rayará directamente. Mira que la cara de berenjena está pálida, esta ola es de hecho el buen dragón de Egon. Ja ja ja, parece que la berenjena sabía que estaba mal. El impacto de las dos partes solo ocurrió en un instante. Pero estaba claro que Ghost Cloud ganó por una ventaja abrumadora. En este momento, el más cercano al P.D.D. es el caballero nigromante tipo C de Shiaotuanzi. Shiaotuanzi apretó los dientes y decidió apresurarse para apoyar a P.D.D. Sin embargo, aunque la velocidad del caballero nigromante es mucho más rápida que la del león salvaje, el rendimiento del mechón es más rápida. Pero como novato, Shiaotuanzi todavía no puede descubrir sus ventajas. Bajo la figura flexible de garrafantasma y el ataque similar a una tormenta. Ni siquiera tenía la capacidad de detenerse, y se retiró constantemente. El nigromante se tambaleó y perdió su centro de gravedad. Naturalmente, Ghost Cloud no perdería esta oportunidad. Agárralo con una garra. Shiaotuanzi cerró los ojos, preparándose para la llegada de la muerte. ¡Clan! El sonido del metal chocando. Abre lentamente los ojos. Shiaotuanzi descubrió que no estaba muerto. En este momento, un cuchillo de acero de aleación de titanio se interponía entre ella y la garrafantasma. Fue Zou Ning quien hizo el movimiento. Zou Ning ha estado asioso por intentarlo durante mucho tiempo. Esas bestias de inicio de bajo nivel en este momento no pudieron estimular el rendimiento completo del mecha. Aunque no sé por qué esta bestia de inicio de sexto nivel aparece aquí. Pero ahora Zou Ning no sugiere probarlo. El mecha alado cortó hacia arriba y cortó hacia la palma de Ghost Cloud. La garrafantasma saltó hacia atrás para esquivar, y los dos lados se distanciaron de inmediato. Zou Ning recuperó el cuchillo de titanio y se preparó para la batalla. Pequeño Tuanzi, date prisa a un lado. Me ocuparé en alta garrafantasma. Al escuchar las palabras de Zou Ning, Zou Ning inmediatamente manipuló el receptor y se puso de pie. Hermano Zou, ¿estás bien? Zou Ning soltó las palabras de tigre y lobo. Zou Ning. Un hombre no puede decir que no. Zou Ning estaba un poco sin palabras, no podía decir tonterías. Oh. Zou Ning sabía que había dicho algo mal, así que se hizo a un lado y dejó de hablar. Comienza a lidiar con otras bestias de apertura que vienen. Pero al mismo tiempo, también está prestando atención a la situación de batalla aquí. Los amigos del agua en la sala de transmisión en vivo escucharon que Zou Ning iba a lidiar solo con la bestia de apertura de sexto nivel. Todos sintieron que Zou Ning estaba bajo su pulgar. Es cierto que la técnica de Zou Ning es la mejor entre ellas. Pero también vieron la fuerza de la bestia de inicio de sexto nivel. En el primer segundo, dos equipos de jugadores fueron eliminados. Y a juzgar por la corta pelea entre Berenjena y PDD en este momento. Ghost Cloud es sin precedentes en términos de velocidad, poder de ataque y fuerza. ¿Puede Zou Ning derrotarlo solo? ¿Realmente no lo creen? Y aquí. Zou Ning y Ghost Cloud se enfrentan, el duelo entre Mechs y Monstruos. El centro de gravedad del Mecha de tercera generación Wingblade fue presionado muy bajo por Zou Ning, el motor rugió salvajemente, pero el Mecha permaneció inmóvil. Todos han visto este tipo de situación del explosivo Mecha oso de Liu Xion. Zou Ning. Frotar, los ojos de todos parpadearon, un rayo de luz brilló en un instante, y las tres generaciones de Wingblade llegaron a la mano fantasma en un instante. Zou Ning cruzó las manos y dos rayos de luz cruzaron la cruz. Fuerte como la garra de un fantasma, no la esquivó, y las tres generaciones de espadas de Zou Ning pesaban en su pecho. Inmediatamente, la buena, sangre púrpura de Wang brotó de su pecho. ¡Hala! Todos se sorprendieron. Ninguna de las personas presentes vio cómo pasó Zou Ning. Zou Ning. Fue solo en un instante que corrió hacia el frente de la garra fantasma. La batalla continúa. Ghost Klau rugió de dolor. Las garras contraatacaron como una tormenta. Zou Ning estaba tranquilo y sin prisas, sus pasos eran elegantes, su cuerpo se movía con él y los dos cuchillos de titanio en sus manos estaban completamente conectados. Libera el mayor y más suave poder de corte. ¡Bam! 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 Una serie de explosiones y chispas se dispararon. Estética absolutamente absoluta de la violencia. La gente común simplemente se siente deslumbrada y no puede ver los movimientos con claridad. La frecuencia del ataque solo se puede juzgar en función de la rápida explosión. ¡Mierda, mierda! También es por tener un bebé. Mira esta postura, mira estos cuchillos dobles afilados, el hermano Zou Zifu ha matado gente antes. ¿Qué vi? El hermano pequeño Zou está presionando a la bestia de apertura de sexto nivel y golpeándola violentamente. Me hierve la sangre cuando veo TMD. Esta es definitivamente una auténtica técnica de cuchillo de pelea, el cuchillo es mortal, no esperaba verlo en el Mecha hoy. Todos los que vieron esta escena quedaron atónitos. Realmente no esperaban que un juego pudiera hacer esto. Un cuchillo, un estilo, nupes que fluyen y agua que fluye. En otras palabras, siempre que la fuerza sea suficiente, también pueden realizar operaciones como esta. Por supuesto, la premisa es tener esta fuerza. Pero esto es suficiente para sorprender a todos los jugadores. Aquí. Dentro del juego. La loca confrontación entre la tercera generación de la hoja del ala y la garra fantasma. Termina con el vuelo invertido de la garra fantasma. La gente mira. En el campo de batalla, los mechs salados seguían siendo tan blancos como la nieve, y lesos. Y docenas de terribles heridas en el cuerpo de Ghost Cloud gotearon sangre púrpura. Cuatro de las diez garras afiladas se han roto. Los ojos de Ghost Cloud estaban rojos, y siguió oriñendo al mecha de Zou Ming. Vea esta escena. Las berenjenas estaban sorprendidas y encantadas. Hermano Zou, ¿eres tan jodidamente feroz? Hermano Zou, no, hermano Zou, serás mi hermano de ahora en adelante. La operación en este momento es tan genial que debes liderarnos. La berenjena y los demás se sienten como si estuvieran en una montaña rusa. Todavía estaba en el fondo del valle en este momento, y ahora está directamente hasta las nubes. En este momento, han estado fascinados por la hermosa y violenta batalla en este momento. Mecha dominante más hermosa batalla, todos los sentidos del cuerpo están siendo impactados, nadie puede soportarlo. En este momento, Zou Ming también estaba muy satisfecho. Por supuesto, no estaba satisfecho con repeler la garra fantasma. Es porque finalmente probé el rendimiento del mecha en el juego. Después de la feroz batalla de hace un momento, Zou Ming se enteró. Cualquier movimiento de alta dificultad que hizo, la armadura se puede mostrar perfectamente. En otras palabras, siempre y cuando el jugador tenga suficiente habilidad y condición física. En este juego, los mechs no tienen restricciones sobre las personas. Solo que tú no puedes hacerlo, ninguna máquina no puede hacerlo. Esto es exactamente lo que Zou Ming quería. Pensando en 0-17, Zou Ming ya no iba a perder el tiempo con Ghost Cloud. Prepárate para una pelea rápida. Ghost Cloud también pareció sentir la intención asesina de Zou Ming. Los ojos se están poniendo más rojos y puede haber acumulación en los ojos. Ghost Cloud levantó las garras afiladas restantes y lanzó un ataque feroz. Al mismo tiempo, un rayo láser salió disparado del ojo. Forma un ataque combinado. Esta es la habilidad única de la garra fantasma bestia al comienzo del sexto nivel. Los ojos almacenan energía y emiten ataques similares a los láseres. Matar, los ojos de todos emularon. El mecha y la garra fantasma desaparecieron y aparecieron al mismo tiempo. Es solo que cuando reapareció, la cabeza de la garra fantasma había desaparecido. El cuerpo perdió el equilibrio y cayó. La tercera generación de Wing Blade insertó lentamente el cuchillo de titanio en su mano hacia atrás. Acompañado por este crujiente sonido de embainado. Hubo un silencio sepulcral en la audiencia, y los signos de interrogación gobernaron el mundo del bombardeo. ¿Ganó? ¿Alguno de ustedes vio lo que acaba de pasar? No vi con claridad, la velocidad del mech y la garra fantasma era demasiado rápida en este momento, desapareció después de un silbido, luego apareció nuevamente después de un silbido, y luego la cabeza de la garra fantasma desapareció. Acabo de ver que los ojos de Ghost Cloud parecían disparar un láser. Quien juega despacio, mira rápido y juega despacio. En cámara lenta 0-25x. Los amigos del agua encontraron la respuesta. En el momento de la pelea final. El retinacer de Ghost Cloud ha terminado de acumular energía, y la mano se mueve continuamente mientras dispara el láser. Tal ataque combinado es el último movimiento asesino de Ghost Cloud. Justo cuando se lanzaron todos los movimientos asesinos de Ghost Cloud, la tercera generación de la espada todavía estaba llegando rápidamente. A esta velocidad, la hoja del ala no tiene espacio para esquivar en absoluto. Solo puede apresurarse directamente al doble ataque de la garra fantasma. Pero la tercera generación de Wingblade hizo lo contrario, aceleró repentinamente y el propulsor de cohetes detrás de ella comenzó. Añade fuerza a las piernas. El enorme mecha dibujó un hermoso arco en el aire. El cuerpo se puso boca abajo y los dos cuchillos cortaron el cuello de Guizuo. Tirar fácilmente y caer al suelo para cerrar el cuchillo. La pantalla termina. En este momento, las pantallas de bala en cada sala de transmisión en vivo explotaron por completo. Iluminé mis ojos de perro de aleación de titanio, Esta operación es demasiado hermosa. Por favor, mátame para ayudar a Dios Zou. Esta velocidad de reacción, los jugadores profesionales no son tan rápidos como la velocidad de reacción de Zou. Me hizo llorar de nuevo. Los éxitos de taquilla de Hollywood no tienen esta emoción. Los amigos del agua estaban encantados de ver esta escena. En este momento, el pequeño Duancy de la señorita Zou todavía no entendía lo que sucedió. La batalla simplemente sucedió demasiado rápido. Olgazanear. Auge. Tomó mucho tiempo darse cuenta de lo que sucedió. La pantalla de bala en su sala de transmisión en vivo ha sido deslizada. Xiao Duancy miró el aluvión en la sala de transmisión en vivo. Encontré eso aparte de decir que la operación en este momento fue hermosa. Lo más es preguntar si pueden lograr este tipo de operación. Xiao Duancy entendió completamente este sentimiento. Después de todo, si no quieres ser un jugador de alto nivel, no eres un buen jugador. ¿Quién no querría hacer algo como esto? Hermano Zou, a los amigos del agua en mi sala de transmisión en vivo les gustaría preguntar, ¿Pueden realizar tal operación? Xiao Duancy le preguntó a Zou Ming. Zou Ming nunca rechaza ninguna pregunta de sus amigos del agua. Después de todo, estos pueden ser sus clientes potenciales, y algunos de ellos ya son sus clientes. Zou Ming no pensó. La operación en este momento no impuso grandes demandas al cuerpo. La prueba principal es la velocidad de reacción. Si simplemente quieres hacer ese tipo de operación, aún puedes hacerlo después de practicar mecha por un tiempo. La operación en este momento no es muy difícil para nuestro mecha. Después de un periodo de práctica, se puede hacer. Escucha la respuesta de Zou Ming. Los amigos del agua se volvieron cada vez más felices, y el juego les trajo más y más sorpresas. Muchos amigos del agua no pueden soportarlo más y se conectan directamente para comenzar a operar. Al mismo tiempo. En el juego. Después de pasar por la bestia de inicio de sexto nivel en este momento. Un grupo de cinco personas descubrió que cada vez había menos bestias secundarias de inicio y bestias de inicio que salían de la base. Ahora estas bestias rezagadas como la apertura de la cabeza, no hay presión en absoluto para ellos. Parece que la tarea está a punto de completarse. Sí, es realmente difícil. Pensé que estaba limpiando bolsas de basura, pero resultó estar limpiando montañas de basura. Nuestro equipo solía tener cinco personas, pero ahora soy el único que queda. Es demasiado miserable. También hay aquellos que son eliminados directamente. Pero este juego es realmente genial. Sí, cuando estaba jugando, también desarrollé algunas rutinas para este mecha. Porque es mucho más fácil. En este momento, en el canal público, los jugadores que aún estaban vivos comenzaron a charlar. Sin embargo, en este momento. Hace en el comunicador, la voz ansiosa de Yushion provenía de él. Novatos, noticias urgentes, noticias urgentes. Nuestra fuerza principal ha entrado en la parte más profunda de la base. Según la información que obtuvimos antes. Hay tres bestias de inicio de sexto nivel en la base aquí, un insecto hembra de sexto nivel y un obispo pionero. Y ahora solo matamos a dos bestias iniciales de nivel 6. Queda una bestia de inicio de nivel 6, y faltan el insecto madre de nivel 6 y el obispo pionero. Siempre debes prestar atención al movimiento del mundo exterior, ten cuidado. Espera a que vengamos a apoyar. Después de hablar, la comunicación fue colgada. Las palabras de Yushion hicieron que todos los jugadores presentes discutieran. Mató a dos bestias de inicio de nivel 6, eso es demasiado poderoso. Se estima que las dos bestias que se abren fueron asustadas por nuestro Mecha. La bestia de apertura particularmente poderosa que escuché en la comunicación antes, no puede ser el sexto nivel. ¿A dónde fue la bestia de apertura ahora, fue asesinada? Lo vi desde la distancia. Esa bestia de apertura particularmente poderosa parecía ser asesinada por una sola persona. F asterisco asterisco K, realmente tenemos un gran maestro aquí. Y Zounin estaba pensativo. Hay tres bestias de inicio de seis niveles en total. La bestia inicial de seis niveles que Zounin mató hace un momento debería ser la que desapareció. Al mismo tiempo, el obispo pionero y el gusano hembra de sexto nivel también escaparon. Si Zounin adivinó correctamente, el obispo pionero debería estar con el gusano madre. ¿Por qué es más seguro solo alrededor del gusano madre? En este momento, Zounin recordó la bestia de inicio de sexto nivel que apareció hace un momento. ¿Por qué está aquí? En este momento, Zounin de repente entendió algo. ¿Por qué quedan dos bestias de inicio de nivel seis en la guarida de la base? ¿Por qué hay una bestia de inicio de nivel seis afuera? Obviamente, las dos aberturas de seis niveles en el interior se dejaron atrás para atraer la fuerza principal de sus mechs. Pero el verdadero gusano madre y el obispo pionero escaparon hace mucho tiempo. La garrafantasma bestia que Zounin mató hace un momento debe haber salido con el gusano hembra. Eso significa que el obispo heraldo y la madre gusano pueden estar cerca. Pensando en esto, la expresión de Zounin cambió. Sin embargo, antes de que Zounin pudiera hablar. Auge. Todos los jugadores en el mecha sintieron una sacudida. En la distancia, el suelo comenzó a colapsar en un área grande. ¿Qué está pasando? ¿Es un terremoto? Hay terremotos en este juego, es tan real. Pero lo diga o no, este efecto especial de colapso es realmente asombroso, como el real. Escenas de esta escala, me temo que no hay juego en el mundo que pueda hacerlo. Demasiado impactante, la luz de los juegos nacionales. Los jugadores restantes todavía están chateando en el canal. En este momento, Zounin le recordó a Kies y a los demás que estuvieran atentos. Después de jugar en línea durante tanto tiempo, ya han creído completamente en Zounin. Aunque no sabía lo que sucedió, sabía que lo que dijo Zounin era correcto. El terremoto duró poco tiempo. En el centro del campo de batalla, se hundió un pozo profundo. Justo cuando los jugadores quieren ir y echar un vistazo. Una densa variedad de insectos salió de los baches. Maldita sea, hay errores. Cuando los jugadores vieron insectos tan densos, sus cueros cabelludos se sintieron entumecidos y retrocedieron una y otra vez. Sin embargo, lo extraño es que estos errores no se apresuraron directamente. En su lugar, vigile el bache. Justo cuando todos se preguntaban. Una criatura retorcida parecida a un gusano se arrastró lentamente fuera del pozo. Este patrón púrpura brilla en todo el cuerpo. Mira este gusano retorciéndose. La hermana Zou de repente sintió un revuelto en el estómago. Ella odia más este tipo de cosas. Hermano Zou, ¿qué es esto? Preguntó la hermana Zou, reprimiendo su incomodidad. Esto es lo que acaba de decir el oficial, el insecto hembra de sexto nivel. Zounin respondió. Esta cosa es fea y grande, ¿puede atacar? Sí, su velocidad es tan lenta. Xiao Tuanzi hizo eco. Zou Ming negó con la cabeza. Aunque el gusano hembra es una bestia de inicio de sexto nivel, casi no tiene poder de ataque. En ese momento, además de poder producir todo tipo de bestias de inicio secundarias extremadamente rápido, los gusanos hembra no podían. También hay una habilidad especial, que es controlar el enjambre de insectos y, al mismo tiempo, enojarse con el enjambre de insectos. Durante la batalla, los gusanos alrededor de la madre se verán afectados por la locura de la madre. Extremadamente locos, sediento de sangre, la velocidad y la fuerza aumentarán. Cada bestia iniciadora de errores secundaria enloquecida no es menos que una bestia de inicio de segundo nivel. Aquí es donde el insecto hembra de sexto nivel es aterrador. Entonces, en el campo de batalla, preferiría encontrarme con dos bestias de apertura ordinarias de nivel 6. Tampoco quiero conocer a un gusano hembra de sexto nivel que ya se haya desarrollado. Pero ahora Zou Ming y los demás realmente se conocieron. ¿Cómo adivinó Zou Ming? El heraldo obispo no está sentado esperando morir. En cambio, eligió escapar del suelo. La bestia inicial de sexto nivel en este momento era sólo la vanguardia que salió a liderar. Desafortunadamente, fue destruido por Zou Ming de antemano. Mirando los gusanos densamente empaquetados alrededor del gusano madre. Zou Ming no podía imaginar en qué estado estarían estos insectos después de que se volvieran locos. Con sólo 50 o más mechs restantes, si todos son jugadores viejos todavía puedes luchar. Pero ahora hay todos los jugadores nuevos, es más difícil para ellos. Entonces Zou Ming le contó a Xiaotuanzi y a los demás sobre las características del gusano hembra. Estos mensajes también se transmitieron a otros jugadores. De hecho, todos entenderán sin que Zou Ming hable a eso por un tiempo. Sin embargo, si sabe algo de antemano, puede reducir la pérdida si puede reducir la pérdida. Al escuchar la explicación de Zou Ming, todos los jugadores se pusieron nerviosos. Si sólo hay tantos errores, puede ser difícil para ellos, pero no es un gran problema. Pero después de que estos gusanos se volvieron locos, todos alcanzaron el nivel de bestias de inicio de segundo nivel. Eso no es algo con lo que puedan lidiar. Entonces, ¿qué podemos hacer ahora? Sí, hermano, ¿qué puedes hacer? El que mató a la bestia de apertura de sexto nivel en este momento eres tú, Dios mío, somos uno, siempre que puedas llevarnos a la victoria, puedes abrir lo que digas. Sí, es la etapa final, debemos estar unidos. En este momento, los jugadores restantes en el campo depositaron sus esperanzas en Zou Ming. Aunque no sabían por qué ambos estaban jugando el juego por primera vez, Zou Ming pudo entender tanto. Pero la fuerza de Zou Ming en el juego es obvia para todos. También es el más familiarizado con este juego. Así que eligieron confiar en Zou Ming. Zou Ming no esperaba que estos jugadores tuvieran tanta conciencia. Además de las excelentes habilidades para jugar este modo, lo más importante es la cooperación entre compañeros de equipo y equipos. Zou Ming Ben pensó que los jugadores necesitarían jugar por un tiempo para entender. No esperaba que entendieran este nivel tan rápido. Zou Ming estaba feliz y al mismo tiempo aliviado. ¿Estás dispuesto a escuchar mi orden? Zou Ming envió un mensaje. Ja ja ja, todos somos hermanos, mientras hables, no tenemos nada que decir. Así es, si puede hacernos ganar, estoy dispuesto a morir. De todos modos, no se puede permitir que el obispo pionero del día del perro escape. Sí, hermano Zou, nadie es más adecuado que tú. Puedes mandar con confianza y audacia. Este es Xiao Tuanzi, Berenjena y otros también hablaron uno tras otro. Zou Ming escuchó las noticias de varios jugadores en la comunicación. De repente, sentí que la responsabilidad en mi cuerpo era mucho más pesada. Zou Ming no tuvo mucho tiempo para ser movido. La única salida ahora es encontrar una solución práctica. Aunque soy un autor de juegos, sin embargo, frente a tales desventajas, todavía es muy difícil ganar. A Zou Ming se le ocurrieron rápidamente dos métodos. El primer método es que intentan sostener al gusano hembra, esperando el regreso de la fuerza principal en la base. Sin embargo, con sus meds semidiscapacitados, Zou Ming sugirió que podrían soportarlos durante 10 minutos como máximo. Si la fuerza principal no ha regresado en 10 minutos, serán eliminados. Piensa aquí. Zou Ming hizo clic en la comunicación del jefe Liu Xiong. Señor, encontramos un gusano hembra de sexto nivel fuera de la base, ¿cuánto tiempo le queda para regresar al apoyo? La voz angustiada de Liu Xiong vino del lado de la comunicación. Realmente nos enamoramos del plan de la cigarra dorada del gusano para salir de la cáscara, y volveremos a apoyar de inmediato. Se estima que volveremos en 15 minutos. Sosténgalos tan fuerte como pueda. Después de terminar de hablar, el otro lado colgó la comunicación a toda prisa. Zou Ming se quedó sin palabras. Queremos detenerlos, pero tenemos que ser capaces de retenerlos. Zou Ming miró los errores que casi habían dejado de acumularse. Sabía que el gusano estaba casi listo. Está a punto de abrirse paso. El tiempo no espera a nadie. No hay otra manera, ahora solo pueden confiar en Zou Ming y los demás. Zou Ming tiene una segunda solución. Eso es matar al gusano hembra guardado en el medio lo antes posible. Mientras se mate al gusano hembra, el estado de locura de estas bestias de apertura secundaria se liberará naturalmente. Estos errores no son nada que temer. Pero no es fácil. El gusano berser definitivamente no permitirá que el mecha dé un paso más cerca del gusano madre. Ni siquiera con un rifle de francotirador de largo alcance. La grasa del gusano es demasiado gruesa, y los rifles y pistolas de francotirador no pueden penetrar la piel del gusano hembra. Y el gusano hembra más vulnerable está protegido por una gran cantidad de gusanos, y el rifle de francotirador no tiene ninguna posibilidad. No hay posibilidad a larga distancia, y la única posibilidad es el combate cuerpo a cuerpo. Mientras Zou Ming pueda acercarse al gusano hembra. Zou Ming estaba seguro de matar al gusano hembra. No hay mucho tiempo para pensarlo. Zou Ming expresó sus pensamientos a todos los jugadores presentes. Está bien, haz lo que dices. Dijiste, ¿qué podemos hacer para enviarte? Todo el mundo sabe que esta es una tarea peligrosa. Pero nadie retrocedió. Zou Ming guardó silencio por un momento y dijo. Necesito improvisar un escuadrón de la muerte. Sígueme y destroza el enjambre. Este equipo no necesita mucha gente, solo 10 mechas servirán. El resto de los jugadores son responsables de lanzar un feroz ataque lateral, solo alivia la presión para nosotros. Zou Ming no terminó sus palabras. Se enviaron docenas de mensajes desde el equipo de comunicación. Cuenta conmigo. Quiero ser un escuadrón de la muerte, cuenten conmigo. Cero, pide flores, apresúrate, aplastadlos, porque Dios me trajo uno. Zou Ming miró docenas de mensajes. Algo de hormigueo en el cuero cabelludo. Este grupo de jugadores es tan entusiasta y feroz. En este momento, Xiao Tuanzi, la hermana Zou y los demás no estaban contentos. Hermano Zou, tenemos esta relación de todos modos, así que ¿por qué no nos llevas contigo? Xiao Tuanzi hizo un puchero. Así es, debes traerme uno. La hermana Zou también se ofreció como voluntaria. Los amigos del agua en la sala de transmisión en vivo se quedaron sin palabras después de ver esta escena. ¿No va a morir esto? Se siente como dar dinero. Sí, estoy tan jodidamente corriendo a morir, esta es la primera vez que te veo. Verlo me hierve la sangre, la de su abuela, si estoy en el juego, también me inscribiré. Regístrate para mí también. Zou Ming aquí, accedió a traer a Xiao Tuanzi con ellos. Cero cero. Pero la razón por la que los trajeron no fue porque Xiao Tuanzi tuviera una relación cercana con Zou Ming. La razón principal es que estos pocos mechas fueron relativamente ligeramente dañados entre todos los mechas restantes. Si el daño es relativamente grave, se estima que será desechado a mitad de camino. Por supuesto, la berenjena está excluida. Es un tirador, y es inútil entrar. Ayudemos a Zou Ming y a los demás afuera. Berenjena nunca esperó que no fuera seleccionado debido a la armadura de tirador que eligió. Hazlo un poco molesto. Luego, Zou Ming encontró a algunos jugadores con mejores mechas y reunió a 10 personas. Pronto 10 mechas se juntaron. Zou Ming instruyó. Más tarde, quien tenga un cañón, dispararme. Quien tenga un cuchillo, déjame cortarlo con un cuchillo. Enciende la potencia y sigue corriendo adentro. Asegúrate de hacer un agujero para mí. De esta manera puedo acercarme al gusano madre. La solicitud de Zou Ming fue fácil de entender. Todos también saben qué hacer. Después de explicar claramente, los 11 mechas dispuestos en una formación en forma de flecha. Este pesado mech de P.D.D. lidera la batalla con un escudo sobre sus hombros. Aunque el escudo del mecha P.D.D. estaba medio destruido cuando se enfrentó a la garra fantasma. Pero algo es mejor que nada. La cara de estos insectos aún puede resistir la primera resistencia. El resto de los jugadores están en orden. Zou Ming estaba en el medio. 3-2-1. Prisa. En la vida de Zou Ming, no solo habló con sus 10 mechs. Lo mismo ocurre con todos los demás jugadores. La voz cayó. El resto de los mechs alrededor también comenzaron a cargar violentamente. Comparta la presión por Zou Ming y los demás. Todo tipo de disparos volaron por un tiempo. La escena fue extremadamente intensa. El Oguro sé que les gusta esta novela por lo tanto he subido el resto de esta novela a Patreon donde hay más capítulos así como muchas más novelas. Hazte mecenas y apoya este canal. Espero les guste nuestro contenido. Final del capítulo 60. Final del capítulo 60.